Si no me equivoco viene mi brother El creador de Buenapete Si, si, como lo escucharon El creador de Buenapete Esperemos que entre con su Entrada magistral Buenapete Que es su palabra magicens El Feliciano Buenapete Buenapete ¿Dónde está Feliciano? Que quiero que te rompan el A ¿Te cachai? Vamos a mandar a trabajar a estos negros Las de mierda no me producen nada Vamos a trabajar Vamos a poner un botín ¿Vamos a chopper algo? ¿Vamos a chopper algo? Vamos a hacer esto Andate a la bosta ¡Buena! ¡Pete! ¡No! ¡Tenés nada! ¡Pete! ¡Puta madre! Un día que vení tenés nada en la boca ¡Bolo! ¡Sos un peteco! ¡No! ¡Peteco! ¡No! ¡Sos un pete! ¡Bolo! ¡Che! ¡El botín boludo! Esto no aparece más las monitas Para comprar que hijos de puta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás peteco? A ver Quiero escuchar esa buena pete A ver esa buena pete A ver la buena... ¡No! Boludo Me estás jodiendo Feli ¿Por qué tenés nata en la boca? ¿Vos loco? ¿Qué iba a ver? Ah, libro quería ver No, boludo Me estás jodiendo Me estás jodiendo Boludo Boludo No me jodá No me jodá Peteco ¡Dale! ¡Aparecí! ¡Buena, matute! Agarrame el... Pinocho ¡Bobanos! Dice Quedan top 25 en solitario Juega una partida con un amigo Sobrevivir a oponentes 300 Bueno, hasta que venga Fopete Mati, la concha de tu hermana Afuera Ahí está Ahí está Para ahí voy a hacer una en solitario Dice Queda en top 25 Voy a campear un poco, Mati Así arrancamos el directito El segundo direct y video hoy ¡Oh! ¿Quién me dijo gordo? ¿Quién me dijo gordo? Estoy gordo, de verdad Pero ya me voy a poner las pilas Hoy hablé con mi amigo Para que empecemos a entrenar Vale, Feli Boludo, entrá Boludo, no puedo creer Boludo, que tenés Nata en la boca Boludo, te dije Saqué toda la ricota en la boca A ver A ver la entrada magistral ¡No! Boludo, otra vez Boludo, no puede ser Feli, boludo La concha Vamos a poner el direct TV ¿Van a jugar hasta tarde? Sí, mi amor Vamos a jugar hasta tarde Vamos a jugar hasta tarde Sí, papá Sí, bebé Sí Se la lastra Diría Jacob No, boludo Qué bronca La concha Esa nomás No puede ser, boludo Voy a hacer un top 25 Una sola partida Una sola saco El 25 Eh, Feli ATR Eh, la Tomás Jimena ¿Cómo está? ¿Feli sos vos? No, él es Tomás Dice Tomi, boludo No puede ser Feli La concha ATC es acá ATC no es ATR A todo culo ATC, papacho Uy, cayeron una re banda Mirá ese hill Ya me Ya me luteó todo lo mío Me voy a la recontrabosta Chau Necesito salir un top 25 Si no, campeón No, Feli, boludo Vení a jugar Amigo La concha Es humana Qué bronca, boludo No me jodá Debo haber caído gente ya también Boludo Y yo te hice No A ver esta casita Mirá, mirá, mirá La salto Oh, oh No la puedo saltar, boludo Decime que nadie cayó Decime que nadie cayó Decime que hay una armita acá No hay ni un arma, boludo No hay ni un arma, boludo Me está jodiendo La calesita del orto esta, boludo Estoy muerto Ya me mató, boludo Ah, Dios Caer con un pelotudo Que tiene arma Y me corre El más De así Baila manco de mierda Si no tengo arma Asqueroso Se siente feliz Pobre loser No, boludo Me está jodiendo Tengo nata Que descargue Juego y entro Dale, dale, dale Pete No, boludo No Y si salgo yo, Feli A ver, Dios Juego en el solitario A ver si salgo yo del grupo No, Feli Los dos tienen nata, boludo Soy yo capaz A ver No, no puede ser, boludo Ahí creo que Creé otro grupo Peteco Ahí creo otro grupo Inviten a qué ¿Qué inviten a qué? No mante el palo, boludo Creé otro grupo Peteco A ver si podés entrar a este Y no tenés nata Hasta que lo parió Buena, Pete Buena, Agus Ahora te voy a mandar En directo el pago Hoy Hoy te pago Mando las once Moneditas Que te ganaste En directo, amigo No, boludo El Feli A ver si te puedo invitar Peteco A ver, vamos a invitar Al Feliciano No puede ser, boludo El creador del Buena Pete Qué grande, mi Feli Voy a cambiar el nombre Al título A partir de la poner Acá está el creador De Buena Pete En mi otro canal Que se llamaba Shoddy Bolacos El creador de Buena Pete Se llamaba Feliz Ano Ano Feliz Sería la traducción Mati ¿Puedes hablar? No, boludo Me estás jodiendo Seré yo Que tengo que restablecer Toda la conexión Y voy a tener que cortar El directo Me estás jodiendo Ay, Dios Esta nata de mierda Dale, Feli Habla, habla Habla, habla No Hucha de hermano Boludo Qué bosta esto Listo Los hice mierda todos Listo Tanto muerto ¿Dónde está Mólico? Dale Con pistolita Le voy a dar más No, boludo Una rota Listo Le vuelo a todos los canarios Otra rota Buena Mirá, Kevin está Pete, entra Entra Pete, ¿entraste? No, no No, estoy A Feliz, boludo A vos, Kevin Ya te vi, guacho Eh, yo también Yo también estoy hablando Ya, 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 ya No, no No, disparó antes La concha de tu hermana Callate, rata No veo que estoy tratando Son como 20 ¿Qué pasó? Te quiero decir que Eh, viste con el tras con nosotros De que te di de tu hermana Y te viste de vuelta Si te salís Te invito a ti No, no No, no No hay nada Si ya salí, boludo Y entré Y no pasa nada Pará, falta Feli Boludo Feli, entrá ¿Qué pasó? ¿Por qué otra semana? Porque me voy Mañana me voy con mi mujer De... A la costa, boludo Unos 5 días Unos 5 días Los voy a abandonar, mis amores Pero Ya volveré con todo el gaviotón duro Boludo, no lo veo a Feli Boludo ¿Dónde está Feli? No, pará Voy a hacer una en solitario Necesito hacer un top 25 Vale Dios mío, boludo Enano, boludo Sos un maleducado Un top 25 Dudo, te voy a silenciar Pelotivo No, soy pobre, boludo Junto a las monedas No hay de acaso Escuchá, ¿eh? Entrá Ahora Vete Se fue la nata Entrá, Peti Ya se fue la nata Puta madre Este que es sardi, boludo Siempre haciendo acá Sería ideal Porque hablan mucho ¿Cuánto vale? No tengo ni un mango, boludo Porque no juego a salga de gota nunca Vos creas o no Yo todo lo que juego Lo juego con usted Acá en directo, boludo Yo no juego solo, boludo Eso Va, cuando me voy Sí, cuando me voy Sí Pero no me dan ganas Jugar de salvo al gaviotón ¿A dónde caigo Para que no me borren El marrón, boludo? Ya se Voy a caer acá Al principio Es re gay Si tenés esa Te la comes Y ya tengo el dúo Ya tengo todo el squad Papacho Estoy esperando un amigo Que es el creador de buena pete En mi otro canal Dale ya Volados Volados Me estoy yendo solo Mira, acá viene un heal conmigo Mira Quiere morir ¿Lo mato? ¿Lo mato a este gato? Dame un arma ahora Y te mato ¡No! ¡Ya de tu madre! Justo agarré un revólver El manco de mierda, boludo No No, hoy estoy No, pero estoy hecho Un asco, boludo Acá hay tres partidas Tres muertos Al toque, boludo No maté nada, boludo No te creo Che, el pete Félix, boludo Lo voy a llamar, boludo ¿Qué onda? Acá le dije que se fue la nata, boludo Félix, no seas pete, boludo Ahora le llamo al pete Pará Félix Félix Pete Félix pete Acá está A ver Vamos a llamarlo Félix pete Aquí ¡Buena! No, tenés que ser tu entrada magistral No, no, vámonos No Pará Dale, entrá ahora que no hay nata Pero entrá con tu entrada magistral Vos sabés cuál es Sí, es una tutorial para cambiar la configuración de la play, boludo Ah ¡Buena, bolacas! Te espero, dale, guacho Dale, entrá magistralmente Ahí está, ahí viene Ahí viene el creador de buena Bebé ¿Cómo lo adopté, hijo de puta? Y yo le decía ¡Ya, mis blancas! Y él me pegó el bonapete, eh Ya tengo un arma Ahora lo mato Acá hay que bajar un poco la sensibilidad Porque me parece que me está cagando la sensibilidad Me está agarcando la sensibilidad Como barrigo un puente, boludo A ver, vamos a bajar a 7 El 7 me parece que me iba bien, boludo A ver Estoy muy, muy mancuso, boludo Muy, demasiado asquerosamente manquete Vamos a caer en la granja Vamos a reventarle todo Al pingo No juego con mi Eso es una bosta, boludo Y si recién jugaste con la laucha bien a esta Juancito Gamer Johnny, buena Juancito, dale like Te doy la campanita Y te suscribite a mi canario Comparte el Wii Guayo, así jugamos Lo tengo el Wii, boludo ¿Qué me está diciendo, papacho? Lo compré, todavía no lo jugué Ahora voy a hacer Voy a hacer un especial Dejame escuchar Sí, lo tengo hace rato, boludo Me lo regaló mi germón Me lo trajo a Estados Unidos No, ¿sigue teniendo nata? ¿Va a venir alguien a visitarme acá? ¿Quieren venir a visitarme, chicos? Que voy a tener que cambiar un poquito Quiero a top 25 23 horas 23 horas Mirá, mirá Siguen cayendo ratas, boludo ¿Están haciendo equipo? Ah, no, no Se están peleando Vamos a ver si le rampemos la gaviota a alguien, boludo A ver si no me ves Ahí me viste Me viste, ¿no? Yo estoy delado Matí 16 16 16 kills? no hay nada 8 este es un mole boludo viene acá y nos va a dar el arma va con el pico va con el pico y cuchillo si tiene una re escopeta es un nabo mira vino otra doncella a visitarnos donde estas putito nooooo abrí la puerta boludo de que lado esta este mogolico? no lo veo esta por fuera no? esta por fuera mañana llego al caballero yo una buena me pica todo venís para acá? venís a visitarme o no? alemanco hijo de perra tengo que cambiar 60 vamos que llevo al top 25 y empiezo a morir se hace el que se va mirá se hace el que se va seguro mirá se hace el que se va mirá salí ahí ahí rata campera 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 callate vos mogolico te expulso pelotudo no ves que tengo que hacer top 25 mogolico uy tengo que cambiar hasta el top 25 y después salgo faltan 57 vamos vamos no la cagés ahora no la cagés ahora y el otro también el que me está esperando es un cagón campero también si sos bueno entras y me rompes la cabeza pero no, no entras es una laucha mirá mirá se escucha el pasito se quedó quietito ahí para ver que hago acá es un tema de quién tiene más paciencia quién tiene más paciencia para esperar ¿te cachai? estoy esperando que vengan mis líquidos en un segundo voy a salir afuera a buscar mis líquidos me traen el de menta me traen el de menta Nico ni te traga leche ¿qué es? shh déjeme escuchar ahora sí voy ahí está ahí viene mi amigo no escucho nada ahí viene 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 vení putito vení vení que te voy a hacer el culo vení perra vení te voy a matar te voy a matar ahora voy a cambiar esta acá esta la voy a poner acá nooo silencio chicos expulsado ya Johnny jajaja pero el chubal gane che Feli dónde está buena nooo nooo dónde está ahí está ahí está está acá está acá lo viste más perra más perrita muerto campero de mierda cagón son más cagón que yo puto puto ahí tenés 35 si le salté para atrás y le volé la gaviota gracias por las armas mugólico no está acá ahí está listo a mí tampoco me notificó no te notificó qué groso a mí tampoco falta falta dale que llegamos todo 25 no tengo vida ahora sí que quedé con la gaviota toda esplumada agarrar más gente hay una cajita mirá me estaba olvidando de esto papá que estamos haciendo matman voz con zeta es de voz y voz de hablar voz con s es de voz para que no escucho boludo no me hagan ruido petes estoy en zona igual eh por favor mantén el silencio yo estoy concentrado a ver acá hay una cajita no me suena que mati está mati está muy silenciado por qué lo escucho aquello en la lejanía la concha de tu arma la concha de tu hermana la concha de tu hermana no como te mataron como un puto me mataron no lo puedo creer hola vale como estas corazón sobrina la coña no lo puedo creer la mala chile boludo no boludo hola gato petero petero que hace cebado tragador de pinocho no te puedo creer boludo que mala chile boludo ay 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 no puedo creer che boludo che boludo y Feli no puede no viene boludo el peteco no llamas Feli chale su madre boludo gustavo buena buena pete boludo que pasa con tu nata no sé estoy viendo otro tutorial ahora boludo esta semana bueno pero veni te voy a esperar puto si estoy acá voy a tomar una foto que estoy muriendo mira me va a dar segundo el script pero por que boludo tenes nata si no metete y yo me salgo a ver si pasa si yo me salgo funciona boludo no no dale bolax seguí esperando mirate el pantano me tiro acá me tiro acá me tiro acá dios mio boludo pero es que es re aburrido estar esperando con un pelotudo toda la partida hasta el top 25 es una verga pará Mickey Mouse dejame escuchar hay una armita para romperte el canario en 7 puto es mentira hay madera ya me estás jodiendo ¿no? me estás jodiendo bien a ver yo te juego te carrega me estás jodiendo agarraste un arma hijo de puta ¿dónde estás? esa arma es mía ¿dónde estás? esa arma es mía que buen directo like gracias divino lo voy a expulsar lo voy a expulsar expulsalo a la mierda expulsalo bueno quedate callado y mutiame callate y mutiame que no puedo escuchar nada no puedo jugar se lo parió si no es uno es el otro boludo boludo échelos hermano manco de mierda muerto gracias por el loot manco de mierda manco asqueroso cerdo mirá que yo soy manco pero vos sos el rey de la manquedad puto qué dice felix ah está buscando el cosa el pt bueno acá tenemos para cambiar dice felix tengo tipo 3 qué raro ese tipo 3 boludo tengo tipo 3 tengo tipo 2 tengo tipo 3 no qué raro qué raro boludo la nata 3 acá hay un cofre eh me da carrilada buena vete decí tu frase viste bien los tutoriales buena aspirador de canarios si 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 bueno pete de royce puedo jugar con estas a jugar de royce ah te quechai no royce estoy acá con pero decí tu frase pete boludo quién le dio nombre a este canal de los petes qué haces vos no la frase es tuya pavolico buena buena pete donde los saqué yo esos pelotudos buena pete jajajaja buena papá tenés que ponerte a tr con este juego guacho que vos sos pro no a todo c 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 a todo canario engomado en la boca te quechai Te matan y quedas como espectador, no se que andan Ah, no lo entendés? No, 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 y empezás a jugar En serio? No, y boludo, porque si estas con equipo quedas como espectador, si, si te matan solitario cagaste Ahora, igual tienes que jugar mucho solitario para ponerte piola Si te matan, si te matan en equipo te pueden revivir, si no te rematan, porque quedas en el piso Si, pero boludo, porque recién empezaste, papá Si, igual no te vas a poder unir, pete, porque faltan 49 que mueran, estoy en solitario Tengo que llegar al top 25, estoy campeandolo un poquito Llego al top 25 y ya estoy, y ya jugamos en equipo Dale No, porque tambien esta en partida, boludo, pará Aguantá, aguantá, que ya no llevas Es el juego que se compra, entonces vos ganas moneda y de ahí podes comprarte accesorios, skins, de todo Pero ese es de vale plata Aguantá, aguantá, aguantá No vas a poder jugar ese si no compraste el juego, boludo El gratis es este El gratis es el Battle Royale El salón al mar no se que se paga Uy mira que rico, ah no Ahí tengo todo Leche de cabra Leche de canarios asados Che me agarró al boticaria encima, boludo Esas casas estarán lukeadas Esas casas estarán lukeadas Ahora pinta ahora y ahora soy una mina Si, si, eso porque a veces te pinta el foto Y a veces no Me pinta todo Este no va boludo Este boludo, lo extraño boludo que el niño queso siempre es un queso boludo Eso me deja mudo Siempre más mato Si, a tu hermana va a matar, el olor a pato Oye, oye, oye Te oigo bien para abajo Por pendiente ¿Que es que era mi padre? Es un chinchinero, por favor Te cacháis, man? Te cacháis Uuuu Vos decís? Para abajo Ahí lo voy a buscar Ahí voy a buscar la bandita Ah, se lo dieron hasta la gana de tomar sopa que vos Oye Consejo de un pete La bomba la dejó de mierda, yo con esto estoy Da igual, siempre lee ¿Qué dice? Si, jole Esto es inútil, nico Ah, me pica todo Oye, tu hermana, boludo Me agarró un ticarico Ya, ya, ya Me bañé, boludo Va, ya me bañé Así que para qué Dos días más, aguanto Pará que voy a matar uno En cuanto llegas Llegas ¿Dónde están viniendo mis líquidos de menta? Algún pete de la tormenta va a llegar, no? Oh, vamos a tener que ir a zona ¿Qué zona? ¿Dónde está eso? 35, faltan Diego Falta un Diego Maradona Que se mueran Y ya estamos Falta la del 10 Y estamos Che, boludo, que buzardas saqué Oh, me voy a estar en la granja de pingachos, boludo Se me han reventado todas las lechugas acá Mira, hay algo tirado ahí que brilla Voy o no voy, voy o no voy Voy o no voy No, no, no Ya está, está Un 10 segundos Viste, viste Tenés que caer desolado, boludo Para agarrar armas, boludo Si Fue a buscar eso Ya me he esperado Y por eso Pero por eso Tenés que caer Empezar a cachar Ahora vas a agarrar ritmo, boludo Con nosotros Si, te tardas dos horas Para... Para volver Tengo que salir de la partida 5, 5, 5 Y ya podemos jugar ¡Volar! 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 Dale, hace tu entrada magistral ¿Qué pasa? ¿Cómo dirías si entrarías, Feli? ¿Acá? ¿Cómo dirías si entrarías? ¡Felicado! 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 No, pero vos entrarías y dirías ¡Uh! Tire un corcho La concha de tu madre, boludo Mandé un corcho La concha de tu madre Bueno, acá entre los árboles me pierdo Vos entras y decías ¡Buenapete! Che, arreglaste la play? ¿Arreglaste la play? Sí, lo arreglé ¡Buenapete! ¿Ves? Es un momento de buenapete Vale ¡Ah! ¡Faltan doggie! ¡Un doggie! ¡Un doggie pa'l perro! ¡Vamos! ¡Un doggie pa'l perro! ¡Doggie! ¡Doggie! ¡Sabe! ¡El Feli sabe! ¡Un uno! ¡Uno! ¡Uno las bolas de Bruno! ¡Uno las bolas de Bruno! ¡Ahora sí! ¿Dónde están todos los malevos? ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¿Y allá enfrente? ¿Qué hay? Allá enfrente hay algo ¿Hay algo? ¡Ya está! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¿Ya está? ¿Ya está? Sí, pará que nos morís boludo Ahora voy a ir a morir ¡Buena! 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 Suicidad. Si, por qué no me agarras la gaviota Si, por qué no me agarras la gaviota y se la pasas por la boca a tu vieja Mata! ¡Bueno! Che, vos quién sos boludo a todo esto Porque no te reconozco la voz ¿Sos Paulo? Mica ¡Buena! ¡Trollazos! Porque sos igual que Ornela El nombre de Topu Ah, ¿te cajeāi? ¿Te caje aviation? Ahora te cajeais Vamos a trepar acá a la montaña Vamos a empezar a llamar la atención Ya no me importa nada Soy el destructor de Canarians Vamos, vengan Vengan que está Johnny acá Les estoy esperando con la gaviota endurecida Con un pete Vengan chicos, ¿qué hay acá? ¿Una cajita? Anda la mierda Una cajita de plástico Todavía no hay nadie Y tengo que ir para allá encima ¿Para qué subí acá? Feli Metete igual al lobby ¿Quién está con el jugador recién empezando? Al lobby donde empezás a jugar vos Ah bueno, dale Para invitarte ahora, te hago un invitado ¿No estás? Porque escucho como que estuvieras en los menús Mirá, ya va un hidrox Ahí seguro que va un pete Ahí está Mirá, ahí marcaron un hidro Ahí voy y le borro el canario ¿En dónde estás ahora? Estoy afuera ¡Oh! Vino el chabón de lo líquido Está el chabón de lo líquido Por eso me voy a morir ¿Qué pasa con mi madera que no construye, boludo? ¿Mi madera no vale? Estás en el costo, boludo, en el camión ¿En el camión? No lo vi Ah, me la dio en la cabeza Igual me dejé moridito Ahí vengo Ahí vengo, Peti Vamos Puedo de dejar los lágrimas Puedes dejar las líquimas La gente grandacha Nuestra hija Es un desigualdota Es un desigualdota Ah, que ya tengo la liconicia No me he dado cuenta Vamos, bueno, van aacionar a la p No, 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 no. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Y una? ¡Para bien! ¡No, no! ¡Está río! ¡No, no! ¡No, no! ¡No vuelvo a pasar! ¡Cargamento de misa! ¡Ahora sí! ¡Oh, yeah! ¡No, no! ¡No, no! ¡Saliste, pelotudo! ¡Vos chupame el canario, pelotudo! Feli, bardialo a queso, ¿no? Tienes 10 años de re atrevido. ¡Cállate, queso! Te voy a dar un canario en la boca. ¿Qué es eso? ¡Jajaja! ¡Quesito! ¡Petecus! Parado, listo. Yo, yo soy Kevin. Yo soy Kevin, te dije. Cuando preguntaste. Dijiste Micaela. ¡Qué plaza, pelotudo! ¡Ahí está! ¡Invitados todos! ¡Un Ansin! ¡Un Ansin! ¡Que tengo la gaviota engomada como un perico! ¡Un Ansin! ¡Un Ansin! ¡Un Ansin! ¡Un Ansin! ¡Mirá todo el líquido que tengo! ¡No sé dónde meterme! ¡No, Mati! ¡Que no juegues! ¡Chau! ¡Dale! ¡Toca en triángulo! ¡Después que cuando venga la próxima! ¡Chau! ¡Me lo dio re vacío este! ¡Pero si vos no sos! ¡Yo estuve pelotudo! ¡Pete! ¡Pete! ¿Viste lo que? ¡Sí! ¡Me tengo la legendaria! ¿Viste Pete todo lo que aumentamos guachos en este canal? ¡Ya somos 700! ¡Casi malacos! ¡Son 8! ¡Son 8 y no veo el live! ¡Cachichen! ¡Cachichen! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Allá lo lejos! ¡Pete! ¡Ahí está Kevin! ¡Están re lejos! ¡Mirá! 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 ¡Mirá Nico! ¡Cagaste! ¡Mirá! ¡Están todos los Nico! ¡Mirá! ¡Todos los trolos con el osito maricota este! ¡Mirá! ¡Ya cagaste! ¡Mirá! 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 No voy a ser homófoico pero... no me molesta bolero pero como yo... Uy... Uy... ¡Mirá! 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 ¡Qué pasa! No sé qué es esto. ¿No me ves que bailo boludo? No sabes nada Gato peteco Buena vialen ¿Cómo va eso? Traga canario Me dice Mauro Chumá el canario Estoy en duda Si comprar 200 Vamos a Placentero Park A Placentero Park A Placentero Park A Placentero Park Tirate Feli No boludo Seguime, fijate los nombres Con el pad ves el mapa Pero miralo antes de tirarte Hagámoslo Antes se podían matar los compañeros Ahora no es una cagada Antes le reventamos la gaviota al que nos seguía El Ashes yo compré 200 200 que? Porque me quieren matar Vos callate Come queso No es tan duro Feli, caíste en cualquier lado Pelotudo Te van a arrancar el canario Uy, hay un gil acá No podemos boludo Estamos lejísimos Fijate donde estamos Veniste Si Oh no tengo nada acá boludo No sé No sé cómo sobrevivió eso Lo mató Yo no tengo nada No sé cómo sobrevivió eso Lo mató? Mira mira cómo pasó ese pelotudo No, 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 no No le voy a dar nada boludo Yo estoy esperando que él me traiga a mí algo Entró una casa Ahí hay una casa Estoy yendo arriba a ver si puedo lootear algo boludo Zona 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 Si no tengo nada boludo Se metió en la casa Sí, corre bien esto ¿no? No, apretás el... como el battlefield Apretás el coso y corres No tengo nada boludo No hay nada, ni una... ni un pistolita Estoy acá en el baño de la casa boludo No hay nada Vení, 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 vení Voy Ah, pitanle, no pitanle, no pitanle Tengo pistola Ooooo A ver, a ver Zona, estamos los otros dos ¿Dónde están? Me salí afuera de la casa No, 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 no Ven, ven Ven ¿A dónde están lanzando boludo? Ahí está Yo lo distraigo Yo lo distraigo No, no, no No, no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Viste que está acá con nosotros ¡Buena Feli! Ahí está Feli, ¿tenés escudo? Tomate ese escudo, pelotudo Escondete, vení No, dame la mil escudo No, dame la mil escudo No, dame la mil escudo Tengo dos mini escudos boludo Dame, dame, dame ¿Dos mini escudos? Sí, sí Me pica la teta No, dame la mil escudo 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 Si, Feli Lo disparé boludo Nos van a venir a matar ¿Qué armas tenés Feli? Tenés que buscar las mejores de fuego Con eso te van a arrancar el canario Te conviene llevar a escopé A corto, distalto Viene una por acá Lo vi, lo vi Lo vi, viene por ahí Viene por ahí Se metió la casa Está en el tel Ahí, subió, subió Subió el putito Acá Cuidado, Feli Que hay uno acá dentro ¡No tengo balas! ¿Qué haces Feli? Parás tarde Agarra esta mecuada Esa cosa, boludo No tengo nada que ver El mutilado, boludo ¿Alguien tiene vendas? Sí, 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 sí ¿Alguien tiene vendas? Sí, 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 sí ¿Alguien tiene vendas? Ahí tiene vendas ¿Una arma si la tenés? Ah, no, sí Feli Feli, ven, ven, ven Feli Ahí está Va la escopeta Son las rojas No sabe, boludo Me está pidiendo, boludo Si me fijo No, boludo No, boludo Que no nos llamaba tan seamos Ahí voy Ahí voy Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahora un poco de madera Porque no tengo nada, boludo ¿Vos me tenés? Che, chuchu No sé si tengo de amigo ¿Quién es chuchu? Soy pobre No sé A ver A mi sobrina Pobrete Mati, ¿por qué no agarrás la gaviota? ¿Estás ahí? Vamos, Feli, vamos Mira, sigue vivo el otro manco, ¿no? Nos tocó un manco piel Sí, le salvé la vida, boludo Feli, ¿tenés esa escopeta que está ahí tirada? ¿La tenés? ¿Cuál? Igual Poné esa arma que tenés, poné la primera Y la escopeta poné la segunda No, no, no tires esa arma Tenés que tener un fusil Primero tirá el revólver de septija Eso Bueno, poné primero eso Primero tenés el arma Y después el segundo escopeta Por si tenés que cambiar rápido ¿Qué modo? ¿Con qué estás jugando? ¿Con qué configuración? ¿La que viene base? Con combate pro No, no, no Ah, bueno Entonces, bueno Acá, acá, acá ¿Quién lo mató? Yo Eh Tiene que comprar Tiene que comprar ¿Qué? ¿Quién se afana las armas? No, no, no ¿Te afanaste las vendas? No, boludo, no, dejále agarrar la arma Gracias, Feli Ven Venga, podés llevar hasta 15, eh Mirá esto, Feli, mirá esto La llevó al Diego 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 No, la c**o Ay, qué malo que eso Y van acá La llevó al Diego La llevó al Diego Dale, boludo Metés gol, boludo Mirá ahora si hicieron gol Sacásela al pelotudo Que no meta gol ese manco, boludo Sacásela Es un manco Sáquenselo Sáquenselo ese manco, boludo Ah, boli boli La llevó al Diego La llevó al Diego Si, ni daño La llevó al Diego Para vos, para vos Tomatela, rata Así, ahora te lo meto yo Mirá No podés disparar, boludo No gasté las balas ¿Quién dispara, boludo? Dale, estúpido Tenía que ser el manco, boludo Como no sabes jugar El pelotudo tiene que ser estupido ese Manco de mierda Vamos, dale Ah, no, son monzones Disparan detrás Ah, no tengo material, boludo Tomatela, rata Toma, toma ¿Qué lo ha bajado? Feli, Feli, Feli Feli, revivirme Revivirme, Feli Vení a revivirme Vení a revivirme, Feli Muerto, 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 muerto Lo revivó al compañero No, no, no Feli, ¿me estás reviendo? Si, si Eh, lo revivó al compañero Feli Una vez Una vez me iban a comprar El salva gaviota Y moneda No, boludo Me dejaste revivir Tenés que esperar hasta el final Feli, boludo Dejá apretado Pero dejalo hasta el final Que yo me levante, boludo No me soltes Dije, me muera No, 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 no Tengo mi escudo Tengo mi escudo Tengo mi escudo Bueno Dame algo ¿Alguien dispara? Está la, está la Ah, el compañero No se hace De ahí, de ahí ¿Dónde está alguien? Muerto, 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 muerto ¿De dónde? ¿De atrás también? No, 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 no No te quedes quieto, no te quedes quieto, boludo Aprende a disparar y saltar, Feli Estaba acá adelante, ven, ven Esas granadas son buenas Esta arma es mejor que la que tengo Azul Tengo que aprenderte los colores Para saber cuál es épica, cuál no La, la más verga es la gris Después viene la verde Después viene el azul Y después viene la rosada Que esa es Canario Y después si te aparece una de oro Color oro Esa es la escar de oro Le soplás el culo con eso y se muere Ahí voy Me voy, peteco Acá atrás Acá atrás Ah, estás allá Ah, allá estás Ah, allá estás Buena, Feliq Ah, no ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, no, eso no sirve para nada Es un fusil con mira Mejor un francotirador Yo te voy diciendo las que no sirven, Feliq Buena, este es el culo ¿Quién me pega, boludo? Vamos, vamos, vamos ¿Quién es el salado? El salado El salado El salado ¿Quién va a ser mogólico? Lu... Lucio Piplosa Buena, Johnny Buena, Valen Igual la hermana de Tecachay ¿Qué dice? ¿Hola Johnny? ¿Todo bien, amigo? Sí, Lili ¿Cómo estás? ¿Balax? De penas ¿Qué más Mati habló? Nah El pobre El pobre lauchoso ¿Se fue laucha? ¿Qué, vacía? No, no, está en el grupo Están en el grupo Está en el grupo Palo Han en ese en ese no lo veo ah si hay un lootero guarda Feli, si te tiras tienes que construir si no te vas a matar no los veo, están ahí en el loot no, están más adelante uh me tiré yo uh me salvé si hay un botija para papacho si hay 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 dos botijas venga venga hay dos botijas ah vos ya tenes todo ok ah tenés ahí buena ahi voy uuuh quien disparo nadie 125 hay quien agarro hay quien agarro yo nada yo me lo agarré tomalo queres y el franco quien agarro el francotirador yo, toma toma ah no pero guardo después no lo voy agarrar al compañero si son peces dale yo te doy esto lo pere? dale ah no 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 hay coger un palo en el barco tengo una sola bola de Franco dame una bola pesada Feli ahí te doy ahí te doy uh está tirando misil de enfrente fijate allá en 240 ey ojo en 240 están arriba de la montaña Tiraron un misil de allá arriba Feli, salí de ahí que te van a tirar Mirá, mirá, mirá Mirá este tiraco Dame balas, dame balas pesadas Feli, dame balas pesadas No, no, no puedo Tengo acá la mira uno, boludo Tengo uno en la mira acá arriba Si, boludo, si no te van a matar al toque Tirame, tirame, tirame No, 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 no No, 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 no El chabón está mirando para acá Mirá, te dije, está mirando para acá el chabón, boludo Ahí enfrente donde yo estaba, boludo Está bajito como un pelotudo, boludo Chau, me voy a la mierda, no tengo vida Ah, boludo, son tres allá arriba Chau, me voy a la mierda, chau No tengo vida Yo voy a bajar acá, chau Voy a buscar el escudo, boludo Me voy a curar y voy a buscar el escudo Ahí voy a hacer el escudo, boludo Ahí está, tengo balas pesadas, por qué Me reventó la gaviota, moro ¿Cómo cambia? Le va a salir joroba Buena, Ale Acá tenemos un crack Buena, Mateo No sé dónde está el crack, avísame Feli, no te quedés a la interferie Siempre escondete o movete, boludo Te van a arrancar la bocha Oh, un lechazo, un lechazo Me lo tomo la mierda, el lechón Me tomé el botiquín, pero ahora me tomo la lechona La chechona pingosa Me tomé la chechona Es bueno este pelotudo, te digo que es bueno No, boludo, como está Escondete, boludo ¿Qué haces ahí? No tengo bala de escopeta Si es muy arriesgado, no lo revivo ni en pedo Oh, de atrás mío, de atrás mío De atrás mío Ah, me tiraron, boludo Me están tirando, hijo de mil Sí, sí, lo vi, lo vi ¿Dónde están? Están en NEO, ahí en 30 ¿Arriba de la montaña? No, 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 en las construcciones de piedra Ahí veo, pero no lo puedo encontrar ¿Quién entró acá conmigo, vos? Yo estoy arriba del pecho, boludo Ah, entonces entró alguien acá Lo están buscando a este para matarle No, no, si está feliz ahí, alguien con vos Mirá, vino hasta acá para que lo reviva el pete, boludo Acorda, pete Hay que ir arriba, vamos arriba, vamos arriba Para tener más visión Estamos en punto todavía Yo estoy arriba, dale, dale Yo voy, voy, voy ¿Quién dispara? Es ese No, 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 no Me tomo el sniper, boludo Ajá Así los veo, los veo, los veo Venga, venga, subieron, están acá arriba los mismos trampolines Sí, sí, sí Dale, dale, dale Vení, vení, vengan, para acá, para acá Uh, para, para, ahí mataron, mataron Muerto Vamos, 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 saltemos, saltemos, saltemos Dale, dale ¿A dónde le pusiste el trampolín, boludo? Ahí, ahí al lado, boludo No lo veo, boludo Cantaron todos, boludo Feliz, 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 para acá ¿Dónde está el trampolín, boludo? No sé dónde está el trampolín, boludo No sé dónde lo pusiste ¿A dónde, boludo, lo pusiste? Mirame, mi papá A ver, no sé dónde está A ver Ah, ahí Mirá, 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 el mapa Mirá, mirá, mirá Listo Vení para acá, le están tirando nada, nada, nada A abajo Feliz, boludo, vení a entrar para acá, amigo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Sí, boludo, viste Ahí, 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 ahí había gente ahí, 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 ahí ¿Cómo sabe, eh? ¿Sí, Feliz, vení para acá? Corré, amigo, hombre, 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 hombre Corré, es capaz, no te pongas a enfrentarte, pues son de a cuatro donde te agarra a alguien te rompe el canario subí al edificio y disparó uno y lo vi el disparador están en esa base no hay tabú se agarra un trampolín se fue acá se cruzó tienen un trampolín allá en 330 y se fue para para 30 hay uno que se subió a la montaña mira mira el de la montaña mira el de la montaña ay como te salvaste rata no te está bajando este puto me la pegó la concha hay uno franqueando acá la montaña de 345 salto, 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 está abajo, está abajo, salto no, 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 no se le dio se va a mirar el trampolín se viene para acá, se viene para acá viene volando este mobólico ah no, no, se fue para allá, mirá se fue para allá bueno Feliciano, se está haciendo una base ahí, no lo vi yo estamos en la tormenta ahí, correo sí, pero ahora no, blu ah sí, tenemos que ir para allá, pero bueno tranqui Feliciano oh, me caí quedan dos nada más, quedan dos Feliciano, ojo no lo veo no lo veo, si lo veo le meto un francazo estoy por acá abajo, yo cerca vamos, vamos, vamos guarda, Kevin, ah, estás ahí ah, ahí está, ahí está, ahí está dale, 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 yo voy a tratar de verlo hay que dispararlo sigue ahí sigue ahí, sigue ahí, está construyendo una base lo vi, lo vi, lo vi bueno, ahí falta uno, ¿no? sí, que estaba atrás nuestro estaba atrás nuestro, pero tiene que venir para acá, ¿no? sí, pero no, eso sí murió directamente que está ahí ¿cómo va a morir? ya tenemos que haber ganado falta uno, boludo, no murió no, 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 sí, falta uno falta uno, falta uno, boludo ¿dónde está? está, porque capaz que la tormenta murió vamos a matar la tormenta toma la venda, Feliciano guarda, hay que salir, corre, corre, corre que la tormenta te liquida enseguida esta tormenta es poderosa ¿dónde estará la laucha esta, boludo? El guarda que debe estar escondido como una rata boludo en algún lado Arriba no se usaba Buena, ¿Quién le dio? Yo Vamos Y se maté Se volvía loco Vamos, pete, buena, vale Así arrancamos con el feliz ano Voy a poner Yo me hice como una Feli, ¿Cuántas te hiciste? Cuántas ¿Cuántas kills? Maté uno Niño, ¿Cuántas kills te hiciste? No, no, no maté ninguna Sí que mataste uno, ¿Qué hiciste? Bueno, maté uno, dijiste Ah, sí, sí, mata uno Estamos como mataste igual que yo Vamos, Feli, estás mejorando Voy a poner un poquito de agua Para un tezaun ¿Qué hago? ¿Me como una galletita de cereal? Che, ¿Puedo preguntar algo? ¿Me como una galletita de cereal o una gelatina? Dale, Feli, ¿Triángulo? Sí, sí, sí Muy bien Naricitas, digo, cerealitas ¿Pate que chai? ¿Qué va a faltar, pelotudo? Feli, está conmigo desde el canal anterior No falta nadie Come flauta ¿Qué es el canal en plenado? Bueno, Lucio ¿Qué cosa? Vale, primero me clavo la galletita Pone, me manda la gelatina Mmm, sabe Mira, un pobre me mira Buena, Mati Feli, mirá donde nos tiramos Tocá X ahora Y seguínos Feli, seguínos Gui, 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 gui Gui, gui Gui, gui Gui, gui Gui, gui Buena, leve Volví a casa, leve Sí, como vamos Ojo, a darle, matale No, no, no No, no, no Si, te tengo un franco 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 Uy, damela Uy, damela Uy, damela Uy, damela Chomala, viva No, es un franco de mierda Si no, violeta No, no No, Kevin ¿Dónde está Kevin? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si viene Si viene Se fue Se fue Se fue Se fue Está ahí Ahí, está ahí Está ahí Ahí, ahí Vení Vení, vení Vení, Mati, dale Que yo lo voy a revivir No, no, no Mati, está ahí 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 la minita tiene poca vida ah boludo me estas trabando rey aca dale dale felix dale felix dale felix dale 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 buena felix dale 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 boludo le sacaste el sniper a felix ee tene tenes que tocar el cuadro metete el cuadro en esa y tocar el悟enci ah! adios melis los Pearlis los mataste no los puedo creier Ese fue el que me mató a mi Con una cucharita de encima Hay más Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Atrás, atrás Atrás, atrás Toma Nico Muerte hijo de perra Lo mataron Lo mataron Lo maté Estoy relaviado, disparís y se murió después el mobo Yo también me relaviado Estoy en 4 yo Oh, que rico Yo lo rigo Mati, vos revisa Me traje la play Internet Sigo, sigo una propuesta Las verdes son mejores Buscá Buscá Toma Botiquín o venda Ves Eli Toma Mati 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 Marge esta El que tiene las caras es todo ese no En la minita En la minita Yo le metí un montón Un montón de cosas Como le cabió al gil No No me vea nadie No ¿Quién necesita escudo? Tengo un escudo Tengo un escudo Tengo un escudo ¿Quién disparó para acá? ¿Quién disparó para acá? ¿Nadie lo quiere? Bueno, gracias No, no, venga No, no, venga Feli 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 Feli, si mata a alguien, mate y robarle todo Feli, ¿no tenés venda? Algo Curate, boludo Tienes que poner un botiquín, algo Un escudo, porque te van a soplar y te vas a morir No, 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 no tengo Tengo hierro No, hierro no, boludo No, hierro no, boludo Acá hay balas Siempre hay cajitas de balas, boludo ¿Tienes escopeta corredera? No Tengo yo la única ¿Qué? ¿Alguien tiene una escopeta? ¿Corredera es la rota o la otra? La corredera, boludo La rota ¿Cuál es la rota? La rota, boludo, en un solo caño Ah, esa decimos Ah, la corredera Esa le das un tiro en la cabeza y mueren, boludo Te arranca el escudo, todo Todo, arre ¡Buena destructor! ¿Cómo andá? ¡Cara de pico! ¿Qué hacen destructor? ¿Qué hacen destructor de gansos? ZAPE ¿Dónde están los gansos? Voy a poner unas cascaritas de limón Al té Para que me cure la tripa ¡Oh! 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 ¡Eh! Traganarios ¡Alto coffee! Ah, no, no, no 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 No le das caso a Mauri No le das caso a Mauri ¡Ahí! ¿Abraste el coche? Ah, ¿se fueron a la chota? Sí, sí, sí ¿Queron la que de él a mi mininutaria? No, no Quiero la arreglar Ah, se fueron a la chota ¡Jajajaja! ¿Densertamos la camión de ruedas? Acá hay, acá hay ambalas y todo Vení, vení, Valdito Valdito, Valdito Mini escudo, de todo en contra acá, boludo, altos petes son. Yo también, bro, bro. Además de ahora, bueno, 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 bueno. ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? El Feli. Hasta más fuera, boludo. Ahí hay el otro. Feli, toma. No tiré, boludo. Llamé la atención, Feli. Tomá. Esas granadas tiradas todas, boludo. Ponete eso, ponete eso que te vas a morir, boludo. Sí, Mati, vení. Ahí viene. ¿Conseguiste que te va a la escopeta ya? Sí, sí, sí. Hace un poquito de verdad, ahí viene. Ah, por favor. Hace... Sí, sí. Te parece a rabia, pelotudo. Es real normal. Sí. Uh, escopeta azul. Bueno. Se revieron, boludo. Se revieron, boludo. Se revieron, boludo. Pará que estoy cambiando las armas como el orto. Ahí voy. Creo que no. Creo que no. Vamos, Feliciano. Feliciano. No, no. No hay nada. Hay un hidro. Hay un hidro. Hay un hidro. Hay un hidro. 1 2 2 3 2 2 3 10 11 11 ¿Vos? No, lo metí ahí Tomá Ahí te va, tirá Ahí va Feli No, 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 no Metete dentro de la casa y curáte Feli, dentro de la casa, dale, curáte Tenés corredera, Mati Te van a dar un tiro ahí en la cabeza ¿Te curaste? Ponete hasta 75 de vida, Feli Ah, ya estás En el momento en que el mundo estaba naikiando Bueno, vale ¿Qué están naikiando? Una hidrox Una hidrox Uh, la granja, ¿vamos a la granja? No marco No marqué nada, boludo ¿Lo marcaste? No marqué nada, pienso No, no No, si es un pente lo marcaste No, si es un pente lo marcaste Ah, pero lo marcaste con las cositas estas que nos escuchan Bien Sí Bueno, que eso serví para algo, boludo No, pero no es por eso No, no es por eso No, pero no es por eso No, no es por eso Porque, capaz que alguien no lo veo Y algo no marcado va No, pero a lo mejor que va yo Porque si hay otro team No, no No, no Feli, ¿dónde estás? Y si no hay otro team Queda a tener la hidro Feli 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 A bailar No, no Uy Tenga la pena, carajo Esta mierda, no me sirve para nada Abo abo Abo, abo Abo, abo Abo, abo, abo Tío, que no me digas Vale, coño Es Valen ¿Eh? Vale 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 Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Piso uno ¿Desde donde? ¿De esta casa? Arriba todos estamos, estoy viendo Arriba todos estamos, estoy viendo Arriba todos estamos, estoy viendo Arriba el techo ¿Este techo? Ve la granja Ah, la granja en la casa Corre Feli Ah, están ahí Dale, dale Dale, dale ¡Venga! 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 ¡No! ¡1,2,2,4! ¡Társeline, le pures! ¡Társeline, le pures! ¡No, 1,2,4! ¡No, 1,2,4! ¡La BLOSS! ¡Arriba, no rushante! ¡Ese nos mató a todos! ¡Ese nos mató a todos! ¡Que hondo ese Heelty no tiene skin! ¡Auuuh! Le metí unisnete, pero es el escarador a este. ¡Mua! ¡Es un nuevo amigo! ¡Mua! ¡Es un nuevo amigo! ¡Mua! ¡Piclo, hermano! ¡Piclo, hermano! ¡Ese es el escarador a este! ¡Qué picito! ¡Yo soy negro! ¡Ja, ja, ja! En español... ¡Hola! ¡Ese es un botón! ¡Qué diablos, hermano! En español es... Félix, triángulo. En español es... En español... ¡Sala, sal, sal! ¡No, toca triángulo, boludo! ¡Sí, ah! ¡Tocá el círculo! Y salí... y toca triángulo, boludo. ¡Ahhh! ¡Una break! En español... En español... ¡Yo soy negro! ¡Yo soy negro! ¡Yo soy negro! ¡Sí! ¡I am vagina! ¡Sí, pero poco me parece! ¡Sí, pero poco me parece! ¡American LOL! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bagina! ¡Felix, pelotudo! Desde que tengo una... No, me voy a ir ahora de 10 años, talón. ¡Muchas mi hija! ¡Muchas mi hija! ¡Felix, vos podés decir con ese semejante... ...nazo! ¡Muchas mi hija! ¡Muchas mi hija! ¡Muchas mi hija, mierda! ¡Muchas mi hija! ¿Qué te parece? ¡Pensado, pensado! Feli, boludo, para salir del baile necesitas dos pasar parte uno para él y otro para el nazo Feli, lo deportaron por el contrabanda de moco ¡Ay dios! Parece de 30, agarre Suck you nose Suck my fucking nose Ad así Es isn't my friend very be very big nose is fabulous the nose is similar for moon for moon you know and what a fuck What a fuck No, no.今日 sunday Tan todo muerto, papah tan todo muerto Y eso Uy, cayeron todos los compañeritos Están abriendo un cofre ahí en medio ¿Ah, sí? ¿Estás abriendo un cofre, puto? ¿Te gustan los cofres? ¿Te gustan los cofres? ¿Qué querés? No, 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 no Son tres mancos, boludo, son ¡Ah! Le iba a dar a los cuatro, boludo Si no me vienen a montar los picos porque le maté al compañero ¡Ay, boludo! Si me bajaban los cuatro mobólicos Eso era... ¡No, Bill lo tenía ¡Scríbete! dale pt dale puto avisa mati paso valores se encerro, hay uno que se encerro en el piso, se esta curando venite kevin, kevin connor atras, atras kevin, chao no pasa nada jona que paso con la capturadora, y la tengo ahi bro tengo que, me va a venir un cable en una semana mas, 10 dias mas o menos mañana, si dios quiere me voy a la costa, asi que volveré mas o menos para cuando llegue el cable y ya vamos a empezar con lo super directo de ht quien entra, invitamos a alguien mas a ver no, ese es un asco ah mira esta paulo, a ver si paulo viene paulo es maquina bueno es paulo, ah no a ver asi tengo, mati aval no es manco lucio es manco pero tambien lo pueden invitar, ah mira esta polino boludo que queria venir hoy polino no esta titolauki originaria lissandro eeee son americanos A ver Es un pico Yo me estoy cagando calor Tendría que abrir la ventana Voy a abrir la ventana un poco Me estoy cagando de la gaveta Tengo los cocos, boludo, pasados en oníboros Me golpeé, niño rata La concha bien de tu hermana Por tu culpa, ratón de mierda Me tiré el televisor en los huevos Niño ratón La concha de tu hermana Laucha, comedora de queso rancio Polino que me agarra el canario Niño lauchoso Ahora por una semana no tenés queso, boludo Te voy a dar puro pan duro No, no voy a dar puro pano de mierda No, no voy a dar puro pano de mierda Síguro No, no voy a dar puro pano de mierda ¡Polina! 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 Mirá lo que me hice, me cayó un televisor encima y me rompí la gamba, mirá ¿Se llega a ver? ¡Me saqué sangre, bolina! ¡La concha a tu madre! ¿Llegaste a ver lo que me pasó? me rompí la pata me rompí la pata me rompí la pata me cayó el televisor y me partió la piedra a tu hermana mala suerte no pasa nada igual me la aguanto casi me salió un flatulo para que me acomodo la peluca porque me estoy quedando pelado está polino con nosotros cuando entró el tragasables cayó gente en la casa se tiró uno que rico que estaba ahora me cayó otro acá me cayó otro acá no se robó todo no se robó todo la manco dale dale boludo matenlo la concha a tu madre que ahí está en la casa bajen 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 este tarado no tiene arma tiene una armita mierda reíme mati reíme mati 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 dale estoy acá estoy acá estoy acá estoy acá se fue corriendo se fue corriendo se fue corriendo vení mati hasta acá mati ahí pasó ahí pasó mati reventalo dale que no tiene nada tiene una armita nada más anda se está tomando un escudo pelotudo está tuyo no son unos berrios boludo sos un pelotudo mata a este que está acá boludo 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 se está metiendo en el medio sos un tarado un niño rata boludo no podés matar a uno está sin vida niño rata boludo se sacó volando el carnicel si le quería meter la armita no me te preocupes no te preocupes ya no te preocupes boludo no te preocupes boludo boludo no te preocupes boludo que se va te estúpido boludo otra manqueada si más no jugás más pelotudo mirá el otro pelotudo polino chao polino sacámonos sacámonos este pelotudo no lo quiero conmigo boludo chao un pelotudo no es un pelotudo yo te paso a vos líder no ya me salí boludo metete en mi metete en mi no boludo no boludo son re pete dice destructor no tenía nada dale sobrinita dale sobrinita juguemos nosotros tres hasta que venga alguien como la gente boludo dale que sardi dale dale que sardi ahora vengo chau dale dale sobrino dale nada tenía nada boludo Juanpi dejame joder boludo no puede ser y anda con el pico y que te maten de última y se verga la pierna tengo sangre en la malla voy a morir como se me cayó boludo por fin se alivio el calor me estaba cocinando los cocos tenía la gavita hirviendo ya te deformado ya te deformado ¿querés que entre? dale destructor boludo sería un placer vamos acá vamos acá así nos morimos y entra destructor si al quilombo que rico sabor a menta por fin me tiré 742 48 778 8 días después sonidos ojo cae un punto es un punto go on show today is for night very nice bro go go mira no uh si pensé que no había caído nadie la pistola de un perro que aquí no va a caer nadie caen acá y ya cayó acá la rata esta boludo no hasta ratonovic hola puto tiene escopeta tiene escopeta no me mata boludo la concha de tu madre queso vení a curarme voy a tratar de meter la casa así todo reventado si me encuentra alguien me muero estoy bajo una escalera queso apurate no puedo no te he hecho a la mierda simple no no listo no juega más tu última partida listo queso estás muerto te morís que viene y me salgo vamos a jugar con destructor y vamos a ver si viene a Nico nuestro me voy a morir boludo no 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 Chego, 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 chego Ojo que hay, si hay ojo No tengo ni una pistola No, no... No te ve, no te ve Tranquilo Listo, con esto mato a todos Toma, toma, toma No tengo más, no tengo más No importa Aquí va, aquí va No tengo nada Arriba, arriba Muy bien Ahí, ahí, ahí Tengo una pistola Tengo una pistola hasta acá Listo, listo, listo Está rompiendo, ¿no? Voy a esconder acá ¿Cómo me remato, boludo? Estaban al lado de ustedes, mío Bajo a rematar Bajo a rematar Entra Oh, mirá, Cirneón, Cirneón ¿Dónde está Destructora? Cajeta Cajeta, dale, vine a jugar, cajeta Está acá, mirá Está juntando relámpago Está juntando monedas, pelotudo, boludo Qué pete que soy, Nicolacón No lo veo destructor, boludo No lo veo Odio caer en torres inclinadas One break, what the fuck Hola, Andrés Hola Andrés, Andrés ¿Quién lo bloqueó, Andrés Andrés? ¿Qué le pasó? One break lo bloqueó ¿Por qué creció el mensaje? Ahí está Yo también lo silencio Bueno, vamos a darle nosotros, boludo, porque si no viene nadie Este destructor, ¿para qué hablas pete si no entras? ¿Pugue en español? No sé si no entras, no entras No, 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 no sé si no entras te destructo No, 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 no sé si no entras te destructo Un Willyrex está jugando. ¿Cómo lo vas a encontrar? Destructor, boludo. No entiendo, pero muy bien. No entiendo, pero muy bien. ¿Cuándo vas a jugar GTA? Me parece que hoy, si seguimos mankeando así, me voy a meter a GTA, boludo. ¿Vos lo tenés, niño de laucha? ¿Matti y laucha, vos tenés GTA? Uy, este pelotudo no va a hablar. Lo tengo, pero no va a hablar. ¿Pero qué? Lo tengo, pero no va a hablar con el plus. Ah, fuese un pelotudo. Lo tengo, pero no va a hablar con el plus. Lindo looteado. Bueno, create una cuenta y ponle plus. Hay tutoriales para tener 14 días gratis. ¿No sabés el truco? ¿Qué? ¿Quién? Yo ya lo tengo. Ningún truco. No hice ningún truco, pelotudo. Soy hacker, mobólico. Soy hacker. ¿Qué truco? Yo regalé cuenta a todos mis amigos. Igual el nivel no te hace nada. Si no sabés jugar, no sabés jugar. No sé si, va a ver. Aquí hay una verde, aquí hay una verde, eh. ¡Gracias! 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 Te va a robar lo mismo, ¿eh? ¡Gracias! Tengo una corredera, la que es, Kevin. No, no, no. Hay un fusil verde en esa casa, que me fui yo, ¿no? Acá hay otro verde y voy a dejar la corredera acá arriba, eh. No me importa, dejalo ahí ¿Qué ves acá, Matías, la concha de tu hermana, boludo? Andá a buscar la verde que te dije atrás Atrás está, boludo, ¿no ves que esto no está abierto? ¿Qué tipo? Esta laucha me viene a robar a mí, compañero de mierda Me robó el escudo el modólico este, boludo, ya me va a robar No me ha robado, me lo aplaudo, me lo aplaudo ¿Me dejó esa arma? ¿Qué me dejó este, boludo? ¿Me llevó la escopeta? No, casi lo mato, boludo Valen, buena Valen, volviste Juego tenés... ¿Has visto? ¿No extrañan? Bueno, Ale, sí que te extraño, ¿cómo que no? Siempre te extrañamos, son la nueva genia del grupo de acá Antes era... Ale, pero le robaste el lugar, ya no existe más Ale Es el pasado Acá hay dos correderas tiradas adentro ¿Dos correderas? Sí, quedaron ahí adentro Abajo ¿Qué haces, Ángel? Por hablar boludeces te bloquean, así que tratá de portarte bien, pelotudo ¿Qué haces, Tomás ahí? ¿Vos lo querés morirte, pelotudo? No te agarrás el Nico, boludo, no te sale Es que el Nico te pasa el trapo, pero años luz, boludo No tanto como yo, pero es Juan No tanto como yo Ya que quieras Agarrame la falsicha, formado Por favor, como todos Como yo, como yo, como yo Vos callate, que citó Ya, que se ardi Ya, que se ardi No, 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 no Era el amigo No, no, no No, no, no No, no ¿Qué me sigue, boludo? Ah, este pelotudo Mirá, mirá, sabe que soy Sabe que soy youtuber, boludo Me sigue, tengo un migrador Ate, cachai Vengan para acá, boludo Chupame la verdad Estoy luteando bien, pelotudo No luteaste nada Estoy luteando bien Cambié la escopeta Estoy luteando bien Mirá, mogolico Todas las balas que se olvidaron Ya tengo 250 balas Qué manco Bueno, pero está bueno Sútenme 180 y no sé en Grey's Y bueno, pero sos un pelotudo Mirá, yo ahora Ahora estoy al lado del punto, boludo Ahí voy Y además no tengo La escopeta es fin Mirá, más para escopeta Mira, más balita Ahí, ahí, ahí Ahí tengo Nahue, ¿Jugás con la minigun? ¿O la ballesta? Con ninguna, las dos Son dos vergas Gracias, gracias One Break Tú eres el mejor hermano Tú eres mi hermano Gracias por... ¿Cómo se llama? Cuando... Gracias por tu mod, bro, en mi canal. Tu es mi bebé. Te amo. Willyrex. Willyrex, boludo, seguime, papá. Soy tu padre. Pero si te toca, dale, ¿cómo puedo decirle? Vamos a jugar, vamos a partir. El güey es que se tiene... ¿Qué tiene? ¿Cómo era que se hace la escalera al revés? ¿La escalera al revés cómo era que se hacía? Ahí está. Ah, ahí está. Ah, ahí está. Tiene que sacar el talado. Acá es el arroba, boludo. Quiero que mirá esto. Entrá por la misma y te vas a sacar y te vas a quitar un día. Acá te voy a hacer un boludo. Uy, estoy lleno de cosas acá. Bueno. Balinis. Tengo 63 escopetas. Con esto estoy bien. Ah, Balitens. Lutean como lorde ustedes, eh. Joder, tío. Joder, tío. Sí, hijo de. Encuentro balas por todos lados, boludo. Tengo todas las balas. Pero de pistolas, pues. Yo de pistolas, pero... No, de todos, boludo. Ahora aumente más balas todavía. Hay de todos. Ah, pero de las cascadas, tío. Mirá el directo, boludo. Encuentro varias. Tengo el directo en el tabaco, boludo. Vos callárate, formá. Viene en una... ¿Te quechai? Vengo, bueno. Yo me voy allá arriba. Mirá allá arriba hay gente. Es una construcción o yo estoy loco. Eh, ¿cuál? Arriba, boludo. Arriba de nuestra cabeza en 15. Ah, no, son arbolitos. Yo me voy allá arriba, chicos. Chau. No, copete. ¿Cómo que te había con los...? Uno de este compañero... Ah, sí, soy un... De ese lado. Ah, bueno, boludo. Dejame de joder. Tengo hecho un asco. ¿Y qué hago? Bro, todo bien. Mañana podemos jugar... Mañana no estoy, bro. Me voy a la costa. Nahuel... ¿Qué haces? Nahuel... Ah, qué saludable. No suban ahí. No suban ahí. No suban ahí. Papá, no suban. Tengo todo medido. Ojalá que no suban ahora. No coman. No coman. No coman. ¿Qué me importa, pelotudo? Si se fueron lejos, matenme. Ah, ahí está baja. ¿De qué millón le hagas? No suban ahí. No suban ahí. Otro. No suban ahí. O el tarado es que me va a quedar arriba del heladero. Tomate el heladero. Tomate el heladero. ¿Para qué van a buscar el Hydro, boludo? ¿Para quién vengan, boludo? Si van a buscar el Hydro, boludo, son unos pete. Mira, se me viene por arriba la cabeza el monstruo. ¿Y si qué? ¿Ibamos a agarrar el aero? Porque nada de pasada. ¿Estábamos llenando? ¿Quién? Te voy a rematar por un nuevo boludo. Por un nuevo boludo te voy a rematar la concha de tu madre. Toma la concha de tu madre. ¡Ahhh! Me la vi en el aire, boludo. Una pelea de caballero negra. La pelea. Mira el loot que le quedó. La concha de tu madre. El país de las maravillas. Ah, bueno. ¿Qué haces si encontrás a Willyrex? Le meto una cachetada en el canario. Un poquito más tarde juegues. Dale, vale. Te esperamos. ¡Barlacos! Si seguís en directo. Dale, vale. Feliz. Le echamos a queso y te venís vos, reina. Espero que mañana podamos jugar. Nico, vos sos pelotudo o te refollaron de pibito? ¡One rate, flip! ¡Bueno! ¡Barlacos! Es muy tarada. No, no, no. Si no es boludo, se lo afinó un canario, boludo. Es... ¡Jajaja! 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 ¿Por qué no te reís con el Shotti y has metido adentro al canario? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Este pendejo yo creo que le rompieron el ojo de pollo de chico. ¡Jajaja! ¡Jajaja! El papá no le daba la mandala, le ponía el canario en la boca para que tome leche. ¡Jajaja! 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 Yo creo que el papá agarró a la vieja cuando estaba embarazada y le metió una de canariazos en la cabeza. ¡Jajaja! 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 De nuevo pusiste con completar. ¡Jajaja! Sí, ya sé. ¡Jajaja! 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 Mala. Mirá donde marque al otro manco asqueroso. ¡Jajaja! ¡Milá! ¡Milá! ¡Jajaja! ¡Milá! ¡Me salgo invita... Me salgo invitarlo al... al gordito Laucha. Entra el niño, lauchoso Ahí me salí No veo el grupo mío ahora No lo veo Bueno, me creo un nuevo grupo Uy, ven, métanse en, boludo Bueno Decirle a... Pete Ian Pro Ian X Pro Ah, boludo, debe ser buenísimo este Con el nombre ya me doy cuenta que es un matagatos Dije, pete, boludo Uh, acá ya entró gente Sí, recontra, entró gente Uh, acá abajo, encima la concha Se murieron todos Se murieron todos Se fue en el video Mati, está tirado allá como la laucha Nada más que una pistolita Qué rico Ay, marica Se toma el escudito, el puto Rata Good day, Valentina Chau Ok, potato I love you, potato You're welcome You're welcome You're welcome No problem, brother No problem, night, brother Tomás, metiste al grupo Pelota de perro Ay, Dios Estos son más pete Vos qué petegoso Hicime lauchex A ver, dónde estás, boludo Este Mati, cara de goma One break Lo echaste a la laucha Sí, boludo Lo eché Ni estoy invitando, boludo Martín Crack ¿Puedo jugar con vos? Martín, te suscribiste, le diste like ¿Activaste la campanilla, boludo? Antes de pedirme jugar Balax ¿Activaste la campanilla, boludo? ¿Qué? ¡Ah, puta madre! ¿Tienen C? No, son unos petes ¿No me están whatsappeando? ¿Con el negro? No, no son petes, boludo Sí, boludo Yo pará que no estoy viendo nada Ahí voy Ahí me tiré Están en la Loma del Canario Ahí está, Shona, el viaje viejo Se viene el viaje a Chile con mi golf Bueno, avísame, Shona, boludo Ah, no, siento que está en el WhatsApp Voy a decir que me avise Buena, Peti, avísame, boludo Avísame si te voy a venir para Chile Chico de puta, bueno Suscribo, ya estaba, igual le di like al directo Buena, Martín No tengo nada Ah, me siento como el boludo ¿Vos compras las monedas de Formay o te las ganas para comprar? Me las gano, boludo, para comprar las monedas Estoy bajando, ¿o? A ver si encuentro una ermita Uh, acá hay un loot, eh Acá mataron a alguien Uy, caí al lado de un chabón, boludo Me voy a la mierda Ah, me matan ¿Dónde está Shona? No, pará, pará, que hay dos acá, boludo Acá hay dos que estaban looteando, boludo Si no me matan Ahí va, ahí va, papá Están acá, están acá, eh Lo mataste Mateo No creo, bro, están en... Acá hay uno, acá hay uno, boludo, acá Uh, está acá el chabón Ah, está de espalda ¿Sos vos, Tommy? No me vio, no me vio el mongólico No me vio el mongólico No me vio Se está yendo a la derecha Lo estoy mirando Acá te funciona Está atrás de una plantita Cuidado, está atrás de delante tuyo Cuidado, está atrás de una plantita A ver si le puedo dar con el arma No tengo Volve Mati, volve Dejame salir, no tengo arma, la concha Tengo dos para la escopeta El pelotudo este no tengo nada y me lutea todo el forro Rata, boludo, ¿pa' qué lo tengo? Se había tirado, boludo Se había tirado Yo estaba a salvo Yo me voy a pegar acá Ah, si, llamo a Pablito que venga a jugar Vale, dice No sé cómo puedo escribir en el chat Si me bloquearon ¿Qué? No te lo veis Dale, dale, te invito Pablingui, te invito papá Cállate niño rata Niño rata de mierda Me sacaste todas las armas No tengo ni una bala, pelotudo Bueno, entonces Ya fue, me tengo las armas Y voy a campear hasta el final de la partida De hacer squad Yo versus squad ¿A dónde están? Que van a morir Con estas cuatro balas lo voy a matar Con estas cuatro balas Dale, vengan pa' acá Allá adelante Lo veo, lo veo Son remangos Son remangos Son dos solos, ¿no? Vengan, vengan a visitarme Putos Son tres, boludo Dale, dale, dale No, no, dejalo Dejalo que quiera Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás No Qué rata No es que vengan a nuestra muerte Mira, mira, mira Dejalo que venga a hacer un gol Dejalo que venga a hacer un gol Va a saber el canario Como se lo viaja Mira, mira, van a jugar a la pelota Mira, irá otro looteando árboles Mira, tengo seis balas Cuatro y dos No, ¿qué ve? No, no me ve, no me ve Es un pelotudo Mira, me viene otra acá Mira, mira, no me salta nada Ahí viene el otro, ¿no? ¿Ahí el otro, el otro? ¿Dónde está el tercero? No, ahí, 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 ahí Ahí está, mira, me están mirando Están mirando pa' otro lado Mira, acá hay otro Mirá, pasan al lado mí Y no me ven Son unos pelotudos, boludo Ahora cuando vayan corriendo Para la zona Les voy a dar un cohete Ah, no, todavía estamos en la zona No hay otra arma Unas balas No dejaron nada tirado Estos giles Mirá, están arriba de la casa Oh Alguien disparó Mirá, mirá Mirá, me vio el otro homobólico de atrás, boludo La concha, tu madre Ay, ay, ay Yo sabía que tenía que esperar Que el tercero pasara, boludo El marcianito Buena, marcianito Hola, Valentina ¿Ves? ¿Qué saludas a Valentina? Pelotudo En vez de saludarlo a mí A ver ¿Qué pedo, güey? ¿Qué hace el marcianito que no me saludás? Es un asco A ver, está, Pablito No está pa' blingy, boludo No Ahí está, Pablito Ahí está, Pablito Ahí está, Pablito Ahí está, Pablito Nahuel Yona, ¿cuándo vas a jugar Dragon Ball Fight? Nunca, amigo ¿Cuándo vas a jugar Dragon Ball Fight? ¿Cuándo vas a jugar Dragon Ball Fight? Ahí voy a meter al grupo No me lo hice, boludo Yo te he deformado Necesitaba un hermano de mi patria chilena ¿Dónde estás, Pablengui? ¿Te cachai, Juan? ¿Quién es? ¿Te cachai? Cállate, conchi, umari ¿Quién? ¿Se metió alguien? ¿Pablito? Jonás Está jugando pete ¿Pete? Che, boludo ¿El apéndice de qué lado está? ¿El derecho o el izquierdo? Pues sabés que me duele el derecho Lo único que falta es que me cagué el apéndice Y me tenga que operar Me corto un huevo, boludo Yo tengo tanta suerte Me cago en la espalda Y me rompo el pingo, boludo ¿El derecho o te tiene que poner? No, me estás jodiendo No, boludo ¿Pueden ser puntadas, boludo? Tengo puntadas ¿Puedes ir el apéndice? Oh, concha, tu madre Me estás jodiendo Voy a limitar a cuatro acá Me estás jodiendo, ¿no? Que de ese lado está Buena, Paulito Ahí lo invité Diego González Buena, Diego Bienvenido Si querés entro yo Pero no tengo micro Ah, uh Necesito micro, amigo Cualquier micro te puedo poner A ver, estamos mirando un tutorial A ver de dónde está el apéndice Cómo saber si me duele el apéndice Y la verdad es el cintoma Lucas, estamos completos, amigos queridos Oh, ¿son cuatro? Sí, estamos los cuatro, bro Te invité a un amigo Y te metiste justo Y por ahora Justo recién vino Vivimos como media hora sin nada La apéndice es No, está bien mi tutorial Al final de nuestro intestino grueso De nuestro colon derecho Una inflamación e infección De el apéndice fecal Que es una tripa Que tenemos al final De nuestro intestino grueso De nuestro colon De nuestro colon Las bacterias en el interior están viviendo de forma normal, que dicen a los colisferales, que dicen a los colisferales, que forman los colisferales de la infección. Como estaba, este trocito de tripa, que viene a medir entre 5 y 8 centímetros, cuando se inflama y se infecta, lo que va a provocar es el síntoma típico de la pez. Es el dolor en el lado derecho e inferior en el abdomen, donde todos tenemos un poco más de la derecha. Además, va a provocar los otros síntomas típicos. Sí, te tengo que ver nada. Ah, no. No, yo no. Este dolor, que es el síntoma típico de la apendicitis, es continuo, a diferencia de otros. No, ahora está tirando de uno. No está tirando de uno. Me está tirando de uno. Muy fuerte, muy fuerte. Arriba y luego deja descansar al paciente. En el caso de la apendicitis no es así. El paciente no está sin dolor, con un niño y sin el condamnismo, su zona no lleva a doler. Pero no siempre que tengas un dolor en la fosiliaca derecha, en el lado derecho del abdomen, quiere decir que tengas una apendicitis ahí. Típico de fiebre, como pueden ser los conentos, las mujeres, problemas ováricos, roturas de folículos, torsiones. Vuestro médico es el que va a determinar según la clínica que tengáis y diferentes pruebas diagnósticas, si lo que padecéis es una apendicitis, resulta que tú en tu casa llevas ya más de seis horas no, no es eso, me salvé boludo, no, no es eso, me duele puntadas pero no así oh no tiene micro boludo ajá por ladrón dale, 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 dale bueno, está un tiro, tiene compañero, vale dejalo que se muera que quiero agarrar mis armas, ¿te cachai? dale, va a verga dejalo que se muera boludo, si me puedo agarrar mis armas va a verga que se va dale, mogólico yo lo maté pelotudo, lo reventé la cabeza yo a este tarado le reventé la cabeza, agarré el arma que estaba tirado no, pero te salvé la vida no, callate, mogólico, los maté a los dos el primero que viste allá tirado yo maté al otro que estaba allá atrás y lo remató a alguien y después maté a este ahora le cambié, agarré, era tan manco boludo que me dejó vivo no le podía dar, no le podía apuntar no le podía apuntar, no le callate, yo soy el que está no, vos sos la rata acá y yo soy el jefe bueno, entonces, me estaba disparando, le estaba disparando le disparé y no le daba una entonces casé la armita esa que dispara muchas balas rápido entonces, ahí, vaya al medio, en or vaya al médico si, si sé, tengo que ir al médico yo tengo 10 vendas, pero no te doy por robarme la luz vení, 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 vení no, no te doy nada ¿dónde estás, pelotudo? me lo voy a poner yo, me lo voy a poner yo para no ver ah, ah, boludo ah, que asia te cague, boludo es un pelotudo, y dijiste antes, eh de piso, hola, divino, hola, hermoso, de piso te toco el canario y quien te lo piso callate, formado de piso, juego Stinkia hola, juego Stinkia, suscríbete, dale like, te da la campanita no, Pablito es una empora, boludo eso, chupo ah, te lo dijo a vos, Kevin, toma, puto no, por eso dice que era Manco obvio muy bien puedo jugar y de piso estamos completos mi amor que si es una web jaja una web pone canciones sin copyright a que es este dolor que tengo al costado boludo me agarran puntadas cada tanto de tanta rara ¿te echa ahí? ¿te echa ahí? es extraño boludo que me agarra una puntada se va mira ahora no me duele no me duele no me duele y de repente viene una otra puntada y parece que estuviera embarazado a tu hermana boludo si capaz boludo del espiritu santo porque no me acuerdo que un sobrete me haya follado a tu hermana lo voy a abrir son pedos loco! son pedos dice Enzo, ojalá! Ojalá que sean pedos Enzo querido! ojalá! oh shit! Oh, shit, hermano Oh, shit, motherfucker, shit Vean, 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 vean 15 No lo veo, lo voy a ir a reventar No lo veo, lo voy a ir a reventar Están acá, boludo Ahí lo veo, lo veo Tiraba misil, eh Tiraba misil Tiraba misil Muerto, dale SRPG es mío SRPG es mío Y te la tiro para vos Mamá Mamá Mamá, puto Ahí tenés, papá Jajaja Jajaja Uy, tiene una granada, boludo Uy, tiene una granada, boludo ¿Qué tienes? Vens Uy, ven, ven Ten a la dejad de un... Igual la de la de la de16 Y de escopeta y escudo Sosieres, vale, algo... Y de vidón, de la clapa Te voy a dar un buffet de leche De becanario Parada, And Buena ballino Y de escopeta y de vidón Y de escopeta y de vidón De vidón Diero que ocurra un Riot ¿Qué te haces el link? ¿Qué te haces el link? ¡No! 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 ¡No te tengo! ¡No! ¡No te tengo! ¡Eso es para querer darle un video! ¡No soy la verdad! ¡No! ¡Er! ¡En la otra parte! Porque se laMguen ¡Ah mira mira! ¡Arruinio! ¡Te digo! Lo bajo no es este! Le rompo? ¡Ya llegó! No, boludo, boludo. No, 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 no. La suba. Que se derrota todo. Ahí está, que se derrota todo. Ahí está, que se derrota todo. Vamos, 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 vamos. Alguien vio en la verde. No, no, no. No. O sea, poronga, no me dio nada, boludo. Vamos, 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 vamos. Dice Nacho TV. Hola, Nachito. Jaja, pero en serio me da apuntada en la cadera cada tanto. Eh, boludo, estás hecho bosta. Queda uno. Viste el Luticeo. Queda uno. Para mí. Agarra uno. Agarra uno. Me estoy curando. Acá hay 8 minis para llevar. 6, 6, 6, 6, 6. Rápido, rápido, boludo. Viene, viene. Vamos, boludo. Jajaja, te salvaste. Sí, te salvaste. Te salvaste, gato. Tengo un poco de burla. No, no, te tome un vidon, por... Sí, sí, es un vidon, por... Sí, sí, es un vidon. ¿Cómo? No, 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 no. Yo no, 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 no. Pero no hace la llona. Si no tiene... Manco de mía, ahora. Yo... Ahora. Alguien dijo que se me escudo. Buena. Sí, sí, yo ¿Quién construye, boludo? Pelotudo La zona, tenías razón, Valen, perdón ¿Qué zona? La de Tormala, cabezona Bueno, mandá los saludos, pelotudo ¿Qué zona, balen? ¿Qué zona, balen? Dale, si me trabe con la hoja, concha, tu hermana Salgo sin vida, salgo sin... No, no llego Venga, venga, venga Tomatela, puta Y dispara el mobólico, ni me cure Pelotudo, pelotudo Nada, no, no llego Abuelito, vení que te doy unos escuditos, leoncho Ya vine, amigo, saludo Bueno, leonchito ¡Pablito! ¡Pablito no me mira, boludo! Le quedo un... ¡Ay, luta, luta, luta! ¡Ay, hay un mundo de luta, luta! ¡Ay, hay más gente! ¡Ay, Pablito! ¡No! Toma el piso, venga, boludo, venga Tomatela, pelotudo Andá solo ¿A qué carajo disparás si no estoy curado, pelotudo? ¡Polos los matos no se quiere que los pierdan, no! Ahora me voy a llevar todo, mal Me voy a llevar todo el loot, hijo de perra ¡Ah, cae uno, cae uno, cae uno! Los mata a todos, dicen ¡Dale! ¡Mirá! ¡Ah! Aquí hay más balas ¡Guujú! ¡Sí, me volo! ¡Muy bien, Pablo! Está caliente como una pava Acá arriba hay un champolímulo Vamos a darle Mejor lo hace Me robaron todo Que de ella, la robadora Vení, puto, ahora sí Si no tengo nada vida igual, boludo ¿Qué querés que haga? ¿Qué me robó la kill, boludo? Lo que está dando ese heal, lo hice bosta ¿Viste cuál es, boludo? ¿Quién está tirando? Yo Ahí lo tengo Mira, 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 mira Mati, como cuatro, cuatro, cuatro Uh, salí de ahí Salí de ahí, Mati Y bueno, pero ya no era el lugar peor, ¿no? Y para que rushe a gordo, pete No rusheó, peludo Ah No, horrible Malo, lo agarraron junto al niño queso, boludo Te resarparo Niño, pete Ahí te vengo, niño queso Uh, me vieron Nadie me puede matar, soy el rey Yo, 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 por 10 personas Gracias, mi amor El queso está en llamas ¿Los tiraste? Ah, boludo Nunca mueven Dale, dale Dale, que yo le doy con el kart Vamos, muy arriba Yo creo que sí, esto va bien Vamos a estar montaña Creo que eso fue Si, 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 si No, no, que hace, si, si ¿Qué hace, si, si? Si, 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 si No, 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 no Para, para Para que lo maten Para que lo maten Tira el misil Tira el misil Que yo le doy ¿Fueron por la derecha? No hay misil No, no ¡Callate, gordo, pelotudo! No hay nadie acá No hay nadie acá No hay nadie acá Se fueron, se fueron, se fueron Disparame, se fueron, se fueron Disparame, se fueron, se fueron ¿Donde? ¿Donde? ¿Donde verga me dispara, boludo? Nadie, nadie te dispara boludo, vení dale Ah, el niño queso dejó Lutz, vamos Vamos, vamos Vamos que el niño queso nos dejó comida ¡Ay, que rico quesito! ¡Gracias por las monedas! Puta, afanaste todo, pero boludo, son más rápidos que Spiri González, boludo Ya, tu gordo queso Pero si no te ha salido a la derecha ¡Cállate! ¡Quizardi! ¡Vos, manco, no hablé que estás muerto! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde? No sé, de acá enfrente, pero... ¿Dónde? 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 Acá enfrente, allá están, allá en la abajo Le digo, no, 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 no No, 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 no Mirá, lo va a curar, boludo ¿Dónde? Allá, boludo En esa Tira, 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 tira ¿Por qué pierdo la mira a veces, boludo? Ahí está Sí, boludo, me apunto y no apunta, boludo Mirá, mirá, ahí está, tira ¡Ah, colucha a tu hermana! No le doy a la estileta Es un bubu, porque apuntás por el... Apuntás por el arma normal y se... Se fue, se fueron a la derecha Se fue por... Se fue el maestro ¡La zona, la zona, la zona! ¡La zona! ¡Callate! ¿Queso te podés quedar callado? Vos no estás jugando, así que... Vos no guiés a nadie, queso, estás muerto Callado Sí, 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 sí Ah, los veo, los veo, los veo, los veo Ahí son todos los que quedan Mirá, mirá, mirá ¡Ay! Se movió justo Concha, tu madre Vamos, vamos, vamos Pará, 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 pará Pará, pará, pará No, 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 pará, pará No son pros, boludo Casi la... Callate, mohólico, que voy a bajar a uno No te creo, boludo Pablito no me escucha, amigo No, no ¡La concha, su madre! ¡Sos un pete! ¿Para qué fuiste a arrullar? ¿Te mato? La idea es que ustedes me van a matar Ah, sí, sí, sí El Pablo este parece que no está ni jugando, boludo Es que no escucha, boludo Te voy a arrullar Es que no escucha, boludo Te voy a arrullar Te voy con la corredera y le saco algo de vida No Un asco, boludo Acá atrás se tiene que mover el coche Me dio No, no, no No, no, no No, no, no Callate, vos te moriste antes Vos te moriste antes Si me moría antes por ya No, no, no Callado Vamos, dale, vamos, dale Que hijo de puta, boludo Pero ahora No llena este Te pasa por comer muchas cosas fritas seguro No sé, Nahuel Puede ser, no sé Lo estaba haciendo con aceite de coco Pues me rompió igual La zona, dice Vale Ya viene amigo mío Buena, Leonchito Lucas Chipasco Chipas, Chipasco Chipasco No, boludo Si el limón me hace bien Me haría mod Lucas Solo mujeres Hacete el travesti y te hago lo que quieras Me voy a tomar otro trago Mirá lo que se te jugó Mirá ¿Sabés de qué es? Un poquito de agua mineral Limón Y Apio Todas las hojas del apio Todas las hojas del apio Del apio Uff, qué sabor a apio Uy, se me parió el aviote Se me parió el aviotón Se me parió el aviotón Mucho gusto No, 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 no Es que estaba escribiéndole a mi germo, bludo de malvido, me quedo jugando, un pelotudo y me olvido. Ya vine amigo mío, me harías odio a esas ratas que solo matan con lanzacohetes. Si, yo también a ese. Si, para algo está lanzacohetes, bludo de malvido. Callate rata, vos te estás defendiendo porque sentiste la cola tocada. Vos callate. Si, que eso está jugando con nosotros. Andá a salvarlo en máquinas, yo voy para allá. Rojo, rojo. Ah, no, rojo no me escucha. No escucha. Ah. No te escuchas, no te puedes. Ah, raro, 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 raro. Jonathan está en el aire todavía. Todavía, bludo, estoy volando. Vuela, vuela. No importa que lleve equipaje. Vuela, vuela. Uh, mirá, mirá. Ya veo uno, ya veo uno, Mati. Mirá, lo veo uno enfrente tuyo. Enfrente tuyo está haciendo una rampa igual que vos, pero del lado de enfrente, de la otra casa. Mirá, me van a querer dar en el aire. Me cae arriba un árbol, me cae arriba. Yo me quedo cachado, no vivo, Mati. Mirá donde estoy, mirá donde estoy. Mirá donde estoy. Mirá donde estoy. Mirá donde estoy. Mirame, boludo. Vamos a pelear, vamos a pelear. Vamos a pelear. Tráame el arma, boludo. Tráame el arma, boludo. Ahí está, me llamó mi germo. Voy a hablar con mi mujer mientras tanto. Nooo, sos un pete. ¡Montalo! 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 El pablo se fue, boludo. Si, yo también, me voy a hacer directo, boludo. ¡Montalo! ¡Vamos, mobo, chica! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Quién tiró la granada? ¿Este boludo? ¿Quién tiró la granada? ¿Este boludo? ¿Por qué no veo mi grupo ahora? Hay que crear otro grupo. Ratonovich, unite. A ver, quiero ver... Cálculos en la vesícula. Necesito ver si tengo eso. ¿Quién tiró la granada? Duda. ¿Este boludDe? ¿Quién tiró la granada? No puede ser No Fornover Ahora estoy escuchando un video Chao Mati a la voz Unite al grupo Mati Estoy viendo esto A ver si es esto Entonces nuestro organismo Es una comilona, una barbacoa Una boda, un bautizo Vamos a consumir Más grasas de las que consumimos Habituarte Entonces nuestro organismo entiende Que para aplicar esas grasas para acelerar Correcta digestión Necesitamos más cantidad de bilis De sales biliaria El hígado unita es lo que se hace Es que exprime la vesícula Y toda esa cantidad de bilis Que está ahí almacenada Va a bajar al intestino Para poder hacer una cosa Y habéis oído correctamente Esta bilis pasa al intestino delgado Concretamente A la primera parte Lo que es la segunda porción Del duodeno El intestino delgado Tiene tres partes Duodeno, yeyuno e ilión Pues en la segunda porción Duodenal Es donde va a ingresar Esa bilis procedente Tanto del hígado Como de la vesícula biliaria ¿Por qué cuando vomitamos Temos ese sabor Ese amargor? Pues porque Lo que hace es que Se abre el píloro Que es lo que divide El estómago del intestino delgado Y esa bilis se mezcla A los ácidos gastricos Y a la hora de humildad Vamos a tener El estómago de la gestión Formada de la boca Hacia el ano Y en este caso No habrá Movimiento Antíperista Por todo Esa bilis Por eso Vamos a reducir Y nos queda ese sabor Amado Con ese color Vergoso Típico De la bilis Entonces Un día Terminamos de comer Y a las dos horas Comenzamos Que está localizado Debajo de las dos líneas En el lado derecho Por lo menos Que estamos en el hipocondrio derecho Además tenemos Pues alguna sensación Nauseosa Una sensación Pues como De hacer En esos casos Lo que podemos estar Teniendo es Un cónico Línea Se lo comentamos A nuestro médico Nuestro médico Nos pide algunas pruebas Entre las cuales va a ser Pues una analítica Con un perfil hepático Podéis consultar Nuestro vídeo Sobre las técnicas Para conocer más Venía a jugar A Nico Puto Y probablemente Nos solicitará Una ecografía Abdominal Esta ecografía Lo que va a hacer Es ver Pues además Del hígado Los riñones Etc Va a ver Nuestra vesícula Y ahí Es donde Puede detectar Que tenemos Piedras en la vesícula Es decir Tenemos Con el itiasis Puede ser Que tengamos Una piedra única O dos grandes O tengamos Muchas piedras pequeñitas Algunas grandes y pequeñas Y va a arrobiliar Como una especie De arenilla En ese momento Nos van Si te lo haces Nos van A revivir A la vez Al fin O fin O fin O fin Depende De la edad Atendiendo a otros factores Nos podrá recomendar Una intervención Que consiste En extirpar O La vesícula La vesícula La vesícula La duda Que os surge En estos momentos Es ¿Por qué Se han visto Piedras en la vesícula? Pues estas piedras Se producen Porque la vesícula Está enferma Por diferentes razones Genéticas Vale, vale Vale Se van a Un número De cálculos La mayoría De cálculos De colesterol Estos cálculos Son los que se van A producir Dentro de la vesícula Algunos diréis Bueno ¿Por qué no Me rompen los cálculos Como ocurre En el riñón? Cuando tenemos cálculos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Al romper los cálculos Van a pasar Y se van a excretar Al menos a orinar Mientras que se rompemos los cálculos En la vesícula Estos cálculos Pueden que pasen Por estos tubos Tan importantes Y llegar al intestino delgado Y se pueden producir Situaciones De pancreatitis Porque estos cálculos Pasen No entendí Al final No entendí Al final Tenemos Miedras En la vesícula No es consultable Teniendo Es un Cónico Vida Se lo comentamos A nuestro médico Nuestro médico Nos pida Algunas pruebas Entre las cuales Va a ser Analíticas Aníneas Con perfil Hepático Puedes consultar Nuestro vídeo Sobre analíticas Para conocer más Hay que hacer Un análisis De sangre Con un perfil Hepático A ver Voy a llamar Mi germo Ahí vengo Chicos Dame un segundo Tengo que hablar A ver Si tengo que ir al médico No habla Puta Má Que Má Mí Má 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 ¡Suscríbete! 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 Eh... ¿Qué onda que le está hablando con... O con... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos jugando a la vida Eh... ¿Cómo es? Cominamos con... ¡Suscríbete! 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 Viste que ayer no estaba... Viste que ayer no andaba a fondo ahí por un rato O sea, que no te dejaba entrar ni nada de eso A mí... A mí... Me pasó como mil veces, boludo Reinicé el juego porque se me... Y no me dejó entrar Hasta... Media hora de que después me dejó entrar, boludo ¡Qué pija! Y ahora ya tomó como 3, 4 horas, boludo A ver... No... No me derivedó... No me levaste la... Tu me déjole... Te Dean por favor... efá... Seguire día,ют... La noche traigo... Y ni las que te fijes... ... No. Listo... Todavía ya no tiene fue ВсEND, Al Brian, Parece un martial partido, ¡Suscríbete! ¡Ontra! ¿Me estás jugando con el Shade? ¿Me estás jugando? ¡Unite! ¡O si no, imítalo! ¡Ah, no! ¡Cierto! ¡Persona! ¡No quiere mango! ¡Mítalo, si querés! A ver, a ver qué dice No, nada, porque él no sabe ni... Porque él tiene el micro bajo Y además... No, él tiene el micro alto Pero no le... que hable fuerte Pero... que no le dice, obvio Por eso le dice el mango Le dice el mango porque no dice ni el ¿Dónde están? No... no... Hablan más bajo que la próxima, ¿te cacháis? A ver... Sí, no me gustan a la mierda El de... 200 me gustó más Y después los otros... los otros no me gustan No sé por qué los... ¿Cómo es? Los mejores jugadores del mundo, de Fortnite Que lo compren, muy bien No... ¿Quién es el lauchazo que está hablando? Eh... Lucio ¿Qué hace Lucio? Tragador de salchichas Eh... puede invitar ¿Sí? No... ¿A quién? Hola, ¿puedo jugar? Buena, Feli Sí, Feli, entrá Ah, te quité Sí, boludo Dale, pero... Para esta no encontré nada de armas, pura mierda había acá, boludo Eh, Lucio, ¿cuedes silenciar o...? O... O... Yo lo tengo silenciado a Lucio Sí, porque tengo... Porque tengo... Silenciate Dale, dale Silenciate, pelotudo Que no me escucha ¿Tenés esta armita? Sí ¿Y esta? Perfecto Bueno Bueno, el lauchoso, gracias Hola, Ariel ¿Cómo estás? Dilariel Ariel Betekus Hola, hola El Pocho ¿Quién es el Pocho, la Pantera? No sé Pocho Agarrame el Pochoclo A ver, ¿cachai? Aguante Aguante Te fuiste a tomate este Aguante ¿Vamos tomates? O qué? Dale, dale Tomates Tomate burro Tomate leche de burro A ver, no Buena, Alan, Gonzalo Era de los que ganaba Zoom y no presta atención a nadie No, Gonzalo, boludo Acá hay loot, alguien se recueteó acá No, Alan, boludo No soy de esos, boludo ¿Cómo uno va a tener un canal de YouTube y va a jugar Y va a ganar Zoom nada más Y no va a participar con la gente? Es re estúpido, para eso no te hagas un canal Juga solo, pelotoco A ver si hay una trampa, porque ya me comí Hoy caí, me reventó una trampa como un pete ¿Quién quiere que me reventa la trampa? Eso es un pete Encontré un mini canario El que tiene mis datos de cascación que no ponen ni trampa Las personas son vivos No, son unos pete No, no, no Para que no nos ponen la trampa y todo va a ganar Vamos ahí abajo A ver si hay algo Debe estar todo looteado Aceptame la solicitud y me uno Dale, feliz ¿Quién me tiró, vos, boludo? ¿Me tiran, me tiran, me tiran? No, no Se están tirando las cositas esas de maricón Están de acá Están de acá, están arriba de la montaña No, 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 no Están de acá, está en la casa roja Ah, bueno, vamos a... Bueno, papá, le reto qué No, 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 pero esta baja es la tuya Gracias, Peti Alguien dispara igual, ¿no? ¿Están disparando? Están disparando, están disparando Hay otro que está disparando ¿Están tirando? Voy a hallar los botones 40 Está acá, está acá Para, para, que me tengo que poner el escudo Ahí voy, listo ¿Dónde están? ¿En esa casa? ¿En esa casa? No, 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 no No, se tiró otra flechita Está tirando flechita el mobólico Vi una flechita que voló ¿Vamos arriba? Dale Para arriba, papi Tendría que poner, viste, viste como Una, o sea, de parrancha El material ¿Qué? Este era, boludo Ah, es un pelotudo Oh, me saqué vida Soy un verga Ah, toma, lo querés vos este Yo ya tengo todo No, 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 no Vamos a la zona Ah, boludo, qué dolor Valen, sí, pero calma Grande, Valen Tres, sí, pero ya llevo dos tipos Grande, valentine, valentina Día de los san valentines Ah, perdón Un 7 no llegaba, boludo ¿Eh? Un 7 no llegaba O sea, saltaba, pero no llegaba Ojo, ojo, no llegamos mucho a la Tensation Ay, aquí está, la ganamos, papacho, 25 No existen, tanto han muerto Ojo, mirá, hay una rampita, ¿eh? Ojo, mirá, hay una rampita Alba, alba Ok Lucio abandonó Qué bueno O no me hablás a mí No sé, me callo ¿Qué, tío? No te escuché, te dije San Valentina Nada, te dije que pusiste Tranquila, te dije Gracias San Valentina Por calmar a los petes Que se ponen impacientes Eso te dije San Valentinita Ey, ¿me escuchás? ¿Qué es eso? Mati Otra vez quedaste sin voz, boludo Me estás jodiendo ¿Qué le pasó a que se ardie de nuevo, boludo? Otra vez, boludo Tiene nata, boludo Qué onda Qué raro, ¿no? Tiago Family Costilla Costilla, hola ¿Me podés mandar un saludo? Sí, Tiago, querido Un recontra saludo para Tiago Y sus compañeros Todos presentes acá En el Direct TV Saludos, Tiaguito El afinador de pajaritos A ver Qué carajo Antes de GTA, boludo Ya me estoy aburriendo Quiero cambiar al GTA Ah, cierto Que no hablás, boludo Esto no está looteado, ¿no? ¿O sí? Sí, está looteado El hijo de puta Hijos de puta Uno, hay que ir a la zona Hay que ir a la zona Hay que ir a la zona Peté Uy, mira allá arriba Uy, mira allá arriba Qué carajo Se quedó el queso mudo, boludo Y ya, suor Y ya, suor Y ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Así? ¡Qué boludo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo le ganamos posición, papá? Mati, pelotudo. Mati, pelotudo. Mati, pelotudo. Mati, pelotudo. Mirá, mirá, saltó para allá. ¿Van para acá o para allá? Ah, van al punto. Un SCAR. Me queda el punto encima. 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 Me quedan siete todavía. No, no, no. Me queda el punto encima. Che, ratón no bicho. ¿Por qué me hablabas, boludo? Se la metieron a Jonah, mal. Santiago Sanders. Bueno, Santi, suscríbete a darle leación a la campanita. ¡Vamos! 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 Si la haces la hocha, te beso los cocos. ¡Rompele abajo, boludo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Qué boludo! ¡Mirá, le están corriendo, boludo! ¡Ven a la laucha! ¡Ven a la laucha! ¡Listo! Dice, quiero jugar contigo. Abre estadísticas. ¿Cómo abro estadísticas, boludo? Ahí está. Vamos. Capaz que la hace la hocha, ¿no viste, eh? Yona. Yona cero. Y si me roto, la baja. Vamos. ¿Vamos a jugar una, Nico? La vamos con destructor de canarios. No, 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 no. ¿Vamos a jugar una, Nico? No viene nadie, ¿eh? Los cagones, ¿es eso? Hay cuatro, boludo. Están haciendo equipos a ratas para mí. Ah, no. Hay tres. Uh, lo voló. Ahí están, ahí están, ahí están. Launchen. Ah, hay un squad. Ah, boludo. Tirale con el misil. Ahí está. Ahí está. Buena la laucha jugadora Tensa la final Del dúo Con Lauchini El demoledor de canarios Ahí está laucha, ahí está La laucha Qué jugadora esta lauchosa La laucha demoledora ¿Por qué no hablaba, boludo? Porque no sabía que estaba hablando de un juego Sí, boludo, la laucha demoledora Ahora voy a poner Win En dúo con la laucha demoledora Pero en qué te sé Quiero jugar Se la hizo Gente, es fácil descargar por nadie Te dice ¿Alguien me enseña? Buena, Marco, Lichini Suscríbete y dale Lice Ahora sí puedo jugar Estaba haciendo algo Bueno Nico, dale, vamos Toca cuadrado Aprieta, Start Qué laucha demoledora Che, ¿qué hacemos? ¿No podés entrar al grupo entonces? Lauchen Vamos, vamos a otro dúo Si no viene nadie Quiero ganar Win En dúo Con la laucha La laucha Laucha Demoledora Buena, boludo Te la rehiciste ¿Cuántas kills tiraste? Ey Laucha Dejenme jugar Please No, Santi Estamos ya ahí Estamos haciendo dudo Y vos gritando Como loco Che, vos ¿Cuántas kills Hiciste? Pt Bueno Lockers Me maté a la pete Lo que te mataron No me mataron Por un bobo Ey Boludo Sos una laucha Todo Sos una laucha Te sé Tío, cuando Se están conectando Las partidas No No se No te escucha Ah Soy un pete Perdón Gracias Sobrina del alma Vamos acá Vamos acá Vamos acá Que con vos Destrazamos canarios Si Es un pelotudo El niño la huchón Ataca Nico Vas a jugar Dale Nico Necesitamos una escuadra Oh No me tiré Boludo Ahí voy Si Dale Y falta uno Vos yo y Cajeta Nico Y destructor Destructor está Visto Vos y Nico Vos y Nico Nos carrega Nosotros somos mancos Si Si Después me tomo A mi Y yo como A la gana Mala Rompés la gaviota Hay armas para mi Ahí ¿O que hay un otro lado? ¿Hay un otro lado? Ok 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 Hay un vivo Hay un vivo Si 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 No baja No baja No baja No 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 Es que dice Ahí está Ahí está Ahí está Sube 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 Ahí está Ahí está Ah Boludo Como mal La manseo tanto No importa, no importa No podían salir todas No podían No, no, no Bachu Ese no será americano No sé, a ver Hagamos un grupo Hago un grupo Ya hice un grupo Ahora en un ratito Dentro destructor Mi amor, dice Ahí está Destructor no te veo No te veo Destructor no te veo Como no te veo No te invito Destructor Destrozador de canarios Destructor de pinochos Con la boca Destrozador de gaviotas Destructor Pero invito Ahora ¿Te cacháis? Dale, entra, Nico Buena, Mati Avalos No, boludo No lo veo a destructor, boludo No te veo, destructor Unita de grupo, boludo No estás, boludo Vamos a hacer un dúo, boludo Hasta que entrá vos solo Destructor Ya está el grupo Hola, yo no soy Lucho Buena, Iván Ratniuk Ratniuk Lucho, boludo ¿Cuántos Luchos hay, boludo? Te conozco un montón, Lucho, bro Por fin entraste, pete Buena, Lucho Mira, y ahora podés hablar, Luchoso Sí ¿Cómo hiciste para hablar? Boludo No, porque nos hacemos una en una y podemos Pero lo que vos tenés que hacer es salirte y volverte a unir Cuando vos te salgas, esto va a hablar Se te tilda el directo ¿Cómo se tilda el directo, boludo? O sea, se separa y sigue ¿Pero en serio pasa eso? Ey, se está tildando Estoy muerto No se tilda, ¿no? Iván, cómprate un internet, boludo Dejá de hablar, boludo, así ¿Por qué se fue? Sí ¿Por qué se fue Pablito? Me duele el estómago Me voy a clavar una gelatina A ver si se me alivia ¿Te acercáis? Es un pet ¿Quién? El Kevin El Kevin Cierra el manco La sobró el león Eh, no sea maldurado Que hay mujeres El otro manco también está en el directo ¿Qué es la? Y la se encerra ¿Cuál? Ah, sí Podríamos inventarlo, ¿eh? Vamos a ver si puede ir ¿Me tiré? Sí Ah, sí, 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 sí Ah, sí, 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 sí Ah, bueno, bueno, no tengo que ir Destructivo, ¿entraste? Destructivo, ¿entró o no? Sí, que el que va a la hora Sí, que el que va a la hora Pero vos no sos el que está hablando en el directo ¿Cómo que no sé? ¿El que hablaba con Nico? ¿No ha muerto? ¿Muerto? Sí ¿Y cómo te cambio la voz, boludo? No sé No sé Ahí voy No Ah, por eso te remató el Mólico, boludo En la casa En la casa Oh, no tengo nada, boludo Estoy acá abajo Dale, ven y salgo en la gafeta Nos mataron Gracias por salvarme No importa con la gelatina, estoy feliz ¿Quién tiró esta granada de coso? Este, pero lo tuvo Oh, este, 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 bol, bol Alto, manco ¿Y Gaby? Chupate un canal, ese Gaby Ya está flotiendo Encima lo gozás Encima lo gozás Ahí está Bien, boludo, bien Bien, boludo, bien Bien, lauchín Ah, boludo, Iván Yo te doy vacación Tengo poco internet Iván, boludo ¿Y pa' qué decís Que ese tilda es directo? Sos un boludo Obvio que ese tilda Porque tenés poco internet, bro ¿Me das? ¿Qué dice? Ah, sí, toma Tengo más En la, si querés Sobre Buena Mirá que loot ganaste, lauchín Ganaste todo Está matando mi laucha Se está haciendo un pete solo Autopenteco Que aburrido Saliste boludo, me estoy aburriendo, me mataba al toque Tiro Tiro Hola maestro genio, buena liker querido, cómo estás papá Ahí más aburrido una gaviota, me comí una gelatina y me reventaron la gaviota Tiro 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 que lo maten el loot Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno, lo viste, lo viste Bien, bien, rematalo, rematalo, no lo sé con vida Ahí va los dos A los dos con skin Qué lauchita, guarda lauchón Estaban con skin los dos banquetes esos No 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 ha sido Tiene una arena Alguien tiró humo Si están todos mancusos Bueno papá, seguila Seguila que Nico te va a besar el canario Mira, doy drogs Doy drogs para vos No le de nada No le de nada Gabriel, que se chupa un canario No le de nada Dejale la sobra nomas Uhhh Con esa esa es la partida Y después Y después la rata mata con las cohetes Y yo no lo muerto con las cohetes Andá, andá a agarrar esa boludo Andá que tenés otro drogs Ese es un pelotuce Gabriel boludo Quise poner horas ¿Te cachai? Si, like el querido Cicel No le de nada No le de nada No le de nada No le de nada Oh, mira otro lanzagano UPA UPA Ya no tengo un minuto Ehhh No le de nada 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 E Jajaja Corriendo No le de nada No le de nada Jajajaja Uno muerto Ahí viene uno Ya lo mataste ese? Ahí viene viene Ahí viene 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 Misil echo Cayo el piso? Si boluda hace frio En Madrid Uh si allá debe hacer frio Cierto que estabas re lejos Mi sobrina querida Reventale el gaviotin Me esta reviviendo boluda Ahí viene otro Ahí viene otro Cayo otro a la montaña Reventale el gaviotin No, no, no No, no Está ahí boludo Si Si Cuántos quedan boludo? Guarda atrás No 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 Lo revendaste a todo Cuánto es tu récord? 23 23 23 Buen Cuánto es tu récord? 25 Pará La guchoso Me estas mintiendo? No, no No te crees? Hago cualquier locura Hago cualquier locura Hago cualquier locura Nanosebado Que pinche cabrón Ya veo que supera ni hija Dicese que el Boludo Con 10 años El nuevo ni hijita Me lo voy a traer pa'ca Te voy a dar de comer todo Y te pongo a jugar aca Entra en la pelea y en mi canal No hay nada No hay nada No hay nada Necesito El oso Y el pico Hay que darle una esquina Te hijo de puta Bueno Es una máquina Bien arda Canario Tengo que esponsorear este pollo Quedan 23 la ganas Esto seria un solo versus squad no? Enano hijo de puu El nuevo lolcito Lo soy mucho Con 16 ¿Cuanta va ahora? Lo que cosa va a hacer? Lo que es, lo que es 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 Lolito Junior Dice acá Vale Corre puto, que te va a agarrar esa tormenta Este es el ratito Si, es verdad, no tenés que tener kill Para que los demás se te vengan encima y mueran Corre boludo, lo único falta que te mueran es en la tormenta La tristeza que me va a dar va a ser tremebunda Lolito Ratonovic La rata ninja Claro, sos Splinter hijo de puta Serías una rata de los Tortuganillas El maestro de los temerciales Splinter Yo te haría un canal, se llamaría Splinter Es Willyrex Junior Es Rattirex Yo te pondría una, Rattirex Te haría el canal Rattirex Te haría el canal, boludo Mickey Mouse Rex Se movió, boludo, justo ¿Dónde está la caca de ahí? Ah, bravo Se está tomando un escudo también, eh No, 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 no Chao, boludo No, 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 ahora es 14 No, no, ahora es 14 Oh, boludo, Rattirex Praga de gastar materiales, no tenés mucho Pará de crecer boludo, curate Allá mirá, ya los ves Es un tío entero boludo Uy, te re bien Van los cuatro corriendo juntos ¿Y qué es eso, es malo? ¿Es bueno ese mando? Es re bueno, tiene bocas que está de abajo, abajo son los dos son impudidos Es para saltar y otros para la barra, es re bueno Mirámelos ¿No te tienes que levantar el mando? ¿Veis el libro? Jawe, sí, sí, skin Pro, menos Jona ¿Cuánta baja va el queso, boludo? 14 baja el quesardi, boludo Alto animal de quesos Sos el rey del queso, boludo Sos una bestia, boludo Mira, te tienen miedo Ya te están leyendo que mataste tanta gente, boludo Que ya no te quieren atacar Ahí están Ahí están, ¿qué es eso? Vale, vale, mueren todos No, 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 no Ahí, caché, ahí, caché Aquí, ahí, ahí Son unos maricones, boludo, esa rata Los bajaste a todos 18 kilos de queso, muy bien directo, boludo Este es el directo del queso, boludo, olvidate Boludo, cambio el nombre, el directo del queso Mirá, 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 mirá Oh, mirá esa base Dale, 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 dale Dale que ya te quedan nada más que 6 Exterminalos, que es ardi Y encima el chabón no campea como yo, boludo, el chabón va al frente ¿Qué es eso, hijo de perra, boludo? Qué hijo de perra Mirá, Nico, mirá lo que dice Nico Cómo marca la diferencia el teclado y mouse, boludo Estás jugando con Shosti, Nico Estás jugando con Shosti, se le rompió el mouse Estás jugando con Shosti, boludo No tiene teclado de mouse, boludo, estás jugando con Shosti, boludo Si se le rompió hace... ¿Cuántos días que estás jugando con Shosti? Hace 2, 3 ¿Pero qué Shosti tenés vos? ¿Tenés uno Pro? Sí, 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 sí El Scoop, ¿Scoop es? Mirá, mirá, ahí está el osito Ahí está Nico, reventále la gaviota Mata a Nico, dale Hacelo, cagá a la fiesta de Nico Abajo Ahí abajo, mirá acá Abajo Ahí está Nico, chau Nico Buchearlo Nico Guarda atrás, eh Están andando a la montaña, parece Andá rullada Nico y hacelo bosta Que quiere andar a vos, boludo Está arriba Está enrollando Se queda uno 21 kilos Está inspirado que es Arby No mata a mi hermano No tenes vida Ahí viene, ahí está el monico No, boludo Me retracto totalmente No, pará, pará, pará No, no lo puedo creer, boludo No, no No, boludo Sos Splinter, boludo Olvidate Me rompiste No, no, no 22 kilos, boludo Ya, Nico Por el fin minuto Ahí está el monico No, boludo No, boludo Hice un desastre, boludo Un desastre que eso, boludo No, boludo No me imagino a queso, boludo De nuevo con el mouse y el teclado, boludo Ahora cuando lo recuperes No, miráme ahora No, no No No, no puede ser No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Vení, Nico Dale Buenísima Nico te dijo buenísima Por fin te reconoció algo Vení, Nico Con nosotros Puto No, no Yo no lo he hecho No, no 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 Una vez conseguí No, no No, no No, no Con un vestido 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 Solo contras squad De mate y queso 22 kilos Hijo de perra Así si le saqué fotos, boludo Vení Nico, ahora se me fueron las ganas de jugarlo, una lástima. Dale Nico, la concha de tu madre, boludo, vení a jugar. Boludo, ¿y cuántos años tenés? 10 años. ¿10 años? Yo haría un canal con este guacho, así, 10 años jugando con un canal. ¿Y el que tenés? ¿O sea que es el 3 de agosto? Dale Nico, boludo. Vos chupala, Kevin. Kevin nos dejó retirado, Kevin. Dale Kevin, Nico, vení a jugar, boludo, así lo que acá saqué eso, la skin. ¿Cómo cambiaste la skin? ¿Qué es eso? ¿A mujer? ¿Cómo que se la cambia? ¿O no, que se la cambia? No, Kevin, ya pasó tu turno, amigo. Te fuiste. Estamos esperando a Nico. Dale Nico, gato de mierda. ¿Qué partida se mandó a quesar, boludo? 22 kills. Me dejaste con la gaviota muerta. Mirá lo que dicen acá, Luciano. Johnny, se hace un canal y te pasa el sub, me dice. No, no, es mi pollo, boludo, es mi hijo. ¿De quién sos el hijo, queso? ¿De quién sos el hijo? De Jonathan Cone, que es el mejor de todos. Dale, Nico, qué talado que sos, boludo. Si tienes 10 años, Nico, no podés ponerte a la altura de un queso de 10 años. No me gusta que me he chingado en la cara. ¿Qué pasa con vos? Decile, dale, decile. Decile de quién aprendiste, queso. Decile a Nico de quién aprendiste. No, de él, pelotudo, si viene. Dale, Nico. Callate, Kevin, vos tragazable, boludo. Dale, Nico, con el flauta. Che, vale, silencialo a Kevin, que no lo quiero escuchar. Dale, Nico. Dice, tiene razón Kevin, para que lo inviten a él. Bueno, vamos a jugar los otros tres solos. Dale, toquen triángulo. Chimichurri Otero. ¿Quién quiere decir Chimichurri? Ezequiel dijo, igual Nico dijo que no mataba con lanzacohetes y mató a 6 con lanzacohetes. Es verdad, Nico. Maté a 6 con lanzacohetes, pero el sol son los huecos. Hacelo, Nico. No, Nico no, Ezequiel lo dice, tarado. Dejá de hablar a Nico, pelotudo, que no va a venir, forro. Tremendo eco, dice Mika. ¿Hay eco? Mika, no te puedo creer. Quiero jugar Tomás Quintelaís. Practica, Tomasito. Cuando seas como queso, recién te llamo. ¿Jugás perro? ¿Jugás perro? ¿Te suscribiste, le diste like, le diste la campanita antes de preguntarme si juego peteco? No, 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 no. Vámonos a Placentero, Placentero Park. ¿Qué queso es? Mirá, Dia Gustavo. Dia Gustavo. Agárame todo el nabo, ¿ate que chai? Eso, Valen. Jugamos, Jonah. Valen, vos no vas a jugar, porque ya que hoy no viene Nico, boludo. Vamos, el queso nos carrega Está hecho un queso aniquilador No, no, me robó el arma Acá, donde cayó No, no, me robó un arma que tiene, mira, es un pelotudo, no me va a poder matar Mirá, lo estoy corriendo, lo estoy corriendo Lo estoy corriendo No, estoy corriendo, estoy corriendo Estoy corriendo a otro Metió un gol el hijo de puta encima, boludo Yo quería ver si jugaban los otros a la pelota y nadie quiso jugar Voy Uh, ahí viene uno con el arma Ya agarró el arma, eh Ya me maté, te amo Ya, pará Pará, queso animal Ah, yo agarré el arma, boludo Soy un boludo Yo agarré el arma y él corría Yo agarré el arma y él corría Ah, bueno Me maté, me maté Ahí está, ahí está, ahí está Ahí viene, ahí viene Voy, voy, voy No, 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 no No, 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 no No, 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 no Le voy, le voy, le voy Mirá arriba Tengo, eh Tengo, eh Tengo, eh Tengo, eh La cerveza A ver, a ver La cerveza La cerveza La, la, la La, la La, la Corre el otro, corre el otro, corre el otro No me lo robe, boludo, que no tiene arma Me robé mi kill Destructor Destructor la concha, su madre Me luteas todo lo mío, puto Ah, no, ese lo tiraste vos, no, no, no Lo tiraste vos, lo tiraste vos Lo tiraste vos Dice Valentina, me das igual si mata 30, dice ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Es Juampi ¿Qué dice Juampi? ¿Qué dice Juampi? En el subfusil para siempre No sabía, en serio Igual si mata 30, dice Juampi Juampi, tómatela Se pone celoso, Juampi De vos, quesito, porque le estás robando a Valen Se está enamorando de vos, Valen Se pone celosa Juampi Cornelio Tiene unos cuernos Con un más grande que un avión Ah, te lo ched Che, tengo mil escudos, ¿Quién quiere? Ah, están todos recarriados Me lo ha rechorió el... Ahora volamos todos los chistes, y te lo volvimos una bestia Boludo, me ha rechorió Eran todos mangos, me parece que hasta ahora caen todos los mangos Pero la concha de tu madre, boludo, ¿quién vino a robarme el coso? Que lotudos Ratas de mierda, boludo Me roban todo, boludo No, ¿para qué quieres? Me tiran el orto ¿Deje si a ver el mejor que tenés? Sí Dale, démoslo Bueno, ven a empezar ¿Qué caía ahí, boludo? ¿Qué caía? Escuché que algo caía al piso No, ven a sacar el torno ¿A qué? Arroba, no vengás el destructor No, el destructor te sigue a vos, boludo Porque te vio que jugás bien para no morirse ¿Dónde está este cofre culiado, boludo? Está arriba, zona Vení, sí Vení, zona Acá, vení, zona Ahí está Cojo, cojo Este tiene oreja de murciela, boludo Bueno, me lo llevo yo Bueno, me lo llevo yo Ah, re peque Juanpi, violín, dice Juanpi, ¿cuántos se vienes a tener? A pesar de que no me salga Me dice que la juegue y Valen, venía a jugar Y a gusto se murió como una salchicha, boludo, ¿no? O se fue Ya, a ver Ya, sí, sí ¿Lo ensalchicharon o se fue? No, lo ensalchicharon Se fue a ganas, sí Al topete, boludo ¿Quién lleva venda? Yo me voy a llevar el botiquín Ven, no, yo estoy llevando mi fuego Ven ¿Quién viene? ¿Quién viene para atacarnos? Estamos con queso, ¿quién viene? Estoy hablando con Jonah Y no me lee ¿Qué dice, boludo? Jonah, decime, Kevin Costner Kevin, deja de joder Sin no esconder Sí, boludo, sos un gato, Kevin Nos dejaste, boludo Tenía que aprender a no dejarnos tirados ¿Qué? 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 ¿Murió? Acá hay otra, acá hay otra No, ¿quién le dio el francazo? Yo Qué madre ¿Murió también? Alá, mierda Acá hay una metra azul No, boludo No, boludo No, boludo No, boludo No, boludo Yo quiero la calagrada No, boludo Oh, gracias, boludo Yo tengo un fusil gristo Ahí, ¿eh? Si viene algo más fiela No, ya veré Este, boludo Acá va a seguir en el otro Listo, boludo Listo, lo bajo Listo, lo bajo Se cubrió el pudín Se cubrió el pudín Se cubrió el pudín Se cubrió el pudín ¡Aaah! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Qué mierda! Ahí está el de la montaña, ¿eh? Trabajando No tengo bala de nada, ¿no? Mirá Mío Ah, escapó Están tirando bomba de arriba Guarda arriba Hay uno Lo mataste de arriba Y arriba hay uno No lo veo Se fue corriendo el maricase No, no Hay uno que se fue corriendo, Matías No vale Bueno, Tommy, gracias Por la suscripción Para el teco ¿Lo querés? Sí, pero... No 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 Te lléate los mini escudos, boludo Dame el mini escudo acá Está bien Boludo Qué soha bestia ¿Porqué es Mati? ¿Qué dice? ¿Porqué? Yo ¿Qué dicen? No entiendo nada boludo chico Uh me dispararon de aca De donde encontro yo Ahi lo vi Quien es? Oh boludo se salvo Son dos que estan ahi atras Ahi esta mira ahi Ahhhh Muerto Acá hay otro Acá hay uno aca abajo Y si 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 Ah se escapó Si 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 Se esta yendo para atrás Lo pusieron? Falta otro Si 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 Están allá mira Hay una planta No lo vi No lo vi ativas Si Fuemos Si La plantilla Están Muy iluminados Sí Disparan Disparan Se la pegué Lo bajé Buena, buena, buena Dos Ay boludo, cambié el arma mal No importa Hijo de puta me cago en la baja Lo agarro la tormenta, pará que me quedo a ver mi baja Vea como corre el puto, lo dejó morir Lo dejó morir boludo Lo dejó morir boludo compañía ¿Qué pasa? Tomás Quintena Buena, con Tomásito El San de Jaján más hermoso Che Valen, si te molesta alguien vos sabés lo que tenés que hacer El silencio es... y listo ¿Murió? Sí, tres bajas me dieron Mirá, los dos pelotudos me los dio por suerte Por lo menos me dio las dos bajitas esas que hice No sé para qué me tiré boludo Y hubiese dado de arriba el semogólico también Si boludo Si boludo Vamos, vamos a otros tres Vamos, otros tres versus cuá No necesitamos a Nico Chupate un canario Nico Si no quiere venir maldito Juanpi boludo tiene la verdura dura Juampi está celoso Juampi está celoso Juampi Juampi No, no No quieras que te cargue quesito No, la próxima te invito Kevin La próxima te invito Solamente te estaba haciendo pagar por dejarnos solos boludo Te hice pagar por puto Te hice pagar por puto Por dejarnos... ¡Muy Navarri! Ay boludo, íbamos bien guacho El quesito me... El quesito me... Por lo menos lo reventé Le saqué el Squaw El puto ese Se quedó solo el... No creo que haga la gran... No creo que pueda hacer la gran queso el puto solo Jejeje LOL y LOL LOL también Que eso si sale una competencia te quiero en el Squaw, eh Dale Nos pagan 10.000 monedas cada uno 10.000 monedas 10.000 monedas 10.000 monedas 10.000 monedas 10.000 monedas 10.000 monedas Sí, obvio Porque hay competencias boludo Y dan 10.000 monedas a los ganadores A cada uno Así que si sale queso Ya sabes 10.000 monedas 10.000 monedas Ese día le decís a tu mamá que te prepare la chocolatada temprano Porque tenés que trabajar 10.000 monedas 10.000 monedas 10.000 monedas Jajaja ¡Hijas del puta! El único niño con dos bolsas en los ojos ¡Jajaja! El niño Laucha de Naches Ya la hice la busca de la sniper, boludo, por suerte, amigo Uy, ¿quién cayó? Ah, es el Chao, que se come Que se traiga una flauta dobladísima Como un canario ¿Sos de Argentina? ¿Juegos Fortnite? No, juego MyClan Uy, ¿quién puso esta trampa acá? ¿Ustedes pusieron esta trampa acá? Yo, yo, yo Ah, casi la rompo Da miedo igual pasar por arriba la trampa ¿Y eso? ¿Está acá cerca o no? Chao, el cofre Que boludo ¿Murió? ¿Por la rata que no pasa? Que todos, que todos no tienen la rata que no pasa aquí Son mi super queso, boludo Mister que es service Yo quiero un juego Si hay algo, dale ánimo Vale, dale ánimo ¿Qué? Que forro, no, dástelo a él Vale en juego Ah, ¿tenés? Vamos Si tu pregunta es Si juego Fortnite, si O haz que tu tío juegue Conmigo Jampi, hijo de puta Para ¿Todo una valentina o todo un... Valen, vos vas a jugar Porque Kevin ya jugó Si vas a jugar Valen, ya está Porque Kevin ya jugó mucho Además Gracias O sea que Kevin tenés que esperar Dos horas para jugar Hoy no entrega Pingo A bus Ese volví me entrega a Pingo Pingo está de viaje Si, está de viaje Hablé hoy con él Me mandé una foto re linda De su cole No, está con la familia Yo reemplazo a Valen Ella se tiene que ir a dormir ¿Quién? ¿Qué mentiroso Kevin? ¿Qué mentiroso Kevin? ¿Quién es esto? ¿El Kevin? ¿Quién entra después? ¿Qué mentiroso Kevin? ¿Qué mentiroso Kevin? ¿Qué mentiroso Kevin? ¿Qué mentiroso Kevin? Que la roba a todas Que bol*** Ahora nos dimos cuenta Vos sos el mata... El mata... El mata... El mata laucha ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés por qué matan y por qué matás tanto? ¿No? Yo ya me di cuenta H smashed ¿Por qué...? Porque las ratitas te sienten el dolor A que esos se acercan y las reventas No, no, tengo la necesidad de 10 La mejor ropa de todo el mundo Tengo la necesidad de 10 Mirá, mirá Tengo la necesidad de 10 ¿En 10 la tenés? A ver cómo saltás A ver Mirá Mirá en el mapa, en el mapa, mirá un giro No, boludo, ¿y yo? Yo también ¿En serio? Ah, vos tenés más vos, destructor puto Claro, porque aquí en la tensión Ya abajo porque no hay ninguno No, la tenías 9 y se me complicaba Tuve que bajar Ahí, acá hay 2, acá hay 2 Pero no hay 4 Sí, convergence Intenta Bueno, va, вкус T- Bueno, toma Bueno, toma Otra cosa Agatha No se va, no se va Oigan.. Oigan, laon Ah, yo tengo, yo tengo un tiquis mola ¡Acá hay uno! Ah no, boludo, me cagué todo destructor la concha, lo hermano ¡Eh! ¡Tení por ahí! ¡Tení por ahí! ¡Tení por ahí! ¡Hay uno! ¡Hay uno por acá! Sí, debajo está, ¿no? ¡Tení por ahí! ¡Tení por ahí! ¡Tení por ahí! ¡Gracias! Más velocidad para robar loot que una gaviata ¡Chino, tenemos copa! Yo tengo 34 Yo te doy una... quesillo Yo tengo algo Toma, botiquín ¿Quién tiene bala? Yo, tomá Ahí tienes 14 Gracias papá, papá ¡Nad, Blacks! Son mi rata de estrella Uy, la piste ¡El punto! ¡El punto! Tengo más madera que la verga Sí, 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 voy, voy Lo muero para acá no se tiene que construir Voy a bajar esta montaña Nada, vamos a poner la pintura Vamos a bajarlo Uy, la piste algo Esto me lo copié ninja Esto me lo copié ninja, dar vueltas estructuras Maté a uno ya ¿A dónde? En ese Ah, lo vi, lo vi Ah, pará, pará ¿Los dos? ¡Los dos! 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 Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, subí No, volé solo, boludo Que sumo boludo Vamos No, no cruzamos el agua, ¿no? Zappi Zappo Hola, divino, olor a pedo Buena, Zappi, ¿cómo me oliste el pedo, putazo? Sos puto, ¿no? Te gusta el olor a pedo de los hombres, ¿eh? Asqueroso Aguante Aguante ¿Qué es? ¿Te caché hoy? ¿Te caché hoy? ¡Ay, te caché hoy! ¡Ah! ¿Vos jugás con el canal de Goyona? Alan, bueno, Alan, gracias, Alan Brin Suscrito con esa cara de monstruo, ¿no? Un petecos Un petecos Un petecos Acá no morimos Acá no morimos Ahora no morimos, tenemos a queso, a TC A todo culo No, ahora vos Este es el nuevo Ahora salió una nueva modalidad A todo qué A todo queso No, 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 no hay una nueva modalidad No, no hay una nueva modalidad 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 Antes, cuando se me voló Cuando parecía que era por el Fortnite Me montaba que tenía que apagar la bala y prenderla al revuelo ¿En serio? No hay una nueva modalidad Ah, sí, lo vi No, no, lo vi No, no, lo vi ¿Dónde están? Capaz no se van a ver con los productos Porque la nave no es mierda Mirá, hay un hidro ahí, eh Mirá, acá hay un hidro Sí Mirá, acá hay un hidro Ando Ando Toma, abajo Abajo Lo arremato Gracias Uh, me la pegó otro Ay, estoy construyendo el revuelo No, no, no ¿Quieres decir que te la pelado muerto? Gracias Dale, dale, doctor Dale, mi amor Dale, mi amor Dale, dale, dale Toma ¿Qué? ad No hay algo para mí ¿No hay igual la de Franco por ahí? Que quiero seguir matando No más nada Te dejo en contra de acá Atrás tuyo Atrás tuyo te dejo en contra de la Dale, dale, dale Gracias Dale, no tiene escudo, mini escudo ¿Ya se acabaron los mini escudos? ¿Qué onda? Juan Piñolera De piso Che, Tirri, ¿qué pasó? Que no tengo más en la administración Ahí viene Tirri Porque te habías abandonado el canal Pero te estuve sacando, limpiando de los administros Sí, sí, vamos Dale, dale, dale Dale, dale, vamos a ver No había cargado Me la dio, me la dio el mobólico No sé, eran tres Estaba escondida la puta raca Me la dio a mí, boludo Iván, pelotudo Voy de mierda Rata Qué olor a Macri gato Así me mandí y yo nada Bueno, Juan Piñolera Qué olor a Macri gato Está re buena esa ambición, creo Vamos, que es tarde Eso, Franco Está abajo, ahí Está ahí el loot Ahí, ahí Son dos Ahí está Vení, vení Vení Follátelo La tormenta No, no, no Demostrale de qué quiso estás hecho El mejor que es el mundo Ahí viene Ahí viene, va a arrollar Era mucho queso por hoy Ni cunico Ni cunico Dejó de estar Boludo ¿Qué es eso? ¿Jonah, te quedás quieto? Sí, me quedé quieto Pero me fui a Punta del Este Venía a Internet el último día Bueno, está en directo Con una calidad Ah, verdad, amigo Es verdad, el piso No, no, que hice, boludo Ahí está Perdón, amigo Te silencié De la misión de amigo Yo sí pude hacer Unite Kevin, la concha Te hermano Digo, unite, Nico Nico, unite Ahí está, piso Ahí volviste Sí, yo una colorada La colorada tiene el mod No sé quién ¿Quién es la colorada? Ah, Mica, sí ¿Vas a jugar, Nico? La concha tuya Bueno, Kevin, jugá hasta que Nico se decida Cuando Nico se decide No estás acá Invítalo Ya, yo no estoy con Cuchu ¿Qué escucho? Que sos el novio, boludo ¿Qué escucho? ¿Quién está con Cuchu? ¿Te amo, Doro? ¡Ja, ja, ja! Dale, instructor de canario Estoy fusilado Ah, quiero tomar, quiero tomar water Van a hacer un vaso de water Ahí tiene mi mamón, amor Ahí tiene mamón, amor Oye, no Si yo me reporto, Nico, gato Ah, bueno Ahí está Valen Chichu Volviste, hijo de puta Nos habías reabandonado, gato Date la concha De tu hermana No me lo dijiste Yo me puse a hablar Y no me avisaste Ni me avisaste La próxima de avisarme Dejame un mensaje Nadie me dijo nada, boludo Y vos no me dijiste En el directo No me dijiste nada tampoco Afinador de gaviota No me dejaste dicho Nada Mandame ahí Escribime Johnny Me fui a hacer un directo y business Fue bueno Es verdad, Maurito Disculpa Qué bigote de leche Es cremada Ey, qué bigote de leche Es cremada Te perdono, tranqui ¿Qué la cartón está aquí acá, no? ¿En el directo? 300 300 ¿Por qué? ¿Vos, tres? No, 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 por ahora Bananas En dos solo En cuatro solo Y en tres En tres Bueno, bueno, bueno Dejame un cuate Que bien Dejame un cuate Dale moda a Slashers Así no se siente excluido ¿Qué taladón? Vale, tened cuidado Que Juanpi es mujeriego Sí, Juanpi es un cerdo Mati, boludo Recién está empezando Jugando a Fortnite Y ni siquiera sabe Lo que es rentarse la gaveta Nada Amigo, estoy jugando un año Y lo tengo así Fue mejor que el Nico Pero el Nico fue mejor O sea, no sé si yo No, 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 no Dejá molestártelo Mati, cortala Porque cuando tenga squad No vas a poder entrar En cuanto a este Nico El Nico es buenísimo También, boludo Sí, sí, es lo que estoy diciendo Viene alguien A romperme la cabeza ¿Voy? Mirá el pelotudo No, no, no Venga No me diste, mohólico Sos un pelotudo Bajá, imbécil, bajá Se escapó, se escapó Puto, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se está tomando un escudo Ah, boludo ¿Dónde está, boludo? Era igual que vos ¿Dónde se fue? La rata esa, boludo Escapó Yo me tengo una pincelita Acá hay una escopeta, boludo Tomá ¿Dónde fue esa rata, boludo? Se reescapó Su madre, boludo Lo reventé de vida, boludo No, 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 no Tomate a dos Tomate a dos Por acá afuera Dale, ahí voy Ah, capaz que lo bajaste el pelotudo ese que me disparé Le bajé todo el cargador Era una mina con pelito negro Igual que Mati Igual que Mati La maté La maté Puto, se había escapado Jolla, jolla, nunca taxi Yo voy al hueso como se debe Te dije mancas y se hace el boludo ¿Quién? ¿Quién dice ese boludo? ¿Quién? ¿Quién? No sé que dijo Nikon a quien lo está hablando Usted Usted Papá Alá, 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 alá Alá, alá Como siempre Como siempre ¿Quién? 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 Acá, si no me equivoco Una vez rompí esto Y encontró una caja de munición Allacaron, brud Acá hay una escapeta El micrófono, boludo Tu micrófono, pelotudo No, acá de acá es un video, boludo O sea, como que todos nos subas mal Vos te vas mal, pete ¿Quién disparó? No, eso es que... Ahí disparó una arma Ahí disparó una arma No, 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 no No hay varias partes Si no se ve la cuestión No hay careco No hay que darme No hay que darme No hay que darme Alguien disparó Por favor No hay que darme No se jodete, no se jodete Si, vi la ultima parte Vi la ultima parte Yo no lo vi Y yo le dije saliste Saliste y se estaba por tirar por el barranco Viste las cosas asi cuando las pensaba boludo Se zarfo boludo, si iba a tirar al barranco Y dije no, no, dale, dale, dale Andan a matar a alguno y moriste ahi peleando Y empezo a matar boludo no pelomas Yo creo que fue eso boludo Me hace mal que me pasaba boludo Si, yo te vi Estaba semblando en tu casa Si vale mucho problema como mujeres Hoy estan, aguante la novia de piso Claro, claro Che quien me dijo que el dolor que tenia la panza Eran muchos gases boludo Si, 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 si Vivido, no, no, no ¿A dónde? Quien me dijo que el dolor de estomago Que yo tenia eran muchos pedos atrancados Ah si boludo hacia atras Alguien me estoy desarmando la nariz solo Acabo boludo y me siga Y se me esta aliviendo el estomago Ustedes no lo escuchan Pero sabe como me pica el naso Parece que se derrumpio un caño de gas La queres? La queres? La lleve de viaje con algo Debe apagarme, ven Tranquilo No, mentira Tranquilo Hay gente o no? Hay gente o no? Se estan disparando por acá delante Por acá delante Por acá delante Si, en la unpeña En la unpeña Esa de salchiqui Alguien puede llevar esto Dame Dame Yo lo tengo Yo lo tengo Toma 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 Si, si, si Ah mira estan saltando Estan saltando ¿Vamos a darle? ¿O no? Vamos a darle Tengo dos tormentos y fueron los miedos Esta bajando creo Si, esta bajando Dejalo que baje Acá vi un escudito Si, si, si ven en el paso y yo ven en el mismo ¿Crees Kevin? Ehhh... ¿Quién dispara? Se la pone a un destructor Un molesto Dejalo 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 No, me la re di a mi boludo Dale, concha, tu madre, peluca de mierda Que peluca de mierda, le disparé boludo, me sacudió Voy a comprar algo para tomar Viene, 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 que este De atrás, de atrás, de atrás Mati, 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 mati Ataca conmigo Tiene granada, hombre ¿Dónde estás, Mati? No me puedo salir Mira, 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 mati, mati Uy, el de este Lo tiré, lo tiré, lo tiré abajo, lo tiré abajo, lo tiré abajo Muerto, los dos Muerto, los dos Manco de mierda Acá, acá, acá Acá, acá, acá Yo tengo uno, gente Mira, ponemos uno Poxa Estaba con 30 vidas Agregame Soy Joacoa Agregame y jugamos Ena, Joaquin Boludo, ¿sabés qué Joaquin? Suscríbete al, Like y activa la campanita, pesteco Están las Open 24 Horas Ena, mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira... Uhhh Un... 3 Uh, casi me caí boludo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cuidado, cuidado, cuidado Ahí lo vi Te rugea, te rugea, te rugea, te rugea Dale boludo Ah, no me puse el escudo, soy un mogólico Soy un mogólico boludo Están atrás del árbol, eh, el que me dio ¿Dónde estoy boludo? Eh, boca abajo, eh Eh, eh Mirá como estoy, mirá como estoy Bicho, basta, basta uno No, no, no me remate La concha, tu madre Nueve de vida, nueve de vida, me muero, me muero Me muero, me muero Cinco, cinco, estoy trabado Oh, me estoy reviviendo Yo me estoy reviviendo Mirá, mirá Mirá ese bucho boludo Mirá ese bucho boludo Buena, tirri, alta kill te hiciste, sí Parecía bueno en esa kill Hago una sola, pero buena No hay arma boludo 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 Agarré unas par de venduscas porque El punto, punto, punto Está mona, mona, explora de rápido Eh, ¿Eres la cadera? No, aquí está Ya tengo la cadera Viene el punto, viene el punto con todo Venga, 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 venga Voy, 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 voy Venga, nano, tasa TR, eh Dale, dale, dale Oh, concha de tu hermana, valenciado, hola Grabás clips para funny moments Sí, venga, 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 venga Venga, 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 venga Ahí está la gente Ah, los vi, los vi, los vi Ah, Riffel, lo veo ¿Murieron? 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 Había, había, nosotros Ah Somos equipes Le digo Hola, buena los cebados Agarrame el Canario Le doy, aquí Quiero vigilar la zona ¿Qué zona? MY CABEY SAINES ¿Nos están tirando algo? Nos están tirando algo No veo a nadie yo Yo tengo 11 trampas Yo tengo 11 trampas, boludo Yo tengo una ¿Alguien tiene un poquito de material? Si no recolecto ¡Uy! Hay uno acá, hay uno acá A ver, si estoy loco Vi uno Ahí están Abajo Abajo, uno Hay más, debe haber más Muerto Linda baja Necesitaba Necesitaba Materiales, ya tengo de todo Y tengo 600 balas 66 de Franco Eran 2, boludo Los reventé los 2 Ah, no, eran 3 Yo reventé 2 Tenés razón, malas Tenés razón Misiles Misiles, misiles No, estaba allí tapete Yo creo que tengo también A ver Toma, tengo 16 misiles Que ven más Kevin Toma, llévatelos todos Yo necesito Kevin, ¿no tenés un Franco Azul? ¿No tenés un Franco Azul? Eh, sí, arriba, arriba Oh, boludo Necesito eso Toma, ahí tenés los misiles Llévatelos todos ¿Qué? Mati, damelo ¿Qué? Me mató Me mató Me mató Me mató Estoy loco Eh, natirri Me salieron 2 kills re piolas recién, boludo Le salté y le reventé la cabeza al puto ese, boludo Por fin no me ganan mano a mano, boludo Estoy mankeando desde hoy, boludo Parece que esta es la hora mágica, boludo Sí, pero arrancó con tu partida, puto Porque antes estábamos mankeando Vea, hay gente en la casa Andá, andá, andá Andá, andá Toma, andá Toma, andá Toma 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 Pará, creo que hay gente en la casa ¿En serio? En esta casa, la de 330 A ver Sí, hay uno cojo, que viene, hay uno cojo Hay uno cojo, que viene, hay uno cojo Ah, ¿quién lo remató ese? No lo veo Sí, pero creo que está en la casa Sí, sí, sí ¿Están en la casa? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uf! 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 ¡Ah, concha, tu madre, boludo! ¡Ah! Esa es una de las armas arriba No es espacio, no es espacio Me caí caí Eh parás yo tiene uno en esta casa Ahhh Me franqueo uno, me dejó a nada de vida Están acá, están los de la casa la montaña hay un aire hasta acá hay más de acá este tiene un compañero hay otro... hay otro acá, nada si, ahora me tengo que curar, me dan 7 vidas hay alguien acá abajo mío, acá no sé quién es están tirando misiles la tiran a mi tiro tiro acá tiro me la dio, me la dio me la dio atrás, atrás ojo, ojo, está ahí bien, bien, bien me va a rematar este hill quedan 2 1 a 1 enemigos sin cuenta vale, vale ya, te pelotudo 3 voy, muerto listo ahhh, la mierda no me dejaron ni curarme boludo, iba a ir por allá jajaja jajaja esto es QuesoTV partidas partidas sigamos ganando si pago si boludo estuvo salado como una gaveta si, si, si si, si, si aca en el ee, que en el vamos la Seguimos con el nuevo team En el Instagram Seguimos con el nuevo team de queso Ni con nada, ganar monedas ¿Querés? ¿Querés ganar monedas para...? Puro chucho, ya que me traicionaron A mí me dejaron de lado ¡CALLATE! Valen, si te dije mil veces no estaba Estás diciendo ¿Vas a entrar Valen o va a entrar Kevin? ¿Vas a entrar o no? Te dije, Valen Dale, dale piso querido Andá dormí que tu novia te va a sacar los cascabeles a patadas Gracias por pasarte amigo, gracias Gracias guacho, querido Te veo la próxima hermano del alma Che, boludo, ¿sabés que se me está aliviando la puntada? Ya no me dio más Desde que empecé a desinflar el globo Empezó a relajarme, boludo Igual, bueno ¿Era verdad? ¿Quién me dijo que tenía eso? Que tenía un par de sogas ¿Se fue al destructor? No Destructor ¡No! 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 Yo caí aquí al Loma del Orzo Vamos a ganar todos los chistes ¡Ya! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver 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 En la casa En la casa Si, en la casa Yo estoy mirando por aca Y esto me cae a la nación de Pinocho Pinocho no deja nadie Alguien dispara, ah Ciento cuetes Allá o aca es Allá o aca es Ah, ustedes están acá Oh, listo La gran hija Vente a vos, boludo Que tan fero, boludo Madre ¿Evo construido en la escalera? Si, si, con la cara Cuidado con la carrera ¿Dónde está el puto este? 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 Hay uno acá No sé Vamos, vamos, vamos Ah, puto, me la dio, me dio dos tiros a coser Vení, 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 vení Vení para acá Ah, se salvo el puto Ah, se salvo el puto Son dos, son dos, vení ojo Saca, saca el otro Levantame, guacho Levantame, guacho No tengo vendas Yo tengo, yo tengo diez vendas, tengo un escudito Yo, estúpido, lo iba a agarrar yo ¿Qué hace con mi cofre? La concha, tu hermana, boludo Que tipo, agarre Si estoy acá, idiota, ¿no viste la rampa que hice? No, no, metetelo en el culo, boludo Se olvidaron el cofre, dice la rata, boludo Si yo lo fui a buscar, boludo Dame, dame, dame Hacía una escalera para llegar Que mierda, no me deja ¿Qué dice Nico? No entiendo nada No entiendo nada Vale, se fue, destructora, entrá Vale, se fue, destructora, entrá Esto fue su nombre, alinear la caja Esto fue su nombre, alinear la caja Lo tiraron todo acá Lo tiraron todo acá No, el granero gordo Si, creo, creo que si Esto es pequeño Vale Vale, ya no hay nadie mejor así Que podés entrar A suplantar Suplente Dale, Nico, pelotudo Si, pero vos no le refregué más La gira en la cara, pelotudo Cuando gana no te dice nada, boludo Si, pero vos no le refregué más Cuando gana no te dice nada, boludo Además, el otro día le estabas tirando a morio Y ahorita agarra la hipotermia, boludo Y te pone aguardia No llega la bala, hasta la aero No llega la bala, hasta la aero ¿Quién franquea, boludo? Yo, yo lo tiré a la bala Para que lo crees más allá, boludo No llega la bala No llega la bala, no mueve el efecto Por right line, mano Por right line No, por 10, escapa Está caído aquí 10 y afuera Pepe Vale, no hay nadie mejor Ahora sí podés hacer pelotudo ¿Ahora dónde crees? ¿Cuántas salvan? Tres Ladrón Así se fueron, pelotudo También se fueron, pelotudo No mas que la bala Mira si lo ves Ehhh Habla de una bala ¿Qué hay gente? Si hay gente 165 Tiendo para ulti En ese 195 A Paco de Guaya Ahí estuvo Tengo ganas de comer unos chocopik con yogur No ¿Sabes lo que son los chocopik? No Chocopik, chocopik Chocopik Me la puse Me la voy a comer a esa cosa Cuando terminemos le pongo el chocopik Ah bueno Queda 30 Queda 30 Queda 30 Mati Estoy yendo boludo Esto es por fetis, por no esperarme Se la puso a los fronicos Oh, me puso una a mi Me puso una a mi Le voy, le voy, le voy Esto va a revivir Tengo dos, nada 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 Ahí le saque escudo a uno Oh, oh, me la puso, boludo Una, otra, otra Metido, metido, metido Metido, metido Metido Chocopik Chocopi Manti, manti, manti va solo… Chocopi Chocopi No, chocopi 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 Uh, si, si, si Me da donde estoy Me da donde estoy Te voy afuera Te voy afuera, te voy adentro Te voy afuera, te voy adentro Está re buggyseado Ve lo que hay ahí Ve lo que me está esperando ahí Uh, la de la granada Ahí, ahí, ahí Mini escudito Mati, tengo dos mini escuditos Tengo dos mini escuditos, Mati Mati Chocopi Chocopi Cuarto, pero que no Casi te lo robo Uh, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Yo puse esto para que nadie me vea acá robando Chocopi Chocopi Uh, dejate por ahí Chocopi Chocopi Callate gordo pelotudo Chocopik, 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 Callate niño laucha que sos mi hijo acá y te callas, Chocopik, Chocopik, Callate gordo comes flauta, Chocopik, 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 Si te vi las fotos, sos una boya, Chocopik, Chocopik, Yo creo que las morsas, las morsas son anorexicas al lado tuyo, y esa construcción, ahi esta, ahi esta, ahi esta, ahi esta, ahi esta, aca eno, 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 Chocopik, 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 mirá ahi esta, bien lo tiraste, ahi, otra vez otra vez, lo va a salvar, Chocopik, Chocopik, Vamu, No tengo ni balas, boludo ¡Salvame! 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 ¡Salvame, Rafa! Pará, pará, que tengo que agarrar un poquito de cosas Ese sniper es mío, dale, salvenme ¡Chocopick! 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 ¡Una sniper! ¡Cubrí, Mati! ¡Cubrí, Mati! ¡Cubrí, Mati! ¡Chocopick! ¡Chocopick! ¡Aaah! 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 ¡Chocopick! ¡Chocopick! ¡Este puso esta boluda de me va a reírme, boludo! ¡Aaah! 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 Unite, Nico, dale, 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 unite Se una la novia de Gordini De paso me voy a poner una avenita con chocopik y un yogur Chocopik, 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 chocopik Calate este, calate este yogur de fruta Calate, calate, calate este yogur Mirá, mirá como, mirá como malabares Yogur de frutillas Light Collate, detrás, hable, sacale privado Entonces la receta es Un poco de ave Uy, 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 casi se me cayó todo Un poco de avena Quaker Instantánea Y ponemos en el pocillo Se unió Kuchu, buena Kuchu, cambia eso Un poquito de avena Ya le enseñó Un poquito de avena Un poquito de avena Callate gordo Un poquito de avena se le pone Un poquito de avena No se caigan los cascos No, cocinando con GameStrike Pelotudo, decía el nombre del canal Si no, no me tiras la puli No, se me cayó el Chocopi Un poquito de avena Un poquito de avena Un poquito de Chocopi 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 Chocopi, bueno ¿Volviste? Un poquito de avena Un poquito de Chocopi Un poquito de Chocopi Un poquito de Chocopi Un poquito de Chocopi Y por último El ingrediente estrella El Chogur Chocopi Chocopi Un Chogurcito, mirá Chocopi 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 Para que estoy disfrutando Chocopi 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 Para que estoy comiendo Chocopi Chocopi Ya me tiré, viste papá Sin querer me tiré Guardamos acá el Chogurcito Vamos a tirar el ventilador Y a dónde están Allá, allá voy Entonces La cucharita Y entramos a mezclar Chocopi Chocopi La marca del Chogur La marca del Chogur ya lo guardé, Nico No, no No, no Cuchu ¿No está en el grupo? Está Hablá, Cuchu Hola Hola Buena, Cuchu Decí por favor Chocopi 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 Callate, gordo, porque te he hecho el grupo Cuchu, decí por favor Chocopi Chocopi Chico, chico, chico Te amo Fíjate lo más grueso que hay, mi Sabrina Acabo de despertar 3 y media de la mañana Agu, buen Agu Bueno, te estaba yendo No, no me voy a saltar Ahí voy, no te peces No te preocupes, ratita Vete, papá Para que veas Salí en mi escudo Salí en mi escudo Salí en mi escudo, espete Pero si me tengo un escudo Pero si me tengo un escudo Hola Chocopi 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 Me acabo de llegar Chocopi 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 ¿Qué crees? Me estaba preguntando un Chocopi, papá Chocopi 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 Mi sobrina ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chocopi 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 ¿Aca sabe que decimos? Chocopico 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 ¿Sabes que decimos chocopico? Pico acá Bueno, yo sabés qué Chocopo Chocopo ¿A vos te gusta eso, canario duro? Uy, ya me volio el dolor de esto, mamá Chocopi, chocopi Y boludo, si dijiste que te doli, estás comiendo chocopi eso, boludo ¿Y no me hace bien eso? Eso es chocopi, boludo Es como otro comple de quero, chocopi Chocopi, chocopi Chocopi, chocopi Jonas, ¿sabes que puede estar también? ¿Qué? La vesícula Sí, ya sé, recién me fijé eso, mi hijo de mujer, mirar a eso Tengo mini escudo, tengo dos Chocopi, trae este muro Chocopi 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 Ché, me levanté con ganas de jugar a alguien de Copa Estoy re loco Ya me volvieron la play Tomá, tomá Te cambio la granada por esto Chau, me voy, ya son las 7.30 Uy, ¿tan tarde? Un saludo ¿De qué acá? ¿En España? No, en España hay alguien que yo quiero, ¿no? Bueno, en España hay alguien que yo quiero, ¿eh? Vamos al punto Vamos al punto Vamos al punto Vamos al punto Chocopi 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 Escucho, habla Mati a rata, mati a rata ¿Escuchaste? ¿Escuchaste, no? ¿Escuchaste lo que te dijo, no? ¿Escuchaste lo que dijo ella, no? Repetile, escucho No, dijo rata, pero crack, dijo Si es por remedio y no es perige Si es por remedio y no es perige Dame un escudo, me lo guardo para después Ahí tenés uno Ahí tenés dos Chocopit Hijo de puta, me lo robó a mí Chocopit 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 Destruqué apagada la luz rata Destruqué de canarios Vamos a ver, les saludo Bien Chocolaucha Chocolaucha Mejor bloqueo Mejor bloqueo Mejor bloqueo Mejor bloqueo Están disparando Están disparando No, yo quise sacar el pico y le dispare No, no No, no, no Están disparando Están disparando Están disparando Están disparando Están disparando Allá, allá, allá ¿Dónde, dónde? Arriba Acá hay En él En él No, no 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 Me van a dar un cohetazo Me van a reventar la deviota Uh, está lleno acá Está lleno Estoy tirando la avenilla No Me está No 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 Me la dio el boludo Lo disparo Lo disparo Lo disparo No, puto Andate Vamos zona Pará boludo un tiro me dio el puto este Luciano el come flauta Nico, yo temo el caballero negro yo temo ah, tengo ah, pero vos no serás el más pro de los pro solo fumamos con gente con skin legendaria Seguí cada uno Yo le mejoré el Scooby-Doo, ¿no? ¿Escuchó? ¡Scooby-Doo-Bidoo, papá! ¿Qué? Le mejoré el Scooby-Doo ¿Calla? ¡Scooby-Doo-Bidoo, papá! Mika Mod Que ni idea ¿Qué pone ni idea, boludo? ¿Para qué pone eso? Espera, tío No entiende para que pone ni idea Si no tenés ideas...¡Para que ponés, pelotudo! Andás prende que es por gole Им ¿Te achás? Chocopy Chocopy ¿Cómo le puedo poner un cereal Chocopique? ¿A dónde estamos yendo? Chocopique Chocopique Acá No estamos yendo al mundo de qué queso Estamos yendo al mundo Este vino Este vino No, 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 no Que queso pic, que queso pic Chocopique 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 ¿Quién cayó acá? Uuuuuh La que te hago ahora, puto ¿Me viene alguien? Ayuda, ayuda Ven, ayudín Ayuda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Quesardi? ¿Te fueron? ¡Escú! 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 ¡Papá! ¡Choco, Pink! ¡Choco, Pink! ¡Construí, desfarmado! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Yo muerto, Pink! ¡Mirá algo, porque no tengo nada! ¡Toma, toma! ¡Sobrí! ¡Bate! ¡Pero de ganado! ¡Cook! ¡Gracias! ¡Para, para, para! ¡Aguien, Was! ¡Para, para, para! ¡Ey, qué lejos! ¡Aguien, allá, allá! ¡Ey, qué lejos! ¡Choco, Big! ¡Choco, Big! ¡Metele una regla carita! ¡Metele una regla carita! ¡Metele una regla carita! ¡Metele una regla carita! ¡Morugo! ¡Morugo! ¡Mentenme! ¡Mete! ¿Está ahí? ¿Tedito vio o lo mataste? ¿Dónde está? ¡Ahí abajo! ¡Ahí lo veo! ¡Ahí lo veo! ¡Chao! ¡Ahí lo veo! ¡Muerto! 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 ¡Chupame el pene! ¿Qué querés que te des si lo maté yo? ¡Manco de mierda! ¡Ahí lo veo! Tenés que ver lo que hice Me metí y lo reventé en la cara Estaba agachado en una esquinita como un puto O sea que voy a tomar el bidón de plasma Gracias ¿Por qué no te metiste boludo? Porque ponía 40 de vida boludo Mirá lo que tenía la marica esta Yo también tenía... Ah no, tenía un poco más No, tenía un poco más ¡Chocopik! 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 ¿Qué pasa laucha? ¿Te pone nervioso? ¡Chocopik! 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 No tenés boludo Es a lombriz solitario boludo Si, uno de goma tenés ¡Chocopik! 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 ¿Es el de Nico de escudo? Así directo a vos Me voy a comer algo Me voy a ver Dragon Boy Super y viciamos Nico Te tomo el bidón No estás en la con... Lo mató Jonah Lo fusiló Si lo fusilé yo boludo Le saqué toda la vida Si, le hubiese bajado toda la vida Si, si le hubiese bajado toda la vida Chocopik El coso, el bidón Están petes ¿Sabés cómo habrá sufrido ese? Sabés que te maten y te saquen las caras Y el bidón de plasmen Te querés cortar el ganario Donde me pegué un tiro De nada No estás en la con... No estás en la con... Lo he visto este Lo he visto este Espérenme... Espérenme... Espérenme Uno, no me tengo ganas Moven, no muven Ay, que... Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda muerto 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 te dan dos no queda uno no tengo balas no tengo balas alguien que me ayude no tengo balas llévate pute llévate pute no, no me robé las cartas siempre les tengo que salvar la gaviota boludo, no puede ser dios mio, todos al piso y les tengo que salvar las gaviotas son el mejor amigo dejo si quieres una gaviota dura de serio? no vos ponete bien, esto es para esto es para Kuchu, donde esta Kuchu? no, 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 no donde esta Kuchu? ahi esta Kuchu Si, boludo, como la descantidad a Cuchu, farmados Cuchu, toma, Cuchu, toma Toma Toma, ponete esto, agarra esto Bueno, no sé si te gusta esa o la otra No me has dado el bala, te robé el franco, ¿vos lo vas a usar? No, ya lo uso si es una marca con eso Dame, dame, dame Es un arrozado de multitiro Así pa' nada ¿Tienen balas de diana de coppeta? ¿Tienen balas del Karm? ¿Cómo les salvé la gaviota? Soy pobre para jugar con el Destructor Tengo 14 vendas, se lo di a Cuchu boludo Que lastima, las damas primero Mati aprende Aprende a jugar fuerte Y va a prenderse el caballero, gordo, virgo Me imagino a Mati una ratita chiquitita en la casa Le cuelgan las patitas, no toca el piso Va amacando las patitas en la silla Un gorrito que le tapa hasta las orejas Y jugando a full 3 kills Shona vamos, record record Hola nuevo Sub, Nico CDLN Buena Nico, bienvenido, papacho, querido Che, construcción ahí arriba, ¿la ven? Sí, pero no sé si... Estoy mirando con el Franco, me parece que... No, no veo nada, eh No veo nada, eh No veo nada, eh No me dejaron nada cocinado Pero había pan y fiambre, uy boludo Yo estoy comiendo yogurcito y todo porque me muero por comer mierda pero... Ayer me clame una hamburguesa... No, no tiramos una galleta No boludo, escucho No, no, es el come quesos No, dale, mate su boca Si, come queso, boludo Ahora, ahora que no soy ¿Dónde están? No sé, boludo Che, ¿alguien tiene bala de SCAR? Yo no Yo no, yo no sé Encima boludo, encima de SCAR, SCAR de oro Bastard Alai, ¿quien dispara? Tra, 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 tra Tra, 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 tra No, 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 no Esco, está ahí, ¿sí? Más Oco, ese tiene gente, eh Poco, ese tiene gente, eh ¡Sí, sos, sí! Sí, no, no, no No, 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 o no, yo... Sí, no, 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 no Chau, tarado, buen charno Agarrala, 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 agarrala No, no, dale, que no la agarra nadie, agarrala, que nadie la agarra, que nadie la agarra, dale Está acá tirada, acá abajo, que la llevo Toma Cuchu, ¿querés vendas? No, tengo 28 Cuchu, ¿medianas cuáles son? La de Scar, tengo 28 nada más Ey, si no me dan balas, chúpenla, nos vamos a quedar campeando con Cuchu, porque yo tengo 28 balas, con eso no pude ir a arrullar a nadie Ah, escopeta tengo, y es ya 30, estamos fritos de balas Ah, está todo muy frito Vení que ahora looteamos una No, 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 por favor, no, no No, no, por favor, no, no Es que dije Vengan, vengan Sonar No tengo balas, boludo, ahí voy, voy para allá, pero no tengo ni una bala, boludo, voy hasta el caso Vamos a ver, me tiran, me tiran, me tiran, me tiran, me tiran, me tiran A ver, de dónde están tirando, me parece que lo vi ¡Mati! ¡Mati dale! ¡Mati la puta madre! ¡Caminin! ¡Pero cobrime! ¡Pero cobrime! ¡Con un cocoso! ¡Cinco! ¡Pero cobrime! ¡Pero cobrime! ¡Pero cobrime! ¡Me hace malo! ¡Que es de boludo! ¡Ya me lleve todo! ¡Que es que! ¡Vení! ¡Vení acá! ¡No boludo! ¡Que es ese! ¡No boludo! ¡Dale! ¡Mati! ¡Vos cubrí! ¡Yo lo reigo! ¡Va! 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 ¡Dame! ¡Dame! Juchu, sabés que vos Está lloviendo Ahí está Venga, venga, venga Tomás 7 Tomás Bajá Tengo 28 balas, ¿no tenés balas de Scar? No, ya lo vi Mati, tirame balas Mati, tirame balas Uh, rompí esto Dame balas, Mati Ahí está Dame más balas Miren, miren, miren Están agarrando Ahí Lo vi Ah, me rompieron la cabeza Sale La concha de tu madre Boludo Matáselo, boludo Ahí está el otro abajo Lo retoqué al otro Al otro lo toqué con Scar también Se están curando acá Se están curando acá Quedan acá Dale Dale Ludo Si se muere tu hombre Yo me voy a tirar al vacío, chau No me remates No me remates No me arrebates Chau Chau Kevin, no juega más con nosotros Voy a llamar a Kevin Pero dejaste a morir, boludo Mati es un niño rata, boludo Si, pero vamos Que te mueras, suicidate ahora Andá suicidate, no vamos a estar mirandote Porque no vas a ganar como Mati Mati es el unico que hace eso Si, boludo, que es que sos un niño rata Andate a la concha de tu madre No, diga lo chulo Este es un niño rata No, se canso Boludo, y le agarró nata a Mati Y a Kuchu también Se armó el quilombo Se pudrió todo Me puedo unir Kevin Red A ver Vení Agus Venite vos, boludo Porque nos quedamos inválidos Mirá, está Sir Neón Vení, Sir, vení, Sir Paulito, dale Paulito la concha ¿Apretaste mal? Buena A ver, ahí está Porque este fue Kuchu Ya, 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 ya Porque este fue Kuchu Sos un genio Santino Ahí está, Santi Por el malentendido Por el malentendido Ahora estás de mod Para no te silencien más nadie Grande, Santi ¡Buena, Alex! Volviste, bacha, qué bueno Porque Kuchu ya no está siendo movidadora Buena, Alex, por fin, boluda Ahora que me puse Ahora que me puse gordo No me voy a venir a ver más Vale, ok ¿Alejandra? Sí, Alejandra Pelotuco Buena, negra De miércoles a jueves Se fue Kuchu, no Kuchu, volvé No, no 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 Pará de quejarte, Kevin No te enojés Tenía uno abajo No sé qué quería que haga ¿Qué haces por acá, Alex? Todo bien, locura Tengo nat Hola, guach Hola, guach Hola, guach Vení, Kevin, boludo No te enojés, boludo Hagan las paces Eh, enano Mati Qué hondo salame es aguantada ¿Qué? ¿Te enojaste porque te puteó? No 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 Tenémonos ahí Bueno, no peleen New Crazy Lucas Mirá, boludo, tenemos un chabón mitad Yankee, mitad Español Fonica Xp, hola Fonica Xp, hola Ven, a Ale saludando a todos Ale, ¿qué pasa con ese noviecito? Te tienen atrada, ¿eh? Te tienen atada, ¿eh? Te tienen atada, ¿eh? Estás hasta los pelotes Estás hasta los cocos, vale Cuchu abandonó, no, Cuchu se fue, no, eh Tenés que... Es que está diseñando Para que no te pongan más nada Ah, muy bien, gracias Asesor financiero ¿Cáe gente? Eh... Si, estoy teniendo Vamos a hacerlo vos, acá No, estoy teniendo nada No, Cuchu, te quiere escuchar tu novio Si, te encanta Cuchu, boludo Vos sos el novio boludo Vos sos el novio boludo Te pusieron de novio aca finalmente ¿Que alguien me dé algo para un infarto por favor de novio a viajar? Si, decile en el colegio Decide en el colegio, contale a todo el mundo que ganaste una novia Que hiciste novio aca en el directo Oh 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 eh 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 Cuchu 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 Nooo ¿Quién me la pegó boludo? Me la repegó el gil ese boludo Bien Neocresi lo tiró a pico boludo Ah no lo tiraste vos Atrás de la casa atrás de la casa Atrás de la casa se metió uno Acá atrás está el puto Bien murió el puto ese La mató Cuchu que hijo de perra boludo Rata Ese New Crazy pelotudo no revivió el mogólico en vez de... Si va a estar hablando por favor Si alguien viene ahí Alguien viene por acá ¿Hay alguien o se fue? ¿Está acá arriba este mogólico? ¿O se murió? No, no hay nadie ¿Cuándo vas a dejar el va perroñoso? Jajaja Pobre cuchu Ale lo traté de dejar Pero te juro que me recuesta boludo Ahora ¿Sabes cuándo lo voy a dejar? Ahora que empieza a entrenar Ya hablé con mi amigo que es profe Boludo está gigante El hijo de puta Y voy a empezar a entrenar Para el verano que viene Quiero estar en pelotas En pelotas haciendo el directo Así todo explotado Pero todavía no Le estoy hecho una mierda Si me quebré el pie ya se me curó Ahora ya casi no me duele todo ¿Qué haces Crazy pelotudo? El que me está Chunky y me está para acá Si, me está rata Me vea como me sigue la laucha Me vea como me sigue Se cree que soy bueno el pelotudo Che, invita a alguien a hablar Se me sale el nat ¿Ah si? ¿En serio? ¿Cuando invito a alguien? ¿Invita a alguien? Si, cuando invito a alguien ¿Ah si? Ajá, ajá Por ejemplo Vos donde tenía el nato Dice que invito a alguien Y podíamos hablar Bueno, bueno, sí, sí Bueno, pará Voy a invitar a alguien Cucho Ven a Kevin, boludo Por favor, te pido Ahora le invito a Kevin No, por favor Nada, Kevin Sí Que fue una Nico, boludo Porque si nada Si, Nico hubo una sede, boludo A ver, vamos a ver quién podemos meter Nico, boludo Vas a jugar O si no, no juega más Por hoy Porque si no le dejamos nunca más Viste, se enoja A Franco está bien ilimitado Dale Nah, Renca nada Matanos a Tenés que entrar a Tres cartugos Ya andas a moverte ¿Qué? Tres cartugos Ya andas a matar a la compañera Tres cartugos A mí no me vieron, boludo ¿Dónde? 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 No los veo Ah, ahí está Ahí está el loot Ahí está el loot ¿Están acá? Acá, acá, acá Quiero, aquí, 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 aquí Ahí lo vi Mati, lo vi Yo le doy de acá Le estoy disparando Bueno, le dimos masa entre los dos Lo mataron al boludo ese, ¿cómo lo mataron ese boludo? Yo estoy invitando gente Bueno, acá está el loot del compañero, gracias compañero Qué manco, boludo ¿Te llevaste la venda? Ah, estás bien, vos de venda ¿Sabes qué dice? Vale, ya vengo, dale, dale, boludo Apenas venís, ya no se abandonás, guacha Bueno, dale Y yo nada, anda a jugar salvo el mundo, perro Che, pon ¿Por qué sacaron a Kevin? No sacamos, se fue re caliente, boludo ¿No viste? Atrasé el directo Se fue con la gaviota en llamas Porque se peleó con el... Lauchín ¿No? Sí, bueno, boludo Es más rata, rata Ah, me duele el estómago Ah Ay, caminillo Parece... Parece nena maldición, boludo Nena maldición, boludo ¿Eh? Nada, nada Para parecer... Para parecer... La canción es... Llegué, perro ¿Cómo? ¿En serio? Mandar el saludo ¿A dónde estás, boludo? Voy, voy No los veo Mierda Topo Verá ¡Buan! Tomá, más Tomá, más Tonto Sí, sí, sí Sí, 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 pero bueno, ahora traen ahí Acá te la dejo Tengo pata Valentín ¿Me la pongo? Ponela, si querés Sí, ponela, ponela Total, igual que la vas a guardar capaz que nos parten la gaveta Voy a invitar a alguien, cuidame, a ver si viene alguien que voy a invitar Ahí está Alan Gabriel Ahí se unió Alan Alan, es Alan, ¿seguo, Chucho? No, de dónde sos ¿Cómo? ¿No te rastres el GTA? ¿Qué? No, de verdad que era yo el que jugué al... El que me compras GTA Ah, de mi anterior canal Yo tenía mi otro canal ¿O no? Sí o no, me está chamullando No, 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 no ¿No te rastres el GTA Sí Y que te iba a hacer una cuenta Sí ¿Posta? Sí La vaca, la vaca Buena guacho, boludo ¿Y cómo caíste acá? Nada Lo vi a vi a este ¿No había una amiga con el calco? Sí, y acá ¿Y qué dijiste? El gordo puto vamos a joderlo ah, te quechai? hola Daniel John 2Dream John Johan aterre venga aca hay construccion aca hay construccion aca hay construccion cuando juegas con su? me quiero unir buena, like el proximo directo lo hacemos con su promesa mirá, mirá esta rampa boludo vamos al punto che, Kuchu no puedo hablar ahora? si puedo si si buena Kuchu mirá, aca hay uno, aca hay uno, aca hay uno aca hay uno, mirá le arranco la cabeza oh, se me movio che, no tenes el fornai vos, bro? no tenes el fornai? si, yo lo tengo podemos jugar, eh? si ahora cuando morimos te unís asi te probamos ahi esta, ahi esta, mirá ahi, ahi yo te digo, ahi esta contuyendo ahí, lo ves? en el 75 en el 75 ¿que te mueve esto? ¿que te mueve esto? ¿cuanto? son todos pro boludo son capaces de hacer una partida solos quera quera no le ha cope no te ha apagado ¿en serio? voy le voy a dar masa entonces me quiero matar tanto me quiero matar tal vez ah, dale ah dios walter molina que envole dale en la pega me hubiera pasado la voz bueno polino el primero que se une de juego con nosotros ahí va mando un juego colectivo pero que hice volumen ratas está lo está haciendo 2 alan gabriel si che alan si che si che si che si che como es el apellido si che que hijo de mola jajajaja vena papá sos bueno vos mira no tenes ni skin sos re pobre pero no importa dale toca triángulo toca triángulo igual ah te cachai che boludo vos veías mi canal anterior shonny balax o no bueno y suscribite al nuevo puto estamos en directo ahora saluda al público mira cucho es manca el niño de laucha mati mati buenísimo recién mató 22 personas que contra squad morimos todo el principio él hizo la partida ganó solo así que imagínate qué hijo de puta saché de leche dice el otro destructor destruíme el canario cuchu saluda a cuchu hola 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 hol si sos bueno vamos a probarte, vamos a caer aca para probarte el test, el test de escuadron Kuchu es manca, con mucho gusto vos sos una genia Kuchu, sos lo mas grande que tenemos en el canal, en el juego como amiga, como sobrina, como amigo, como novia del gordito escucha, escucha, escucha mira lo que esta diciendo, ya te escucho decile Mati, decile Mati no te haga mucho vivo y te van a romper la casa no hijo de mi puta, te remato rata, apestosa, voy para allá hijo de mi puta, no Matias, no no, 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 no no, no, no ahí esta revilo, revilo si, si, si que venga, le rompo la gaveta digo aca no la ¿Así? ¿Así? Ale, ¿es verdad eso Ale? ¿Es verdad? Tincho, bueno Tincho, bienvenido papacho, suscríbete, dale like, activa la campanita, papacho. Ah, ya se suscribió Tincho. Che, ¿sabés cuántos somos acá? El otro lo cerré con 500, lo tuve que eliminar el canal, ahora ya somos casi 700. Sí, vamos, vamos, que debemos llegar a los 1000 para empezar a recibir. Acá está abajo, está abajo, mirá, ¿lo viste, lo viste? Ah, me vamos a correr otro putito. Ahí, ahí, lo dejé retocado Matis, ahí, ahí, ¿eh? ¿Eh? Es que estamos con Cuchu, estamos completos, papito. Se está capando un puto acá, se está capando. Está bailando este mobulito. Está bailando, es un tabado. ¿Lo mató? Sí, bro. Me mató en el aire, boludo. Pro. Pro. ¿Por qué sos una pro y te matan porque saben que sos pro? Sí, es verdad, pro, pro. Exacto, es verdad. Se quiere sacar a los pros en el camino para que sea más fácil, es verdad eso. Es verdad eso, Cuchu. Jajaja, estaba bailando. Y le voló la cabeza. Jajaja. Estaba bailando el mogólico con escar y todo alto, manco de mierda por los dedos. Y lo arranqué a la sabiola. Puto, boludo. ¿Cuánto se llamó la partida con Lolitos? Solo los dedos de a la... Una placerera y solo los hiciste a mamá. Ah, le dijo ahora vengo y se tomó el recontrapalo la gata. ¿Habrán llamado a otro canal? Está solicitada la nena. ¿Para ver si cualquiera está en el director o un caballo que está en el canal, eh? Sí. Ganen uno, manco, dice destructor. Ya, destructor de canarios. Necesito más agua. Me compré una botellita así de mano, así para tomar un poco de agua porque a veces tengo sed. Esta me la llevo al gimnasio porque es de mano. Qué terrible, boludo. Buena, ¿cómo sabes, boludo, que sigo jugando en Chile? Hágame en moto. ¿Cómo sabes, boludo? ¿Vos jugabas conmigo en GTA cuando yo estaba en Chile? Sí, boludo. No te acordás, boludo. No, no me acuerdo. ¿De qué época, boludo? ¿Qué hacía cuando jugábamos? ¿Yo vivía en dónde? ¿En la costa? Enfrente al mar vivía yo. Dije que te das en Chile cuando no era. ¿Sí, con mi mujer? ¿Sí? Guau, boludo. ¿Cuánto así me conocés, más o menos? No sé, un año por ahí. Deportes en el recuerdo. Qué buena, bro. Yo me llevo la play de gimnasio. El año que viene, si querés, boludo, para que te motives así, te suscribas y le des like y todo. El año que viene voy a aparecer en cuero, en pelotas, boludo. Voy a entrenar bien, voy a bajar la panza y voy a aparecer todo así, todo así, con la cámara acá, enfocando dos de dos lados. Y van a cambiar las cámaras. Este es un directo que me filme acá, porque me aparezca una cámara acá, me aparezca una acá. Ah, re preable. ¿Qué? Me voy a salir así todo en bikini, en bikini con un sostén así. Ah, te quechá. El bidón de plasma. Ah, re vicio, dice. Siempre hay que tener el pulgar entrenado, sí, olvídate. ¿Qué hago? ¿7 series de...? ¿Por qué en el Katanomitsu? Sí. Un sorteo de un niño rata. Para, para, a veces sorteo. Pero, cuando, con sus, con amigos y con comunidad. Bueno. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Cayó gente? Creo que no. ¿Cayó? Hay puras balas, la concha de tu hermana. Me voy. ¿Cucho? ¿Cucho, no hablás? Salud, salud. Chao, papito. Cuídate, papá. Te mando un beso en el canario. Che, ¿Polino es ese que a vos te gusta, Cuchu? ¿Qué? ¿Ese chico que se fue el que a vos te gusta? No. No se escucha, Chuchu. No, no, no. Ahora sí. ¿El chico que se fue es el chico que a vos te gusta? No. Ah, con razón. Está bien, entonces se va a tomar el palo. Igual, desde que lo viste jugar al niño de laucha, te emocionaste. Decimelo. ¿Pero qué, 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 cómo juega? Ah, no. Ah, no. ¿Sí? Cuchu es chiquita igual. Cuchu tiene... No, se cortó en la mejor parte ese mensaje que ha retenido. ¿Cuál mensaje? Se corta la... ¿Qué cosa se corta, boludo? ¡Oh! Se cortó el Gameplay. Pará, 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 pará. Vamos a desconectar el internet. Ahí está. Porque capaz que me están chupando internet. Ahí está. Ahí le corté. Ahí le corté. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ti, gracias, a ver. Ahí le corté el internet, por si. ¿Dónde está el Gameplay? ¿Alguien te va a venir a hablar de algo? Valentina te engaña. Yo soy. Se corta la boda. Pensaba que era el único. Invítame al grupo. Dos Dream. Se cortó cuando Valen contestaba. Ah, la pregunta es... ¿Ese chico que se fue es el que a vos te gusta, Valen? Vámonos. ¿Cuál es el Juan que pone el sector? ¿Eh? ¿Ese chico que se fue es el que a vos te gusta, Valen? Vámonos. Valen está perdida, ¿eh? Tampoco perdida, Valen. Esa no, porque... O sea, no. ¿No? ¿No te gusta? Ah, porque... Que te da la tienda en la tienda. Está mirando. Y sos muy chica todavía, Valen. Claro. Yo tengo el luche y somos felices. Muy bien, Valen. Así me gusta. Los hombres no sirven para nada. No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tragador de salchichas crudas? No lo decían un rato. Bueno, divino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién quiere una escopeta? Tengo esto, tengo esto Ay, divino, no me digas eso, se me paran las pezones Se me para el corazón, divino Se me pone el bobo como un canario asado Adiós, que salí volando in-out Chauquesito, chauquesito Fue lindo jugar contigo La doble escopeta está recheta Si, bueno, ya tuviste tus 5 minutos de fama Con Alan no Con Alan no Alan es un gran amigo desde mi otro canal, me vive asobando la gaviota desde que lo conozco hace años Olvidate, veme bien Che Alan, pará, no te suscribiste al canal, andás a ver el canal y te suscribiste Y poneme, sos lo más lindo que pareció en este mundo No hay youtuber como vos, Negrus Poneme ¿Sabés qué? Te voy a casar su caba, boludo ¿Vos sabías que yo soy el Negrus? No, porque está el Rubius, yo soy el Negrus Pero cuando crezcamos más, no se va a llamar GameStrike Se va a llamar Negrus El Negrus Que hubiera parecer así Uh, quien tiene una granaina ¿Quién fue? Que hace gordo a fines flaucos Estoy viendo la gordo No, 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 no ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Shh ¿Qué estás viendo? Que estaba viendo las indicaciones Me quedaste? No, manzana Uy, mirá qué rico lo que me toco, bolu El, el coso roto Che, ¿quién quiere? Acá hay un mini escudo. ¿Alguien necesita? Cuchu. Cuchu. Ahora sí que te vas a ir. No vas a volver más que eso. Vení acá, Cuchu. Acá abajo. Cuchu. Cuchu fly. Cuchu, Cuchu. Cuchicuchi. Cuchu. Sobrina. Abajo. No, Jonathan. Tien, 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 Tien. Tien, 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 Tien. Peleo. No, boludo. No puedo imponer. ¿Qué? ¿Sos sabés lo que podés hacer vos? ¿Qué? No entiende nada, boludo. No. Sepa ahora 4.30. ¿Qué dice? ¿Por qué el negrus y no el rubius? Porque yo soy negrus. El rubius ya existe. sepa ahora 4.30 que cosa sepe ahora que pusiste ahi? vi a bus es directo eeeh navirgo alto spam si alto spam el cerdo maldito asqueroso a mi me preguntaron, yo contesté si cargardo ehh ahi esta gracias corazón cheers no no es asi eso es malo gracias si ya se la gente siempre me lo dice pero en verdad tengo mas ahhh jajaja jajaja a que le decís alas? el cerrarlo huevo huevo el niño alaucha decile no me encerre el niño alaucha jajaja 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 el alas pinto la violencia jajaja 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 te lo vamos a robar todo gato te lo juro jajaja 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 No sé, porque va a ser su directiviii Viste, viste a los pibes que tienen 100 suscriptores y yo sé que hay en YouTube Ah, ¿te que che? Como si tuviera mucho, ¿viste? Claro, ya vas a ver, vale Ya vas a ver, no sé Yo tengo casi, ahora casi 5600, si soy el segundo canal de Pingo Los del son míos también Se fue tu amenaza, que eso se... Ey, que eso, se fue tu amenaza, así que jugá bien ahora Alan, alto ladrillos, boludo, dejá de robar, pelotudo ¿Qué haces, boludo? Me robás en la cara, pelotudo Ahora no juega más ¿Qué haces, Alan? No, 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 no Tomá, telo, 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 telo Vale, decir que soy un manco ¿Eh? Decir que soy un manco Que soy un manco Buena, Alec Vale, Alec Vale, Alec Vivalen sos vos Ah, ¿te oye? Claro, claro Vale, Saludame, dice Destructor No, no No, no Tío, va a ver Uh, mirá que está... Mirá lo que pasó, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá lo que pasó, mirá Eh, WTF No, no, no Funny Moments Este es un nuevo lugar, pero Funny Moments Mirá lo que hago, mirá Eh, Alan, no me cague, boludo No, boludo No puedo salir No puedo salir No puedo salir WTF No puedo salir, rompeis Si, claro, telo Agantá y esa boludo, el matarrata Mirá, uh, palo Nooooo Bueno, no voy a llegar ¡Viene gente! ¡Viene otro team! ¡Viene otro team! ¡Dale, boludo! Me remata el Virgo este, me remata, me remata por la esquina Por la esquina Tanto por boludear nos pasó Laucha, vení a salvarnos, boludo, si no te vas ¿Qué haces? ¿Qué haces, pelotudo, Matías? ¿Qué haces? No, listo, chao, te expulso de todos lados Chao, chao, te fuiste a la verga Te vas a la mierda, boludo Chao, rata, no, chao, rata, te fuiste a la mierda, estúpido Mira dónde estabas No podés ser tan mogólico, boludo Mira dónde carajo estabas, boludo ¿Qué tipo mogólico, boludo? Saluda a... Que imbécil, boludo Que imbécil, boludo ¿Cómo nos vas a dejar solo, tarán? Dios querido Te zarpás, boludo Después me sigue y no me enoje, boludo Eso es un pelotudo Obvio, Kevin, querido Que se pasen por tu canal, obvio Amigos Pásense por el canal de Kevin Ungroso también, mi hermano, querido Ahí le da duro al Fortnite Como loco, el guacho Tirá al spawn ahí, Kevin Igual, tu canal es el mismo que está Kevin Tomasaquino, ¿no? Ese es tu canal, bro O no O el nombre es otro Me falta un like, boludo ¿Dónde está el like que me falta? Para los 30 años Che, no No, no, no ¿Qué pasa? O si Si, no Kevin es un amigo Aunque se pelee con vos una vez Bueno, bachos ¿Ustedes están mirando? ¿Qué, Peti? Trae a ese chico que está mirando ¿Cuál? El directo ¿Quién? Chintangra, la grande persona No sé por qué No, bueno, ponen el directo por eso Ah, puede ser, boludo Che, escuchá Pero ¿cómo es el nombre del canal que fuiste, boludo? Papá te fue a otro lado No, 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 ponen el preso Ah, buena, Peti El nombre del canal, bro Es Che Escucho el eco Sacar el directo Es GameStrike ARG Balax Boom, boom, balax Boom, boom, balax Sí, escucho un eco ¿Se escucha el eco? Sí, se escucha un eco Eco, eco, eco Sonió uno para esto ¿Es Kevin? Es Kevin, eh Es Kevin, eh Es el mayor amigo ahora Es el mayor amigo ahora Ahora es el que es el amigo Ahora es el que es el amigo Ahora es el que es el amigo Las peleas del queso Oh para hacer las cosas mal que eso dale jugá bien boludo no nos abandonés más mogólico tu misión escúchame tu misión cerebro del mosquito tu misión es cuidar a cuchu que nunca nada le pase si ella la veo en el piso te expulso y la veo que la mata el deporte escuchaste si cuchu se muere está frito fuera del team así que cuidado escucho agarraste eso vaya tenés tenés copeta buena grosel a cuchu no sabe ni dónde estás parada super cuchu la super cuchuosa gente puedo jugar si dale prender a play con el fornay con el solitario y jugar todo lo que quieras ni siquiera está suscrito al canal no sabe ni cuando hacen directo vení de la nada y que si puedo jugar vos sos boludo o te comiste un teletubi de chiquito sos boludo o te comiste un teletubi cuando eras chiquito un teletubi un pelotubi como el quesito no hay nadie boludo vos me estás jodiendo no hay nadie en serio no no hay nadie estamos más solo que Kung Fu boludo en el desierto y acá se olvidaron un trago de canarios la chichona de pingo se olvidaron acá doble chichona de pingo ah no me puedo tomar dos pingosas chichonas si llegamos a los 50 likes acá tengo como es si llegamos a los 50 likes me ve la casa de niño laucha y lo agarra un pata en el orto y como ser mejor si sos bueno la corredera si das a la cabeza ahora si no la otra es mejor porque tenés más posibilidad de disparar muchas veces obvio boludo no te voy a decir porque lo van a saber todos pero yo lo sé por el IP de tu playstation me tira el boludo en serio no por qué lo voy a decir boludo todos van a saber en la perca de la guerra ¿verdad? bueno traga bolas Jonah jugaba con Agus que está en directo Mati ya jugó demasiado además necesitan todo ¿quién fue el sucio que acaba de gritar? lo voy a echar a la mierda ¿quién fue? el ala vos fuiste roñoso de mierda tu mamá tan sucia que te enseñó eso ¿cómo pueden tener unas madres tan hediondas boludo? ¿qué te daban? ¿caca para comer la concha de tu hermana? boludo que es roñosos hijos de puta boludo no me imagino donde viven tres chapas todas llenas de caca en la casa de ellos boludo cuando una persona hace eso cuando una persona hace eso se nota la pobreza donde viene boludo es cero educación no es bueno entonces el pingo pingo boludo viven dos lechugas pegadas no lechuga forma de carpa no a mi pingo pingo erupta boludo que asco el hijo de puta nunca lo vi eruptándolo directo boludo lo llego a ver no lo miro más por asqueroso nunca lo vi te lo juro que asco esa risa de laucha no me dejaste jugar a dios dice Crash Royale chao Crash que le vaya bien le voy a decir a pingo que le decís de él te cachai? anda arico botón pero Mati jugás todos los directos estaría bueno que seas solidario y deje jugar a los demás si si el próximo directo voy a jugar con Supro que todos los directos en realidad no juegan Mati juega siempre jugó Nico y August mañana estoy en la costa para de faltar que te dije pendejo maleducado boludo sos pelotudo cuando te recién te conocí te dije no digas malas palabras boludo vos y la gorda sucia a tu vieja boludo que también te enseña pura mierda boludo sos pelotudo eso muestra a quien sos capaz que tu vieja se avergonzaría escucharte así boludo no te dice nada te está viendo por lo maleducado pete no me está viendo por el capo del suicidio no por lo maleducado dejá de bardear la concha de tu hermana rata pestosa boludo te voy a echar a la mierda habla bien laucha de mierda este Mickey Mouse le doy una oportunidad le doy la mano y me agarra el codo el pete le doy la mano y te agarra el brazo guacho este boludo re atrevido boludo Tommy Jerry la concha de tu hermana abrazo gracias 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 dale boludo dale boludo ya te pusiste en la estúpida estás manqueando boludo estás bardeando a la gente boludo en vez de jugar bien laucha uuuh quien franqueo mi palito no ya lo he hecho boludo es la última partida que juegas quedé tranquilo se acabó ya cuando se pone en modólico boludo ya no me sirve más este pibe boludo ya sirvió para ganar una partida este pelotudo este pelotudo este pelotudo sirve para una partida te hace ganar una o dos partidas chau una vez que te sirvió para eso hay que descartarlo como la cáscara de un huevo boludo lo rompe te comí los huevos fritos y tirá la cáscara de la basura ya no sirve mal gordito es como un plátano boludo hay que pelarlo y tirar la cáscara jugá bien pelotudo jugá bien y dejate de joder encima que hacés las cagadas te querés decir me voy anda boludo si vos tenés la cáscara de la cáscara hace las cosas bien retrasado si se fue si se fue si se fue si se fue si es un mogólico chau es la última partida chau es la última partida disfrutala disfrutala por la última partida pelotudo venga 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 ¿por qué eso? venga 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 ahora te voy a llamar a Thadiel que es mejor que vos por lo menos educado ahí es una rata una maquillada pero es educado eso vale más que saber jugar en la vida si 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 él es una rata vos es una laucha boludo son más grande que él en ratas porque te ponés a te ponés a te ponés a maleducado una persona maleducada no dan ganas de verla más no no podés ser tan boca sucia boludo que te enseñó tu madre eso te enseñó no creo yo traigo las copas de destructor por favor eh saludos evil pro buena evil ¿dónde están ustedes? sani ay 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 estoy en la Loma del Ordo chicos no se como llegaron tan rápido hasta allá boludo no se como hicieron ¡Susy! Sebastián Fernández, bienvenido papá, suscribite, dale like, activa la campanita ¡Sale boca sucia igual que el padre! Sí, es verdad Nico El padre debe ser un delincuente y debe estar en la cárcel Para hablar así ¿En serio? Sí, sí ¿A dónde? ¡Cuidado! ¿A dónde están boludo? No los veo Ahí está, ahí está Ahí lo vi, ahí lo vi Mira están subiendo, están subiendo Uh, están andando, están andando Son dos caballeros negros, boludo Ah, me la dio ¿Voy? Tres caballeros negros, tres caballeros negros, son tres caballeros negros Que caiga ese hijo de puta, cae, cae perra, bien Ah no, eran dos caballeros negros Ahí viene otro, viene otro, viene otro Bien, hijo de perra, tengo dos botiquines Tengo dos botiquines, si alguien se arriesga Regime el hambrito Regime el hambre Dale, dale Dale, que se mueren, boludo Apurate, cuchu Y volvé Ahí, escudito Uh, hay gente Sí, sí, sí Bón, bón 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 Dónde Bón 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 Franco Te Hijo de puta, boludo ¿Quieren un escudo? Ah, no, están todos bien Cuchu, ¿querés un escudo? un botiquín? nada bien, escucha creo que ahí había otro me lo voy a clavar igual ¿quién va a ganar las copitas? eh... tomá, tomá, tomá francotín una hincha de River y una hincha de Boca coincidieron viendo nuevas artes Nicolás Gamarra hola Nico, bienvenido te dan like, ¿cuántos Nico's que hay boludo? ¿che quién está viendo directo? me estoy escuchando hay gente o yo estoy loco es loco es loco nooo, solté el arma nooo, solté el arma calma, calma, calma calma, calma calma, calma calma, calma, calma listo, ya tengo listo, ya tengo ya tengo la de que porque está enamorado del puto te va, te va te va te va ¡eh! 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 ¡me pone a cuatro! ¿quién viene? yo en el bot Uy, dale, dale. ¿Quién disparó? Yo. Alguien disparó. Gracias. Están tirando flechas, boludo. Uy, no sé dónde. Uy, no sé dónde. Alguien camina arriba mío. Soy yo. Estamos bien acá. Si viene gente, hay que darle. Ahí los vi. Ahí está. Ahí está. Le pego una. Uy, hay otro, hay otro acá del costado. Hay otro acá. Ahí lo vi, lo vi, lo vi. Le revinto la cabeza. ¿Dónde estás, putazo? Sí, está abajo. Está abajo acá el nuestro ENO. En 285. Ahí está, ahí está dentro de esa casita. Ahí abajo, mirá. A ver si le arranco la cabeza. Dame ángulo, maricón. Dame ángulo, putazo. Ay. Ay, ay, ay. Sí, tranquilo. Fíjense detrás, boludo. Fíjense detrás. Yo le voy a romper la cabeza, me parece. La conciencia de la cabeza es una bloda. Este lo está. Fíjense detrás. Fíjense detrás. Fíjense detrás del nivel. Fíjense detrás del nivel. Fíjense detrás del nivel. Ahí está. Dale en la fuerza. Dale en la fuerza. Fíjense detrás del nivel. La buena fíjense detrás. Se encerró, se encerró acá Ah no Ah boludo no lo pude ni ver Hay que volver a la base, sube, viene el punto Cuantos quedan? Cuatro boludo todavía Mirá caí 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 ca voy a morir boludo nooo ganamos ganamos? no ganaron ellos como me mato boludo como me mato? ok gracias de nada crack, que crack que son Franco Laurina, si, éramos crack franquito, gracias franquito suscribite al like, activa la campanita aplausos para Mati la gran jugada Mati ¿Quién? 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 grande, gracias a ese querido que es que pone nico, nico agarrame el canario ahora hay más ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? bueno dale, yo también muy bien no 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 necesitamos no 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 qué pasa que no puse un triángulo no 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 un ratito más un ratito más boludo parece navidad me estoy tirando unos cohetes con una baranda perdón pero no comprendo idioma rata me mandan el nombre de que no lo sé no lo leo bueno para mandar solicitud buena se vi es jonathan conejero se lo escribí destrus gracias destructor querido te mereces moderación a ver vamos a ganar boludo y dejamos de boludar vamos a ganar boludo y dejamos de boludar nico nico dices sos un canario bastado yo no me ganamos una nico vas a jugar boludo venia a jugar con nosotros puto boludo venia a jugar nico dale vos jugas repro guacho dale si nico tenelo a quien de la suerte si nico tenelo a quien de la suerte te lo dice laucha a vos es mas de hecho si venís nico te prometo que si venís y entra valen se va la rata ya jugaste todo el día conmigo cuantos venimos jugando boludo te lo prometo nico si vene valen se va la laucha no vivo ahi ya hay un cofre sound mira y después me dice que me quiero y después me dice que me vaya boludo si jugaste todo el día boludo tenemos que dar pie a otra gente boludo si no cayo a nadie cayo a gente no se boludo parece que no si cayo si si estamos 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 con lleviña ese será argentino no brasilero que es el culo de un mono allá allá hay una gente allá hay una gente ahi voy si ya lo voy ya lo voy esperate le traigo 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 no te hagan mas el canchero que quiero ganar pelotudo no estan no estan no estan Tiene que... The Witcher, ¿qué dice? Tiene The Witcher, perdón Alan Tiene The Witcher, eso, vamos a hacer dúo nosotros los No Squad Bueno, dale Nico, no me salía que hice Dale Nico, después de esta hacemos un dúo Que no tengo ni una victoria, tengo re poquita ¿Murió? ¿Murió? Sí Eh, no, 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 no No, no, no Apesor de eso es una Laucha maleducada, boludo Si querés que juegue bien fuerte, no Si querés que juegue la partida esta que es... Tiene un montón de skill No te sale, no sabes jugar así Salió de casualidad Salió de casualidad Ya cayó a todos mal el ratón Si hablás por mí ¿Qué dice Nico? Si hablás por mí Si soy argentino No, bro, Seba, no dije Hola, soy nuevo, salúdame Ignacio Alegre, bueno, Ignacio Suscribite, activá la campanilla Digo, activá la campanilla Gastón Andrade Gastón no te vi nunca por el canal Suscribite, activá la campanita, dale like Y de ahí podés recién preguntar Canario Gastado Hay que ir al punto Vos tenés que decir malas palabras y dejar al canchonear Así la gente te quiere Y te lo hago ¿Me quedaba? Sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Podrás jugar mañana Ya que hará directo con Sub Sí, pero mañana me voy a la costa capaz, bro Destru, capaz cuando vuelvo Pobre pibito Pobre pibito Qué edad tiene Buena Emma Suscribite, dale like, activá el canarito El campanito Mirá ese viña Pobre pibito No me pides agregar la play No me pides agregar la play No me pides agregar la play Pobre pibito Sí Sí Siempre hacen lo mismo estos pelotudos Se creen que soy buena, vos mueren peor que yo Pobre pibito El deludo que se seguía por el caballón negre Sí Re mal re Se notaba Se notaba En la mando Iba demasiado bien ¿Qué es? ¿Es el que me sigue? Este... Tengo un coche Tú no me Voilà No se folk ... Igual creanme que lo peor no son las ratas japonesas Me cages bien, gracias Nico querido Vos también Dema suscribir Sí activo la campanita, gracias amigo, gracias por trabajar ahí, porque mi moderador está embajándose el keynote Activate la gaviotita Activate la gaviotita Tendría que pedirle a Youtube que me cambie en vez de ponerme una campanita y pongo una gaviotita ahí Para la gente la pueda activar Tengo un fusil re verga Se arriesgan a hacer una partida, que dice una partida, que dice Seba? Se arriesgan a hacer una partida con un solo tipo de arma Ya hice todo, dice Ema Buena Ema, activo la alarma anti-rack Hacé esto por diversión o estudias? Solo estás destructor Hago esto por diversión bro, me encantan los videojuegos Y la verdad que me acostumbré tanto a jugar haciendo directo que no puedo jugar si no lo hago Es como que me divierto más Como que somos una gran comunidad de amigos Como que tengo un montón de gente ahí y amigos que estamos jugando Entonces no me siento solo Porque en si jugar Playstation solo es como aburrido Te sentís como aislado Entonces así es como que te sentís que estás con amigos, disfrutando Entonces no te hace sentir tan solo y aburrido Y estudiar ya no estudio más Soy grande, soy un abuelo 35 años Tengo versiones digitales Yo no me voy ¿Por qué te vas Cuchu? Me voy a dormir Dale sobrina querida Que descanse corazón Nos vemos a la vuelta Chao Chao Cuchu Escovido de mi papá Chao Cuchu Que descanse gorda Esa chica No, boludo Que va a hacer pelotudo, obvio Es mi sobrina Y tiene 10 años así que no te hagas el pelotudo 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 ¿Cuánto tenés? ¿Prompe? No te hagas el pelotudo Ah, Mati también ¿Cuánto tenés? ¿Quién? ¿Quién? ¿Vos? ¿14? ¿En serio? ¿Si? No parece ¿De cuánto parece? Uhhh ¿Pero en cambio? Se hagas el pelotudo Se la pegue, se la pegue al peloto de abajo Chao gorda que descanse No hay otra cosa El enemigo Se murieron callate pelotudo que te dije que te dije que no te hagas el canchero te dije escuchaste te dije no te hagas el canchero y seguí yo tengo 73 me van a romper la debita casi, me quedo quieto me escondí en esta planta, ahí no me ve nadie Kuchu tiene suerte de tener un tío repro soy un pete yo no Ignacio trata de mandarle vos edificios que te puedan mandar a vos si Ignacito mandame vos, yo no mando, me mandan, mandenme ustedes para que te conto Daniel no te vayas, adiós yo también me voy bro que forro Mickey Mouse chau Valen que descanses Axel Crack hola me saludas Axel un saludo gigante villeno de palomas y canarios volando yo me iría a la granja te digo, ah no, en la granja no, no se puede gubidumido papá no le voy a matar no me caí dun le voy a matar esta base esta mas cheta papá mirá, rampita con el techo, olvidate yo no gasto materiales papá, ya tengo acá los materiales puestos dice Axel Crack, oh primer youtuber que me saluda, estoy feliz, like, grande Axel, suscríbete, dale like, activá la campana Axel querido, Axel Rose no, 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 ay, 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 bueno, dice Nikillo, buena Mickey Mouse, que pasa con Valen, perro, buena dice, a que hacen victoria, ojalá, dios quieras, Eva, si la hacemos, te la regalo para vos, capo genio, estoy casi llorando no, mirá, dijo, vengan acá, igual te lo hace, que te que sos, boludo, de la concha no, pero boludo, pará, pero tengo cartel ceguera, que apuento y tiene mirá, mirá, mirá que base que dice y quién te revivió y quién te revivió y quién te revivió el alana bueno, alana, ¿ya habían hablado? es lo que es esta base, papá uy, ¿quién abrió ese logo? no, no, no hagan manada, vamos a matar gente ¿quién abrió el octavio? ayúdolo quedan 10, quedan 10 y es en Iquizca no podría jugar contigo un día en Xbox One es que, bro, estoy en PlayStation si no, Feli, amigo querido Feli, de hecho, estoy queriendo comprarme la Play digo, la Xbox para jugar el Pug Play no Battleground porque no está para PlayStation todavía entonces estoy viendo pero no lo sé, voy a esperar un poquito más otro Hydro, vieron, boludo allá, allá, allá hay 179 no, no, 179 no los veo mira, acá hay uno al lado cuidado, para allá, allá acá hay uno acá al lado si brava si, voy a hacerme la cura si, voy a hacerme la cura me quedé sin material me quedé sin material me quedé sin un puto material, eh me quedé sin un puto material, eh cuando caiga me lo voy a buscar para, que haces, boludo Matías, que haces Matías, si es mío la concha tu hermano, me gasté todo el material para que vos me robes el loot no, no hay botines no, no hay botines no, no hay botines no, tiré mi arma no hay botines 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 de acá, de acá, de acá en 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 uuuh, no tengo vida, boludo me está andando duro buena buena voy a por ahí voy a por ahí no, a ti ha trabajado voy a por ahí 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 yo, 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 yo yo, yo, yo ¿cuándo te ha dado? ehh... tres me copiaste me copiaste uuuh uuuh franquearon uuh ahí viene un franco piola va a caer otro va a caer otro va a caer otro Hydro, boludo es un chiste alguien tiene materiales yo no tengo nada yo, 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 yo tomás, tomás tomás buena, pete ¿están disparando? yo, 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 yo ¿dónde? ¿dónde? si ¿lo rompieron? ¿quién rompió? rompieron, lo rompió uuuh Mati lo rompió qué pelotudo no, boludo ¿quién va a ser? merced ¿me ha visto y disparó? no no ¿quién disparó, boludo? ¿quién disparó? ¿quién dispara? ¿quién disparó? ¿eh? ¿quién dispara? alguien, trop me tocó un trozo de poetes voy a darlo a disparar ¿a qué le disparás? ¡En ese árbol! ¡No, no! ¡Aca están! ¡Ah! ¡En ese árbol! ¡En ese pino! ¿Murió? No, no Atrás, atrás, atrás anda ¿A dónde? Atrás, atrás, atrás El S1, S1, S1 S1, ahí Se arroba a todo este hijo de puta Es que no se unen, porque está Mati Gana, buena, crack Gané ahí, pero Carriado, pero Buena, Pincho Bueno, Nico, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una doblete? ¿Hacemos una doblete? Eh, primer youtuber Jaja, grande, Seba Primer youtuber que me dedica una victoria Sos un genio ¿Qué hace, Mu? ¿Qué hace? ¿Qué hace el Gá? Nico jugando con el Gabo No, boludo, pero si Nico no me dice No, bech Si el destructor tiene que venir Nico Me dijo, boludo, que íbamos a hacer eso Que me diga Nico, boludo Que me diga Nico, boludo Acaba levantando el, malo No se van a hacer eso Acaba ante un abogazo What a dog Acaba con algunos Llego a 90 me parece Y me voy a atorrar Casi 90, no voy a llegar No voy a llegar Che, ¿qué hacemos? Nico, dale ¿Le damos? Voy a hacer un dúo Nico, ¿qué hacemos? Luis Hola, buena, Luis ¿Cómo estás, papá? ¿De dónde sos? ¿A qué te dedicas? ¿De qué lado estás, chabón? Suscríbete, dale like, activá la campana, papacho Así estamos acá En este canal ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Agu? ¿Le damos? Mati le voy a dar un toque con ellos Porque ya estamos vivimos todo el día, bro Si no se van a enojar Dale, Nico, dale, dale ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando, boludo? A ver, ¿cómo venimos? ¿Cómo venimos? ¡Ay, el osito! Ese es Nico, mira, Nico Nico, Nico, para Para que yo lo voy a hacer a Nico ¿Cachai? ¿Cachai? Quédate por acá, perrito Perfil Cuatro victorias en solitario En 37 horas ¡Duo! ¡Duo! Cuatro victor... ¿En dúo cuatro victorias tenés? Cuatro victorias en dúo Con 11 horas de juego nada más Y 171 victorias Con 173 horas y 3 minutos Partidas 1098 Muertes 6-84 ¡Qué pocas muertes que tengo! ¿Qué la concha? ¿De dónde eres? De Argentina, bro Pero vivo en Chile Porque mi pareja, mi mujer es chilena Un peluche asesino Poné la tabla de clasificación de amigos ¿Cómo consigues los skins? Jugando, Axel, querido Yo no compré ninguna skin Compré solamente el juego y gané las monedas Y compré un par de niveles Del caballero negro y llegué Eh... Tabla de clasificación Ahí está Puedo jugar contigo un día Obvio, Luis Si activás la campana Te suscribís Y le das like Podés jugar como quiera, guachín Poné la tabla de clasificación Ahí la puse, boludo Pero de amigos ¿Cómo es de amigos? ¿Ahí? Ah, amigos Eso A ver En solitario En dúo En escuadrón Inicio es amazing, boludo Es una bestia ese En solitario No figuro ni en los premios, boludo Ah, ahí están amigos, boludo Ese Vinicius is amazing Es una máquina ¿Ese es mi amigo? ¿Ese es mi amigo, hijo de puta? ¿1022 victorias? Concha, es su hermana, boludo Ah, la bosta, boludo Dale el triángulo ¿Qué? ¿Ya están los pibes? Mirá, si estás presente Ignacio En el próximo directo Voy a jugar con su amigo, querido Apretá triángulo, boludo Ah, apretá triángulo Gracias, Axel, querido Boludo, ¿qué va a hacer a Gus y Coso? Si no se evoca con los chicos A ver, pará Triángulo, dijiste Solo amigos No puedo apretar Ahí estoy apretando el triángulo, boludo ¿Qué pasa, eh? Ahí está Actualizando la tabla de clasificación Ahí está Puntaje, rango Guzmán, Lautaro, mecanismo Mirá mecanismo Sirmeón Mirá los putos de Sirmeón, boludo What the fuck Uy, me salí Sí Solo amigos, sí Ahí está, solo amigos Ahí está Yo voy quinto en los puntitos, eh Bueno ¿Y cuándo vas a hacer el directo? Y no sé, bro Vuelvo la semana que viene Me va a caer cinco seguidas en la costa Mis puntos ¿A dónde están tus puntos, boludo? ¿No está? Ni figuras, pete ¿No está, bro? Destructor, ¿dónde está, boludo? ¿No está? Cuchu, mirá, está el Cuchu De nivel 30 Yo estoy quinto Por la mierda ¿Qué hora es en tu país? Son las 22 Acá son las 5 y 28 Oro, 5 y 28 de la mañana De la madrugada Sacrifice Sacarías Buena ¿De qué provincia sos? Soy de Buenos Aires Pero vivo en Chile Tengo 3.200 puntos Tengo 3.000 y no salgo Jugá y fue ¿De qué provincia sos? Solo amigos En el top 6 Ah, ¿quién más tiene? Eh, voy tercero en el top 6, papá En algo gané En el top 3 Voy segundo en el top 3, papá En victorias Buena Mecanismo Papacho ¿Qué onda, brada? ¿Te llevaste la playa a la playa? No, si no Me fui, boludo Al final Estoy Mañana me voy No, me voy mañana Estoy 16 acá Luciano 8 Juan Crusta Mirá Mecanismo Figurás acá en mi tabla de amigos, papá Oh, re piota Bien ahí A ver Creo que en escuadrón Está En dúo En dúo ni figuro No, en dúo no tengo nada En escuadrón A ver, escuadrón Mecanismo segundo en escuadrón Guacho Con 366,715 puntos En primer lugar Guzmán Lautaro Eh, se lo voy a invitar para jugar Sí, Guzmán es mi amigo Guzmán es mi amigo Ah, tu amigo Buena, boludo Están los dos Y el tercero lo tengo a Sir Neón A Neón A Sir Sí, el del canal Sí Sí, sí, sí En cuarto lugar A Raven Lexa Y en quinto lugar Estoy yo Podocos Con 300 300 puntos Estoy con la salchicha Prendida a fuego Aparecí en dúo Bueno La estructura apareció en dúo Si jugás con Zoom La próxima semana Hacés un directo Lógico, bro Lógico que hago directo Robiño Salvador Saludame Buena, Robiño Eh, me voy mañana Me creo que me voy Cinco, seis días, bro A la costa ¿Qué hacemos? ¿Le damos? Sí, amigo ¿Te unís dentro? ¿Le damos una? Nada, me dio entrando Ahora Buena, papacho Dentro, hacemos Digo, Meca ¿Hacemos Cuadrón O solitario? No, vamos ¿Cómo solitario? Digo Dúo No, no se puede hacer Dúo Hasta ahora no No, hasta ahora no Ya Hasta las 10 de la mañana Nos habilita Uy Hasta las 11 Hasta las 11, sí Claro, por ahí ¿Jugás? ¿Qué vas a pasar? Robiño, querido Sabés que Nunca lo jugué El crash o gel Y tampoco lo voy a jugar ¿Ah, te cachai? No, no, no No lo conozco Bro, creo que es de celular Callate Che, y mi otro amigo Pascual ¿Quién? Vos, boludo ¿Cómo que no, papu? Bueno, papá Y le invité a los todos A todos Dejá la tirada Y vení pa' acá, papacho Que vamos a ganar Mirá, mecanismo Ya tiene el osito Otro lazo Bueno ¿Dónde sacás tanta plata, boludo? ¿La que ganaste del torneo? No, tenía Tenía, tenía Tenía 3.000 Me habían quedado 3.000 De la otra vez En 3.000 Están todos enojados Con mi laucha, boludo Con Mati Pero recién Porque es muy soberbio Y muy maleducado Pero sabés que recién Se mandó una partida Que morimos todos Al principio Y metió 22 kilos Y mató a todos, boludo Se fue a la mierda La laucha, boludo Bueno, bro Nos vemos Vale, Agus Cuidate, bro Tengo acá mi Mi recolector de lauchizas No, boludo ¿Quién fue? Me cané Ya empezamos No seas hijo de puta, boludo Ya empezamos Recién lo guardí al otro Para que no lo haga Y él lo hace vos Chivo, ludo El cici Está re re chitado, ¿no? Dicen ¿Cuál? El este Eh, no, no Estamos tenés que acostumbrada A la prueba de disparo Número uno Porque la hora de cambiar A la próxima temporada ¿En serio? ¿Lo van a dejar así? Sí Van a dejar como estaba La prueba de disparo Número uno ¿Cómo sabés? Porque está Está anunciado Está la próxima temporada Y qué es eso ¿Qué significa? Fabricio Mayo Hola, crack ¿Qué haces? Fabri Gracias por pasarle, papá Luis a 17 Yo Y las balas Según la distancia Van a pegar con más daño O menos daño 179 en solitario Luis, sos una máquina Hijo de perra Suscribite al canal, papá Y agregame Que le vamos a unas partidas Me parece Uy, caí en cualquier lado ¿Qué haces todo, pará? Yo también Estoy yendo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Las cargas 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 Kingra Buena, Kingra Bienvenido, papá Ahora sí estoy en PC Soy Franco Lauria ¿Cómo era tu nick Para mandarte sol y buena? El mío Jonathan Conejero Mandame que te acepto, bro Cuando me conecte Pero no me puedo conectar ahora Porque si me conecto a la PC ¿Cómo estoy conectado? Con el Ahí voy, bro Que recién llegué, boludo Con un pelotudo Ahí me encontré una escopeta Ahí voy Me quedé sin mala Ahí voy, voy, voy Me quedé sin mala Ahí voy, voy, voy Ahí va, ahí va ¿Qué te dije, Matías? La concha de tu hermano Pelotudo En la casa Están en el granero Cuidado que en el granero Hay gente, ¿eh? ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Tale granadrín! ¡No, no, no! Lo tiré Lo dejé re tocado A dos de tres Lo dejé tocado Y ahí uno más Abajo Lo bajé a los dos yo, boludo Los líquida a los dos yo, papá Ahí viene uno, ahí nadie más Sí, ahí, ahí, ahí Acá en el quince Está la barra 30, por ahí Es una negra Negra de mierda Sí, yo que falta Allá, allá Tocitos, 30 Sí, 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 ya, ya Uh, me anda atrás Me anda atrás Me anda atrás ¿Dónde? 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 Acá en el granero largo Ah, sí, sí, sí ¿Dónde estás, hijo de puta? Lo maté ¿Le diste? Buena Sí, sí, sí Eh, va la de cuatro Eh, va la de cuatro ¿Cuatro? Se van para allá Están en él Están en él Están en él Está en él Está en él El árbol de 105 Yo tengo una escopeta Yo tengo acá una Una de estas fermitas cortas, boludo Tengo una escopeta, boludo Pero igual con estos A dónde están, boludo No los veo Están ahí En la pareja que hicieron Prima atrás Ahí 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 Ya está Ahí, ahí, ahí Ya está Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí ah murieron como laucha boludo que le pasa a las competas? yo no tengo nada boludo tengo estos sus fusiles Mati 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 creo que si se estructura Mati aprende a jugar siguen jugando y si no los pibes no vienen boludo si no vienen ya les dije no viene ninguno de los dos boludo te doy una, te doy esta no, ahí diré que vamos a hacer boludo si no vienen destro un guardador sordo ganamos ahí no se van a dominar que te dije Mati pará de volar boludo ese aguantá si si ahora si vienen no Nico con Agus y y Meca boludo ahora que me viene hace un montón si vienen hago el cambio boludo yo te estoy escondo todo el día pero no vinieron así que ahí estas boludo de nuevo Nico ya te dije boludo le dije que venga y se quedan pelotudeando boludo si que esto no puedo estar toda la viva acá esperando no 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 ni no y la verdad yo tengo un carajo de balas yo también vamos vamos dice para ganar hay que ir a ribera repipi repipi que es ribera boludo repi no me hable de campeón creo en español de españa ah puede ser hay abajo de un cofre hay a veces hay dos si no hay una berga boludo tirate con tiquita gracias boludo es clave y si yo no me cago de risa con vos te banco papá gracias amigo a matias se le escucha un eco matias sacate el eco listo boludo chau te fuiste no juego más con vos por mal educado chau me aburrió esta rata voy a jugar esta partida hasta que se muera y se acabó ché destructo decirle a nico que venga para acá el pelotudo la rata se acaba de ir es un bocón boludo el pendejo este mal educado no se que lo han enseñado en la casa boludo uuuh la zona la zona la zona uuuh por qué yo no me cago de eso eliana gracias eliana querida por suscribirte no te veo hablando acá dale like activa la campana así no te perdes ni un momento de estos petes che boludo pará el directo que lo estás viendo en la play vos tenés el eco quien vos boludo tenés activado algo mirando no se que yo escucho mi voz ahora que pusiste eso no 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 estás seguro boludo hay gente con mi hueá para abajo si si mirá mirá atrás tuyo mecanismo hay dos atrás tuyo tres tres atrás tuyo vení vení para acá vení para acá son tres donde bro ahí atrás míralo mirá los ves en dos cuarenta ese hoy se fueron hay dos acá en ciento noventa y cinco están ahí atrás no 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 acá 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 en ese tenemos dos más boludo que están los dos por los dos si hay que ir a romper vamos estos DS a romperlos boludo te digo te digo te digo te digo Está un tiro, está un tiro. De la negra está un tiro, de rubio no sé. Vas a apuchar. Te veo los hitos por allá, ¿no? Sí, sí, pero... No, no, no. A ver, capaz que hay uno ahí también. Hay que verlo. Vamos a reventarlo, bro. Vamos a reventar después en el lanzito tragador de canarios. ¿Dónde está el lanzillo? Va, va, va. Suscribite. Hola, viejo. Hola, vale. ¿Viejo Garka? Hola. ¿Me puedo unir? El viejo Garka. Suscribite y dale like, viejo. Antes de preguntar si me puedo unir. ¿Quién tiene el eco ese? Vale, vale. Sniper, tiene alguno. Toma, lleve el tiro. Vale la de Sniper, que no es. A ver. No, tengo. No tengo nada. Tengo fogata, ¿la pongo? No, para nada. Acá, vamos acá adentro, vamos acá adentro. No, pero vení para la zona vos. Vení, vení que viene a la zona por eso. Vale, dale. Vení a la zona por eso. Estuvo bien Valeria, eh. Bien por acostarme y vos. Ven, aquí no se abre. ¿Cuántas vías? Uno. 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 Ahí está, boludo. Ese era... Era el tío. Estaba dando a Mati. Estaba dando a Mati. Estaba dando a Mati. Ah, no. Estaba picando. Estaba picando. Ahí lo silencia el pete. Pete, lancito que está viendo el directo. Pete. Escucha todo el rebote. Pete, lancito. Agarrame todo el canalito. Yo recién apagué la play. Es re tarde si mal. Yo ya me estoy por desvanecer el canalito. Que me... Yo no he estado. ¿Qué? Te escucha en directo por eso. Ah... ¿Quién dijo que iba a bajar? Boludo, vos no te silencié pelotudo. Ah, sí, sí, sí. Fue un pelotudo, no al otro. Lancito que tenía un eco de la verga, man. Che, hay un... Un coso... 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 ¿Quién disparó? Un coso... Un coso... Un coso... Un coso... Esta rata... Pestosa... Un coso... Un coso... Un coso... Un coso... Un coso... ¿Quién lo quiere este? No quiero... ¿Qué es? Un... Un coso... Un coso... Ah... ¿Que hago? ¿Pongo la fogata o qué? Sí, sí, sí. Pero dale, pon. Vamos al punto... Jaja Mica, yo tengo visitas así que juego un poco Ah bueno Uh, super Ah, super Es un molde, es un molde ¿Qué es Dusty, boludo? ¿Qué es eso? Ahí allá Las fábricas, las fábricas de esta zona Vamos, vamos, vamos para allá ¿Qué hago? ¿Pongo las fogatas o qué? No, no, juegan, juegan Tengo la trapa de salto, ¿le rusheamos por arriba? Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Quién dispara? Uy, me la repusieron, boludo Dale, 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 dale. ¡Dale, dale, dale, dale! Me caí al tubo Me tiró un misil Alan vení a revivirme Me revivís? Me revivís? Ahí cayó uno Alan 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 Cuidado Son pechos son pechos Son malos Te quedo uno afuera Alan Viene otro Alan Cuidado No me vine a revivirme Nacho Duque Warrior Soy nuevo Me agregaste? Agregate Lucho Suscribite, dale like, activa la campana Y agregame vos Porque yo soy el que está del lado de la pantalla Vos me tienes que agregar petardo La edad de cristo Y ahora Nico dice que si querés jugar con él No se Parado eh? Me invitó el pet este? Sacalo a Mati vos Si, si, ya se fue Mati No No El grupo del juego sacale vos Eso Dice Mika pensé que tenia Ya se fue boludo No pero el juego está civilizando el grupo del juego Si, si, si No se fue boludo, no ves que se fue? Ahora, ahora, ahora Jajaja 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 Estaba con delay entonces Si boludo, estaba con delay Si Jajaja 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 Dale, decile boludo Que si Jajaja Jajaja Directame la soli bro Kingra Te suscribiste, le diste like, te das la campana Antes de impedir que te acerque la soli Siiii Jajaja Dale peteco Dale peteco Eh, destudale, decile Ir a Rivera a Repi Se fue Bloqueado este mogólico Ya lo bloqueé ese imbécil, Mika Ya lo bloqueé, Mika, ese imbécil, ya está Que gente sucia que viene, boludo ¿Qué pasa, Ludo? ¿Vas a jugar al palance? Más tarde, más tarde Dale, dale 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 Dale, dale, dale Sí, boludo, y si va a unir Nico, bueno, vamos a darle nosotros hasta que venga Nico, boludo. ¡Y juega, se juega! Sándwich asesino, 2XD, ¿todo bien, sí? No, Matías, pero no es porque se unanico, no, me da lo mismo, se unanico, me chupo al canario, Nico es un pete, pero vos sos un maleducado, boludo, y eso no te lo voy a permitir, ni acá ni en la China. Vamos a dormir, vale. Qué atrevido, boludo, este pete, silenciado por pelotudo. No, SIR NEON, bueno, SIR querido, perdiste con Drunkampero, venías a jugar con nosotros, SIR, venías a jugar con nosotros, pete, que nos falta uno. No, SIR NEON, es mi chico. Ah, perdón, perdón, vale, boludo, pará, pará, ¿dónde está? Perdón, 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 lo silencié, boludo, perdón, eh, mi querido, disculpa. Ahí está, ya está, lo añade, le pasamos el mod a él, para que no me confundan. Vamos a tirarnos acá, boludo, vamos a la ciudad a romper canario. A ver si se une, que se una mi gran amigo, mi gran amigo SIR NEON, el mejor del mundo, mejor pete del mundo, SIR NEON, digo, SIR NEON. Buena, SIR querido, ¿cómo estás, guachino? Leve el dedo. Ya te agregué el mod, Evil querido. Va bien, peteco, buena, vale. Ahora es mod, ahora es mod. Tu chico es mod, así ya no me confundo más. Perdón, vale, perdón, pensé que te den un atrevido, pensé. Soy un desastre. Tengo una memoria de pollo. Uh, mirá un pecho acá. No, 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 van a matar, van a matar. No, 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 no Sir, pará, ¿cómo que Sir no es mi mod? Sir, querido ¿El deto? No, 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 no Quede pedir perdón, gracias, vale, perdón Sir, enseñale a John a jugar Sir, venite a jugar, boludo No, chau, chau Chau, boludo Vení, Sir Al caballero negro envié y el otro lo dejé en 32 Necesitamos un pro, Sir Jaja, hoy en día se mata a Picasso, es el estilo Vale, Sir, te cago invitando Tomá, Sir, tomá, 31 vivo, dice Sir Tomá, te invito, te invito Te sigo invitando, te sigo invitando Tomá, tomá ¿Por qué Santino está moderador, boludo? Santino, perdón, me equivoqué A ver, no, era, ¿a quién era tu chico? ¿Cómo se llamaba? Evil, acá está, ¿por qué estaba él de moderador? Ah, no, está bien A ver, ¿qué hable, qué hable tu chico? Es un agroco Luis, a ver, ¿estás invitado a Lautaro? No, no, Sir ¿Estás invitando a Lautaro? Ah, tenés razón Sir, vení al grupo, pete Ahí está, Sir, buena Uniste al grupo, Sir Ahí lo voy a invitar ¿Qué será? ¿Chica o un chico? Es un youtuber gigante Más de medio millón de suscriptores ¿En serio? Obvio, fijate su canal, papá Es mi mejor amigo en México Tiene 19 años y empezó su canal con un celular Un ejemplo para todos los que dicen que no se puede Un genio, boludo Un maestro Un ídolo, una persona súper humilde Nada que ver a yo Soy un gordo hijo de puta, él es un genio Ahí va mi cir querido Mientras no te cagues acá Y siéntelo en una mierda A mí me va a arreglar por el servidor Ah, sí, es verdad ¿Cómo se dice Rivera en argentino? No, Santi, no se puede donar todavía Cuando lleguemos a mil Dentro de poco, amigo mío, gracias Cirmeón, Renzo Buena, Renzo Hola 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 Hola, sí ¿Cómo estás, guacho? Viejo y peludo No, no, vamos acá Vamos acá Vamos acá ¿Para dónde vas? Vamos para allá A acá 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 Un parque Un parque Un parque Un parque Mi inglés es muy bueno ¿Sabes, Cir? ¿Te quechai? ¿Como es tu nombre? ¿Cirmeón o Cirmeón? ¿Te quechai? Mi nombre es verdadero No te despise en la cama, ¿no? A acá ¿Me llamo? A acá A acá Me llamo Jesús Jesús, papá Por eso sos tan bueno Tenés el nombre Jesús Sos una mara Mi papá se llama Jesús Patrillo Jesús Conejeros ¿Sabés por qué? Porque él nació el día 25 Entonces le puso así Mi abuelita Ah, hijo de cudo Mirá como me arrulló Nooo Estás ahí, esto de mierda Estás bailando ahora Estás mucho a tu hermano Pero, tú estás Claro, ahora lo sacudimos ¿Dónde está? Estaba ahí en la terraza Atrás de la casa de Aaron Sí, sí El servidor brasilero Porque nosotros En tu servidor Si quieres hacemos una y una Hacemos una en este server Y una en tuya No, no, no Está bien, está bien, está bien Me da un poco cola Pero Sí, sí, puedo jugar Eh, conchino Cómo me arrullé tan rápido Sí, boludo Están en rat de erra Estos pechos No, ¿qué paja? No, no te ganas de paja Boludo, estamos jugando Sí, espérate ¿Por qué? ¿Por qué están mal? La concha a tu madre Eh, boludo Están todos maleducados Hoy, boludo Sir, saludame Quiero ser famoso Destructor dice Sir, saludame Quiero ser famoso Ah, pero Es que Tengo algo que no Tengo algo que no Mira, hay un osito Sí, sí, sí Lo veo Oye, creo que mi bondo Se escucha en tu directo Sí, se escucha No, me dejó entrar La laucha de mar Esta Me escondí Como una recontra laucha Estoy escondido acá En una salchicha De viena Como si tenía Escudo Loco Saltaba Como saltaba Ese grillo Pepe La concha Si Sir, destructor Dice Saludame Que quiero ser famoso Ah, salud Ah, destructor Destructor de canarios Le decimos nosotros Porque le gusta Mucho cabecear ¿Viste? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Te amo Dice Renzo Mirá A mí Jesús Me vino a salvar Gracias Dios Por mandarme a tu hijo ¿Ale, che? No, bludo No, sos un pete Gracias, Sir Dejá a salvar Hay una trampa ¿Quién puso una trampa? Sí, me fuiste a salvar Pero me salvó Sir Pelotudo ¿A qué decís? ¡Cállate, cállate, 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 cállate No sé Sabe Uh, un bidón de plasma De chorizo de canario Hay uno, ¿eh? Adentro Sí, sí, sí Hay uno allá afuera A este le voy a terminar rematando Mirá Más Gracias por la baja Sí, pero es un mesquillador Sí Uh, ese debe tener buena Buena pulenta Yo bajo, bajo Y vos le das Uh, tiró granaditas Bajo, bajo O vos le tiraste granadas Guau, hay una trampa Está cagado en las patas, ¿eh? Está haciendo caca No ¿Dónde estás? Está bien ¿Dónde estás? Está arriba Está arriba Pero está ahí Ahí, ahí, ahí ¿Te puso trampa? Hay trampa, hay trampa Sí, hay trampa ahí arriba tuyo Ya la viste Hay una ahí atrás Y una atrás Rompé, se rompé, se rompé Oh, está ahí Está ahí Sí, sí Arriba, ahí está No No Ay Dios, cómo no cambié la arma Toma, me baila el mango Estaba a un tiro de mí Chacha, baila Y yo soy peor que él La concha Matei y Mimo Gemelitos aún Que Matei es tonto Alguien tiene ARC Mirá el nombre Matei y Mimo Matei y Mimo Gemelitos que aún Matei es tonto Alguien tiene ARC ¿Qué venís a preguntar Si a qué tiene ARC? Matei Suscribite Activame la campanita de Canarios Y dale like Putazo Pero luego dice Ah no Te preocupa Baby ¿Qué? Ah no te preocupa Baby ¿Qué? ¿Qué dice? Sir, saludá Dice Sebastián Mire que lo salude Seba Un saludo para Sebastián Eh Seba ¿Viste? Sin confundirse Yona No perdón Evil querido Disculpame Soy un pete ¿Sabes? Ay Dios Qué pete son Listo Te mato Te mato Mirá Tiene el tiburón Yo quiero ese tiburón Mirá el tiburón Qué bueno que está Eso sí me gusta Metropolitán Metropolitán Mercantil Puta Nosotros somos Repetes Boludo Tremendo nombre Tremendo nombre Tremendo nombre Si es un caño El nombre Chalo ¿Qué? Dijo Chalo ¿Por qué? Porque te duele la cola Te dije Boludo Que usáramos vaselina Sos un boludo Te hice bosta La hemorroid Te dije Boludo Te iba a defundar El canario Vos me dijiste No No estoy acostumbrado Yo tengo el trasero A acostumbrar Y te dije No seas boludo Que soy como el del whatsapp Pero en blanco ¿Te caché? Estoy agarrando de todo Lo único que falta Menos armas Todo menos armas Todo menos armas Tiene una escopeta moradita Para guiñar La concha La concha Hay menores mirando Dejen de putear Dejen de putear Hijos de ramil Ah ¿Te caché? Hijos de ramil Gaviotas Ya tengo armita Franco Lanzadera Escudo Tengo las tetas En llamas Vamos a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo te voy a cuidar No te preocupes ¿Te caché? Ah, sí, sí Porque me va muy laque Sí, yo sé amigo Se traba el juego Me caí Me caí Me caí Que como soy tan peto Que luto Ya tengo la gaviota Toda equipada Alguien quiere un mini escudo ¿Alguien quiere un mini escudo? Sil ¿Me necesitas un mini escudo? No, no, yo soy bien Yo, yo, yo Alain Vení, Alain Vení, Valentine Algo por eso No hay nadie ¿En serio? ¿En serio? Primero nos caen todas las gaviotas Si, no, no, no Sir, estas maderas dan un montón ¿Eh? Se las vía Ninja rompiendo Sir, ¿qué opinas de Ninja? Ah, nada ¿De quién? De Ninja Ah, Ninja Sí, sí Es que yo casi no veo Youtube grande Yo no lo miraba nunca Me rompió tanta la bola Nico en el canal Que lo miré Ese tipo es de una enfermo Yo no sé cómo matar a un cibolet Igual tiene mouse y teclado ¿Vos jugás con control? Sí, con teclado nunca probé Yo probé Pero hay que acostumbrarse Yo sí jugaba en Mountain Mountain Steam Y es más fácil Si te acostumbrás es más fácil construir Y tú vas a volver Mucho más fácil No, ya sé, Bill, querido Disculpá, yo soy un pet Bienvenida, Paula ¿Qué Paula? ¿Vino Paula? ¿Qué Paula vino? Nunca leí el nombre de Paula ¿Estás drogado? Ah, Paula, hola, Paula, querida Suscribite, dale like, te da la campanita Se llama White, que es mi mujer Es el mejor nombre del mundo Ah, tengo oreja ¿Qué te duele? Oreja, boludo Te dije, boludo, también Por ahí no teníamos que hacer nada Pero vos insististe Sos un depravado ¿Dónde disparan eh? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? En ese... ¿Te disparan a vos si él? Sí, sí, sí Ahí los vi, ahí los vi Sí, sí, están ahí en ese, ese, me están tirando balas Ah, lo hiciste vos No hay más No, 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 vi muy bien Hiciste unas balitas más ¿Cómo me rechoreaste Alan? Creé la rampa y me afanaste todas las bajas pero como si fuera un sirviento paraguayo ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí va D.O D.O ¿Qué daño? A.O 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 No, no la hacía ni en pedo Mecanismo a la puta Mirá, me remata a mi el virgo Niña es re pro, dice Seba Aprendido de mi Volví, guacho A.O 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 Yo cada uno no trabajo ¿No? No, es un hobby Yo trabajo en otra cosa Bueno bro, ¿y tus amigos saben que tienes canal de Youtube? No, yo les dejé hablar Porque mucha gente es muy poeta Si, me imagino No sé Si, lo tengo Bébil Tengo el modo El modo salva el mundo amigo Pero lo uso solo para juntar unas moneditas Y listo, ya no lo uso más Si, es difícil amigo, es difícil Eso es lo que tiene esto Que si, si logras así algo Grande La gente empieza a cambiar Lo mismo veo yo cuando Cuando la gente Es lo mismo pasa también cuando la gente Que se yo Que se yo, cuando las personas se interesan por vos Por dinero y eso Que se yo Es difícil Sí, de hecho A mi otro grupo Mi familia se volaba de mí Por lo que hacía cuando iniciaba ¿Cómo? O sea Mi familia se volaba de mí por el otro La mataba lo de mi papá Hace unos de mis tíos y primos ¿En serio? Ajá Y le dejaste hablar a todos A todos Estaba una maldita que me decían Que cosa? O sea me decían que no iban a llegar nada Que... Que loco amigo esas cosas eh Si, a mi me pasaron cosas parecidas también Y ahora hasta plata Y ahora hasta... ¿Qué? Hasta plata Imaginate Un prestado Ajá Que increíble eso Si, le mal a la familia Y duele porque duele la familia encima O sea vos decís WTF No, lo único que me apoyaban fueron... Mi papá, mis hermanos Ninguno Qué grande amigo Te re felicito bro Qué lindo, qué bueno Así es la vida O sea Mientras más la gente te quiere tirar para abajo Más fuerza te dan Y después Se quieren acercar cuando lográs las cosas Pero ya es tarde a veces Igual qué lindo Qué lindo lo que me contás boludo Porque... Es feo por un lado Pero veo la parte linda Porque tu esfuerzo tuvo su fruto Y eso es admirable bro Si Así que ahora cuando quieras boludo Me hago troll y te casas conmigo Ah Fíjate Jejejeje Jejeje Qué grande si Peteco Es lo mismo que le pasó a... Como se dice a... A... Alan Todos lo gastaban boludo Decían cómo va a salir con los nombres Y él se puso a hacer... Salí con travesti Y ahora fijate Tiene hijos Tiene hijos todo ¿A ti que chai? Jejeje Jejeje No Alan No Alan No Alan Si Jejeje Jejeje No es lo más grande que hay Alan Vos sabés que es lo más grande Uh, el carache Trae pa' acá Yo soy el que estoy... Yo soy el que estoy... Yo soy el jefe Vení pa' acá con el salvo Ah, te que chai Eh, eh, eh Toma, querés, querés ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Uh Jejeje Todo, re hecho y todo chue Hola Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Me encanta rematar, boludo Pero cuando me rematan me da rabia Toma Toma Entonces lo hace ir Yo tengo Yo tengo Ah, no, no, no Está un poco labra ahí Si Uy, boludo Me estoy descomponeando en vida Me dolió el estómago Y me tomé un té, boludo Un jugo Un jugo Y ahora te juro que no puedo ni respirar Me pica la nariz Te juro que es navidad, se adelantó la navidad Ya, es la lora Uy, Dios mío, ¿qué me pasó? O sea, hubieras ido, pero vos después no te despertás Barry Estoy bien, a los novios hablando en el directo, qué grosos que son Roberto ¿Puedes duérmete? ¿Qué dice? ¿Soy dormida? ¿Robert quién es? Jack Carrillo Mandame un saludo, chaval Un saludo, chaval Para Jack Carrillo Date vuelta que yo te pillo Bueno, Jack, querido Jack el Destripador ¿Tenés el nombre de Mortal Kombat? Jack, que hacía el catcher ¿Nunca jugaste ese juego, Sir? Mortal Kombat ¿Mortal Kombat? ¿Mortal Kombat? Sí Sí, pero era más de King of Fighters Bueno, yo jugaba en Mortal Kombat, boludo, en Family, imaginate De hecho, mi primer consola mi viejo me sacó la mierda a patadas y después me dio lástima que me sacó, me rompió el culo a patadas y me regaló el Nintendo porque yo moría por tener un videojuego, me acuerdo, era chiquito, no lo podía creer Pero, ¿sabés cómo quedé? Pero, ¿sabés cómo quedé? Me quedó la salchicha de forma... me cago a palos Grande, chaval Roberto González Ález Ah, ¿qué nombre te mandaste, Robertito? Agarrame todo el tipo... Ah, ¿te qué chai? Sí, chaval Toti Roja, está apareciendo un montón de gente... ¡Nueve! ¡Pete! Bueno, mirá lo que hace Sir, me trajiste todos los canarios duros del canal ¿Qué pasó hoy? Acá tenemos gente ¿A dónde? Están yendo para N Están yendo para vos Sir, están atrás tuyo, ponele En conjunto de cambiantes, viviendo en conjunto de cambiantes Están ahí un par de pasos ¡Voy para allá! ¡Muy cuidado! ¡Asqueroso, no matarán a mi brother! Acá están, acá están, tengo cámara Me voy para arriba Me voy para arriba Buena Buena Me quedo uno más, me quedo No sé dónde está Estaba haciendo la montaña ese Tenía una vega Sí, está, andando ¡Ahí está, ahí está! Mati, boludo, ¿cómo vas a poner que no te quiere nadie? No seas boludo, vos tenés que cambiar tu personalidad y listo Acá hay un pelotudo abajo, ¿oh? Murió Tengo una más arriba, creo Tengo una más arriba, creo Estaba hablando de un sniper Se fue al cielo, el puto Se fue al cielo Tengo unos cohetitos No me enojo Aquí Yo tengo algo Yo tengo algo Yo tengo algo Yo tengo algo Gracias Toti, querido Gracias, Toti Querido ¿A dónde? ¿Tenés una balita? ¿Tenés una balita? Esperá, esperá Ah, mirá ¿Le mando cohetes? ¿Le mando cohetes? ¿Le mando cohetes? Están abajo del agua, ¿eh? Mándale, mandale, mandale No hay nada No hay nada No hay nada Después le mandé los tres por las dudas Pero no hay nadie, parece No hay nadie No hay nadie Hijos de puta, nos mintieron Nos engañaron como unos petis ¿Vamos a los edificios a ver si luteamos algo? Que tará Si, si hay Acá hay un ladrillo, joya Necesitaba construir algo Una casa para vivir Roberto, lo mismo digo Estoy muy copado, ¿eh? Yo una pete, me voy a hacer un video xd Dejo mi like Claro, que en el edificio Viene... Al lado de gris grande Sin techo, ahí había gente Gracias ese, boludo Pero... Apareciste tarde, bastardo Uhhh, soy un pelotudo Vito el karma por tratarlo mal a ese La concha de mi hermano La concha de mi hermano Están franqueando, ¿no? Acá hay loot por todos lados Sí, 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 acá delante Estirando abajo, estirando abajo No es que hay miedo ¿Dónde está? O da ¿Dónde está? Listo Bien, bien, bien Listo Bien, bien, bien Bien, bien Por el osito, por el osito la rata Ni ratón de mierda Estaba reviendo al compañero ahí en Sashuan ¿Qué estás tirando? ¿Están ametrallando como loco? Te engañaron Lona, el cofre está arriba tú ¿Amanecés? Puede ser ¡Oh, no! ¡Qué tarado soy! Por la espalda, boludo No, re mal No, nos vieron, mirá todo el loot ese No quiero ver quién se lo juega ¡Maldición! Perdón, Sir, por hacerte morir tan, papi Es que acá tenés un like terrible, amigo No sé cómo jugás Yo en el cofre estaba arriba tú Yo sí sé, boludo Soy un pete de vienas Lo silencio porque... ¡Grande! ¡Toti! 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 ¡Sas! 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 ¡H arrives! aking nuclear ed ING 67 67 ¿A dónde vamos? ¿Vamos acá? ¿Qué haces Alan? ¿Marcaste re lejos, boludo? ¿Por qué no marcas en tu casa, boludo? Y vamos a estar en tu casa a visitarte Sir, escúchame Algún día si alguien te dice algo malo O lo que sea, me avisa porque me encanta putear Yo lo puteo y lo hago mierda ¿Puedo ser tu puteo? Igual yo ignoro los comentarios malos Sí, qué bien, Sir, yo no puedo Se me calienta la gaviota y empiezo a barrer Se me explota el canario de rabia Entonces me empiezo a reviento como un chorizo Ah, vení a robarme Vení a robarme todo cuando puedas, al chichón Toma, toma, toma No, metíte en la cola Toma, no, bruto No, mi escudito Gracias, boludo Sos tan amable What the fuck What the fuck No hay arma No hay arma, por la mierda Me van a reventar No, yo te juro Vení, 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 ni burudo No hay arma, boludo No hay arma, boludo No hay arma, acá, acá Bien, listo, copeta, copeta Todo muerto Todo muerto, todo muerto Listo, subfusil y escopeta Es verdad que van a sacar el subfusil Me están jodiendo, boludo Me están jodiendo, boludo Acá está Unas balitas ¿Dónde, dónde, dónde? No, 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 no Ahí, ahí Me la dio de atrás el otro rata, boludo No, me remata, me remata el heal Heal de mierda, boludo Rata, lo está reviviendo Uno solo, lo está reviviendo Vení a matarlo Me muero, boludo Bien Ahí, dale, dale, dale Me morí No, puta No, esa Ese manco nos mató Fua Che, Sil Sil, ¿conocés al Fua? Sí, ese Fua ¿Lo conocés, Sil? ¿El mexicano, no? Sí, boludo Quiero ser amigo él Fua Cuando sientes algo en tu interior Y sientas que puedes más allá Fua ¿No lo conocés? Sí, 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 lo conocí Por favor, consigue un autógrafo del Fua, boludo Es su maestro Yo me siento el Fua a veces Fua ¿No viste que hizo Fua y todo el público en una cancha de fútbol hizo Fua? Lo vi El Fua es lo máximo, búscalo en YouTube Un borracho atirado en la calle, boludo Ay, qué hijo ¿Qué es eso que hiciste en la arena? ¿Tiraste? ¿Qué es eso? ¿Un globito? ¿Cómo hiciste esa mariconada? Quiero ser trolo como vos No, yo no lo compré No lo compraron ¿Te lo compraron? Ah, una amiga vino y comenzó a jugar Y compró el saco de sorpresa ¿En serio? ¿Pero qué? ¿Vos sin tu permiso? ¿Tú sabes, gente? Que como no sabes videojuegos Pensó que no costaba nada No ¿Y a cuando lo jugué? ¿Te querías cortar los quinotos? Ah, como que no, no No, no valió tanto Ah, 200 poni Antes el Salve al Mundo estaba 200 ¿En serio? Sí, estaban 250 pagos Antes Ok 30 Oh, me cayó un gil acá Sí, lo que pasa es que Fue hizo tan famoso el juego Atrás me disparan, boludo Ese gil me va a venir a rematar Rata Ah, me luteas todo la concha Ah, me bajó una copeta No tengo arma No, 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 no Llega, aquí, llega Llega, aquí, llega Llega, aquí, llegaste, llegaste, llegaste Llega, aquí, llegaste Llega, aquí, llegaste Sí, sí, sí Sí, 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 boludo Llega, me remata Ah, no llega ninguno a usted No tenemos arma No tengo arma, boludo Estoy con 30 de vida 38 Llego hacia uno Lo está reviviendo ahora Mirá, acá hay uno con pico, boludo Le voy a seguir Vení acá, hijo de puta Me vas a matar con pico Mirá, mirá, me está matando con pico No tiene arma Vamos a matar a la mierda Eh, caiga, caiga, caiga Yo no me alcanzo Mirá, mirá, este se va solo Mirá Lo voy a seguir Sos la copia de Sir Te voy a reventar el canario Bastardo No, agarró arma No, pa' qué lo seguí, boludo No, la coña ¿Qué hace el nico de generado? Es vinta Me equivoqué Me equivoqué, dice Grande, se vi Ay, Dios, qué garrón Vamos a poner a mi gran amigo Por favor, sí Cuando yo mato, estoy ganando un corazoncito Mate a dos, pero no Tienen a dónde ser el otro Lo quemaban mucho lado Ah, ahí está, ahí está Ah, no Es el... El pete Está para acá, está para acá 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 Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¿A quiénes si vengan, pelotudos? Si salen, 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 salen Hay otro Hay otro Hay más Ah, te dije Nico, te dije Bueno, Abu ¿Cómo me sueltaste eso? Y boludo, ¿y Nico no está con vos? Abu Que cagada, boludo Que cagada, boludo No, no le sigas a Alan Que te llevo a la muerte Que él te siga a vos No, hay gente acá, eh Ahí, está subiendo Si hay gente Alan, es un pete, boludo Mirá que yo soy pete Pero Alan me re contragana Es como hacer un pete Es como hacer un pete al negro Lo que pasa, Alan Me están descomando la gavita Matá, 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 matá Acá, 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 acá Chau, Alan, sos un muerto, boludo No podés matar a uno No podés matar a uno, boludo Matá, acá, acá, allá Matá a uno Ahí, aquí Matáste a uno Porque cayó Te arregcaló de la tabla Y te murió Lo que te entiendo Mita, acá, acá, acá Tiro, boludo Chau, chau Callate, callate Me va a escuchar No, igual no escucho Ah, ¿no escuchás? Ha pegado el volumen al mínimo Gré, chachap Ahí sube, sí, está subiendo Ah, no Buena, sí Encima te dejó el gofre listo ¿Cómo no escuchas, Sil? ¿Por qué no pones todas las salidas auriculares? Es que estamos en un audífono y me cala mucho el... Me revienta el timpano ¿En serio? Lo tengo a cero Ah Viene otro, Sil, ¿eh? Ahí viene, cerca, acá, 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 acá Ah, va, 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 va Está caminando por afuera, ¿eh? Curate Uh, son varios, boludo, son varios Son varios, entraron, suben, suben, suben la escalera No sé dónde está, ¿eh? No sé dónde está, ¿eh? Un pete mató Nico Uh, 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 pete Me mató Nico No, Tommy ¿Para qué juegas con él? ¿Cirne es un aprendiste de ninja? Dice Cirne es el instructor Dice Cirne, aprendiste de ninja ¿Dónde están las ratas? ¿Dónde están adentro? ¿Dónde están adentro? A ver si están en el piso abajo Sí Son dos ratas camperas, boludo No me voy, ¿eh? Está afuera, está afuera ¡Ay, se miró a la rata, boludo! No, no, qué ratas, guacho Sí, son, eran dos ratas camperas Laucha, boludo Eh Chao, amiga, que descanses, peteca Qué ratas campesinas, boludo Estaban campeando más que una gaviota Tú has jugado en Norteamérica ¿Querés jugar en Norteamérica? No, 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 pero si has jugado ¿Qué cosa, bro? ¿Has jugado en Norteamérica tú alguna vez? No, nunca ¿Qué me he jugado en Norteamérica? Nunca Yo en Brasil, boludo Yo en Norteamérica ¿Norteamérica? Ahí te va A mí me parece Brasil 200 No ¿Vos en Brasil tenés 353? Sí ¿Dónde vivís en Bolivia, hijo de puta? ¿Dónde vivís? Acá ¿En qué parte, boludo? ¿En la última facción del país? Está cayendo el mapa Ah, claro, boludo Buenos Aires, Rafael Calzada Eso ni me suena, boludo Y mirá que yo vivía en Buenos Aires ¿Cuántos megas tenés? ¿Medio megas? ¿Cuántos megas tenés? ¿Medio megas, boludo? Yeah, guacho Destructor Kevin ¿Qué me dices? ¿En Mongolia? Te dice Es una bosta, Destructor Vamos acá, boludo Ya fue Que nos borren la gaviota Bueno, ¿qué pasó? ¿No estás jugando más con Nikos? ¿Dejaste el DirecTV, PT? Nico, boludo ¿Brayan? ¿Brayan X? ¿Quién cayó conmigo acá? Un osito peludo ¡Luega, cabrudo, cabrudo! ¡Luega, cabrudo, cabrudo! Con razón te va Con razón te va como el culo, boludo Si tenés ese pin Estás al horno contra fritas, boludo Tengo un escudito, ¿eh? Con razón para dar Escucho un coco Ya lo agarre Agarra así, agarra Lo doy de la tripa, boludo Tengo un... Tengo un... ¿Dónde estás, hijo? No, me estás jodiendo No, 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 no No, no, no No te puedo creer, boludo ¿Qué querés? Vos con el lag que tenés Sos un hijo de... No, no juego más No, boludo Lo bloqueé por estúpido Dale, la concha, ahora te expulso Por pelotudo del grupo No, no juego más ¿Quién le gustó? ¿Alan o Mecanismo? No, ayer no le gustó nunca Yo tampoco Si, no te hagas el pelotudo No, no, no Buen día, no, no Buen día, no, no Buen día, no, no Buen día, no Buen día El error me cambiaba a Oceania, güey Y tengo 500 de ping No ¿Por qué no jugamos en Oceania? A ver qué pasa A ver, tíga A ver, tíga A ver en Oceanía, ¿cuánto hay? Brasil 87, Asia 313, Nord-Est 149, ojo, no tan mal, ¿eh? NA West 168, Europa 260, Oceanía 346. No me va tan mal a mí, ¿eh? Balacos. Tienes que mueva internet ya. Sí, boludo. Medio penteco. ¿Qué va? Nico, dale, boludo, ¿por qué no juegas más con el PT este? Vamos acá. Aceitoso árbol y dex. ¿Por qué siempre hago el paraguas, boludo? A ver si caigo más rápido. Sí, da, da. Uy, cayeron un par de canarios, te digo, ¿no? Están cantando. Ah, caíste acá arriba, ¿no? ¿Dónde estás, PT? Vos mirá, tenías SCAR, manco. Gracias por la SCAR de oro, manco. ¿Quién está acá? ¿Quién vino para acá? No, no, no. No tengo nada, ¿eh? ¿En serio? ¿Quién está acá conmigo en la casa? Creo que ya me lo escapé. Ah, y hay otro aquí. Dale, dale, mueve este, puta. ¿La mataste? Yo sí. No sé, mecanismo creo que tiene problema. Tengo una bufra con tirador arriba. Dale. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Eh, yo la abrí. ¿Dónde estás? Ven acá, ven acá. Ven, toma. Mecanismo no habla, boludo. Boludo, toma. ¿Qué me querés dar, boludo? Ah, gracias, PT. Uh, ¿quién cayó? No, sirve, boludo. No. Uh, atrás, atrás, atrás. Oh, fuck. Tommy, Tommy Mecher. Bueno, el nuevo SUV. Bueno, Tommy, gracias, papacho. Vamos. ¿Te moriste también? Sí, están luteando. Vino bien el motor. ¿Y si te vas solo, petro? Vale, vale. ¿Puedo poder tener? Yo estaba con 7, luego. Tengo 23, nada más, boludo. ¿Cuántas querés? Uh, tengo 3. Tengo 3. Vamos a romper los huevos Vamos dale, busca eso boludo Están ahí adelante ustedes en toda la construcción de arriba de la montaña Ah, se están yendo las maricas boludo Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Vamos a buscarlo, que se vaya toda la mierda ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿De arriba? ¿No? ¡Arriba! 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 Si, si, si Mira, mira, mira Dale, bajá puto ¡Bajo, bajo! ¡Bajo uno! Si, si, si No lo veo No, ¿te caíste? ¡No! Si, si, si Está rara Está rompiendo, está rompiendo, ¿no? No lo veo, no lo veo Atrás, atrás Mirá Nooo, de arriba boludo, dios mío, como me regale así boludo Hacelo a propósito Silencialo ¿Te equivocaste? Perdón Te equivocaste Dale Nico Vos me estás jodiendo Dale que justo Alan se quiere ir Venite a jugar con nosotros Dale hijo Si tenés un Mirá Sir es el rey Pero vos tenés un pin de mierda Necesito a alguien que nos ayude a cargar Hacelo Che Nico boludo ¿En serio me estás jodiendo boludo? Nico es un tarado Me estás jodiendo Nico Dale entramos Dale entramos Mirá tiró un corazoncito ese trolazo Mirá tiró un corazoncito ese trolazo Ahora me voy a comprar un corazoncito yo también No tengo pavos No tengo pavos Tengo 100 por la mierda ¡Eh! ¡Eh! ¡Jonathan! ¡Sien! ¡Nico! ¡Yo me voy a pagar un amigo! Sí pero no sé si Nico viene boludo Si no habla el Peti Vení Nico dale Este está peor que mi mujer boludo Hay que robarle el puto ¿Vamos acá? Nunca caímos acá Conducto carneta, 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 carneta ¿Ahí? ¿Dónde vamos? Acá la sienda de luz boludo Acá mirá ¿A dónde? Ah, donde abajo, abajo, en la fábrica está Ah, carneta, carneta Siete cofres ahí Sir, ¿dónde vas? Yo lo voy a seguir así Ah, ahí está, bueno, ahí lo vamos a decir Conducto espetecos No, es que como habían señalado ahí Sí, sí, perdón Uy, cayó alguien, cayó unos Cayó, cayó uno Caíste acá también boludo Hay que ir a buscarlos a los otros para que no agarre nada ¿Hay gente? ¿Qué es el audio? 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 ¿He se lo haitto así? curred ¿No? ¿Cuál ¿Qué es el audio? ¿Life? No, boludo, me quedé todo Estaba uno grande Bueno ¿Para quién? ¿Para mí? Para yo Gracias, sir Me cargaste de ver la gaviota ¿La gaviota? ¿La gaviota? ¿El canario? ¿La gaviota? ¿Nunca viste la gaviota esas que vuelan por el aire? Bueno, esa es la gaviota Imaginatelo Lo dejo a tu imaginación ¿Se entendiste? Ven, así es rápido Sí, porque cuando Atende Es pete Es pete 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 lo que voy a hacer en Alan todas las noches en mi casa Me viene a hacer un buen pete Ah, ¿de qué estáis? Ah, entonces sí, era eso Sí, era eso Pero nosotros lo usamos como... Buena, pete ¿Estás enojado en serio? ¿Estás enojado en serio, Nico? Sí, sí ¿Qué te ríes, boludo? ¿De qué se ríes, boludo? No entiendo el chiste Contámelos ¿Qué se ríes, boludo? ¿Esto cuál es la gracia, pelotudo? Uy, Dios mío ¿Qué pasó? ¿Reventó la bomba de Jim? ¿No está enojado en serio? Ey, yo también Hey, yo también Nico, jugaba Dices que está enojado Es un pete, boludo Agu, cambio ¿Qué onda, negros? Agu, ¿qué hace, papacho? Uy, SCAR Mirá lo que me estaba esperando acá Una SCAR H Uy Yo me vio pues No No, 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 no ¿Qué MIP? Que se vaya a lavar el culo tu amigo ¿Qué carajo me importa? Pará, ¿qué haces pelotudo? Terminá la partida y después te va, manco de miedo Si te vas a morir al toque Aguantá que nos peleemos y te morís Chavete hermano, me estás jodiendo Yo me voy a caer mi miedo pero voy a dejar de serlo Vete Aguantá terminar la partida y vas, decíle que te aguante Vale Nico, vení acá pelotudo, dejá de llorar Se fueron a la recontrabosta boludo Mirá, Sir está reventando árboles en el aire, lo acabo de ver Y se olvidaron a Scar eh, que petecos que son Vamos, que esta la ganamos, esta la ganamos, ala, dale, ponete las piedras Ganémosla y te vas feliz Porro, porro Acá está lleno de luz boludo, acá al lado, ¿porque no vinieron? Mirá, escudo gordo, alguien necesita Si, y este escudo, eso es un pete boludo Lo dejé, yo le dije que es un escudo grande ahí Ah, me lo llevo Me lo llevo Alguien está acá Y esos escudos chiquitos, también me lo llevo Ahí está Aquí está Allá te vas, a ver Arriba eh ¿Se murieron? Todavía no llego, Lacón Acá hay más escuditos ¿Lo levantaste? ¿Eh? ¿Lo levantaron? ¿A quién? ¿Alguien lleva botiquín o algo de eso? ¿Y escudo chico? ¿Y escudo gordo? Yo tengo escudo gordos Por los malos momentos, no se olviden Cada día que mi joystick recibe cada golpe Por pierdo, pierdo, mato ¿Qué dice? Pierdo, mato, te pocos Ah, estás hablando de Rajoy ¿Dónde? 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 No, está en relejo, Lacón De la lora Aquí para la zona, mirá dónde queda Hay que volver Hay que volver a la fábrica Dejalo ahí Lanzacanarios Bueno, estamos sobreviviendo Faltan 35 Vamos, Peti Esta es nuestra Vamos, sir 30 30 Pedíle ayuda a tu padre ¿Te quechai? 29 29 29, ¿vo? El culo te llueve ¿Te quechai? 27 27 ¿Voy? 26 ¿Te quechai? Ah, no, todavía no Sos un tonado, boludo A vos te trajeron de reidor oficial Acá hay una zoom Correte, gato Me estima que no hace nada Me estorbás Che, si alguien tiene una escopeta Yo tengo una corredera verde Si alguien tiene otra escopeta Yo canjeo Yo canjeo Le doy la corredera ¿Quiere una gri? ¿Quiere una gri? ¿Cuál gri? No, vale No, yo quiero la otra Acá ya luteamos todos Le digo Lleguen Mirá, boludo Luteamos todos las pelotas Acá hay balas ¿Qué ves de esa calera grande? Allá van Corredor Corrector de Mato re pocos Ah Ah, el corrector Sí, de verdad El corrector es una bosta Uy, está saliendo el sol Acá Va, el sol no Pero se está poniendo botería What the fuck What the fuck Otro gordo Mmm, delicioso Dale guacho No podemos perder Tengo un loot de la hostia Un botiquín Dos gordos Cuatro petecos Chiquete, en el puente ¿Dónde, dónde, dónde? ¿En el puente? En el puente Sí, en el puente Acabo de ver Ah, es que regla Ahí, la vi, la vi, la vi Está atrás de este árbol Está atrás de este árbol, ojo Ahí lo veo, lo veo Abajo uno Lo está reviviendo Vamos Bien ¿Qué? Muera, estas flauchas Ah, limpiaste hasta los huesos Venga, las balitas ¿Me jalar algo? Y mata algo, pete Dispare, pete Sí, disparaste al cielo Pero tú Che, cuando vos disparaste Boludo, llega el lunes Las balas Las conchas te armaron Alguien tiene muchas balas ¿Cuántas? No, no, yo también Tengo 92 Sí, le voy a seguro Bueno, acá se la razón Vamos, 14 Quedan 11 Diego Vamos Vamos 8 8 Vamos Vamos a hacer casa acá Vamos Vamos Sí, vamos a hacer una raza acá Nos vemos até el tarugue Señor Dale Ah, viene gente del puente ¿En serio? Vamos a hacer la mierda Están allá atrás del tractor Que uno le rolle Que tractor boludo El tractor ese está ahí con el puente Vamos, yo voy con CIR Yo voy con CIR Se tiraron para abajo, están abajo del puente No los veo todavía Abajo no están Abajo no están No los ve, no están Están atrás del auto Están atrás del auto No los veo ¿Dónde están boludo? ¿Arriba? Se los trago la tierra Yo creo que tendríamos que ir a esa montañita, ¿no? Pero vive una da, ¿verdad? Mirá esa casa allá ¡Acá están! ¡Acá están! Acá están, acá están 2.40, 2.40 donde estoy mirando Están acá esperándonos ¿Arriba la montaña? Acá, sí Guarda Están acá esperándonos Ah no, perdón Eran dos palos Me confundí Me confundí boludo Estos dos, pensé que eran estos dos caminos de chabones boludo Faltan 11 Faltan 11, 8 ¿Cuántos quedan? Mirá, Sir está en la loma del canario Ojo, Sir ¿Allá arriba los ves? ¿En la montaña? Mirá la montaña ¿La montaña la ves? Cuidado, es muy lejos para disparar Ten cuidado Uy, está, 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 está Acá de abajo hay uno, eh Guarda mecanismo Creo que hay uno acá Sí, sí, ojo mecanismo No gaste igual en chamangos Yo creo que tenemos que... Mirá allá arriba en la montaña ¿Los ves? ¿Alguien tiene franco para darle lo de la montaña allá? ¿Cómo te caíste, boludo? ¿Quién te dio? Tengo botiquín y tengo... No, 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 te digo yo Y tengo escudos Ah, escudos, mejor ¿Y Sir dónde estás? Estás allá arriba, Sir, boludo Tomá ¿Tenés escudo? ¿Tenés escudo? ¿Tenés escudo? ¿Tenés escudo? ¿Dónde está, pelotudo? ¿Dónde está, pelotudo? ¿Dónde está, pelotudo? ¿Te dejé dos escudos ahí? Sí, sí, sí Ahí arriba tenés uno, eh ¿Arriba? Sí, ahí hay uno, eh Me arrolló No escucho No escucho No escucho, Sir Uh, me franquearon Cuidado, 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 cuidado ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Alan, ¿lo mataste? Atá, atá Sí, lo mataste Bien, muerto ¿Quién disparó? Uh, pusieron una trampa ahí No, una trampa, una trampa Atá, atá, atá ¿Dónde? No está con un rifle, weón No está, ¿dónde? Ah, qué bueno, esto es lo que quiero Agarralo su escudito Ahí, agarra su escudito eso que hay Agarra, agarra ¿Lo agarraste? Sí, sí ¿Puedo dar alguno de la montaña? Cuidado, ¿no? Bueno, que hay más trampas Que no son mías, eh En esta... Instrucción De la montaña Habría que hacer mierda Ah, estuvo esta monzona nosotros Ahí baja uno en la montaña ¿Lo ves? Baja uno, baja uno Se tiró, se tiró, se tiró Chato, hermana Manqué mal Está acá, está, está en N Está en N Está abajo ahí Se tiró el pedato de ese Acá hay otra... Ah, no, mecanismo hizo esa Correte, Alan, sos un manco Va a ir al hidro, me parece, eh Se cayó Se cayó Dale, tirá misilo, boludo, que le voy a dar acá abajo Se cayó, se cayó abajo Ahí está el piso, uno Lo va a curar, lo va a curar Yo lo rollaría, boludo Falta uno Falta uno, eh Falta uno Falta uno Y este... Acá hay uno Acá hay uno en la planta, boludo En la planta estaba Bien, muerto Reime, guacho Guarda, guarda, guarda Estaba en la planta la rata Yo no pude pasar por la planta Al árbol Al árbol Rata Cuidado Sir, me reviví? O alguien que tenga vida Está acá, está acá, está guarda, guarda Está ahí, se está vendiendo por el lado del árbol, eh Ahí está, sí, eso Está ahí, está ahí Se está acercando uno, gateando Se está acercando ese Matale ese que... Se está por curar Lo va a curar el amigo Queda uno, queda uno, boludo Queda uno ¡Ganamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por fin! Sir, canario Por fin Una con el Sir Me dejaste en el piso, bastardo Adentro una planta ¡Qué foto es esta! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Chata! ¿Qué? Andaste a reventar por un perro Enzo, sacarías Antes de ayer empecé a subir... ¡Bio! ¡Bio! ¿Qué dice Enzo? Ok, gracias ¿Qué onda? ¡Pete cubuena! ¡Pete! Dale Leon Hola Crack Dale papito, yo también me voy a ir Gracias por estar Sir amigo mío Gracias bro Meca, yo me dormí también Que estoy desde la... No sé... Tengo el canario gastado ya Gracias Sir querido Un abrazo amigo del alma Cuídate mucho Buena Alan Andá a hacerte reventar los canarios ¿Qué dice acá? Hola Crack Hola Crack, yo tengo canal y subo Fortnite Me gustaría hacer unas partodas Ah, partodas ¿no? Partidas, muy bien Y con el calor si hablás no se escucha mucho con el mirador de un aspirador de todo Así como... Vi tu canal Enzo Y bueno, si das más contenido mejor y me suscribo Qué pete Bueno pete, gracias por estar ahí Gracias por estar ahí Hola Alan Buena Enzo Chau Enzo Agarrate de esta Ah, te cachai Ah, Enzo querido Gracias por estar ahí chicos, los quiero Y hasta la próxima Evil Chau Evil querido Chau papá Chau 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 babanas Chau pete, los amo Gracias por estar guachos Bauti, gracias por la suscripción Chau papi chulo Chau mi amor Cuídense